Muy buenas a todos chavales, soy Hugo de Estano por aquí y volvemos en un nuevo episodio en esta ocasión en Estamos en Directo, tanto en Youtube como en Stream. Chicos, espero que os mole Total Warhammer porque hoy chicos vamos a tener un montonazo de ellos. Espera que nos estamos dando doble, como no, como siempre pasa. Bueno, pues chicos, efectivamente estamos en las semifinales del torneo de Total War Warhammer. Esperad que avise para que empiece. Vale, estamos en las finales del torneo de Total War Warhammer 3, ya sabéis que es el Summer Championship, en el cual se deciden quiénes son los mejores jugadores del mundo. En esta ocasión estamos emitiendo desde mi canal, mi canal es Hugo de Estano, lo tenéis arriba por si os queréis animar y venir a verlo o suscribiros. Y bueno, pues efectivamente chicos, comienza la batalla. Chicos, dejadme que desactive aquí la imagen para que lo podáis ver como Dios manda. Y bueno, pues como podréis ver en la batalla de hoy, esta es la primera de las dos semifinales, es al mejor de tres. Vamos a ver la primera batalla en la cual se están enfrentando dos pedazos de jugadores, ¿vale? Tenemos por un lado a Ranger y por otro a Outer Region, dos jugadores coreanos que han logrado llegar en el torneo de mi canal a los primeros lugares. Están en las semifinales y efectivamente se van a enfrentar con un nivel brutal. Vais a ver a dos jugadores de los mejores que hay en el mundo de Total War Warhammer 3 y enfrentarse en una batalla en directo que va a ser una batalla de un nivelazo absoluto, chicos. Así que nada, antes que nada agradecerle a Creative Assembly por haber organizado el torneo, habernos permitido organizarlo. Ya sabéis que el ganador de mi torneo, del español, pues en este caso va a pasar a luchar contra todos aquellos de los ganadores de otros canales por un premio bastante jugoso que vais a ver en acción en breve, ¿no? Con las finales, la gran final del torneo con Creative Assembly. Pues chicos, como podéis ver, tenemos aquí todas las unidades listas. Dice, te sigo desde que tengo YouTube, dice Mario Ruiz. Muy buenas, bienvenido. Y bueno, pues efectivamente, como podréis ver, tenemos aquí todas las unidades preparadas. ¿Qué es lo que se ha sacado Ranger? Bueno, pues se ha sacado las glariosas diablillas de Slanes, por un lado, las tenemos por aquí. Unidades muy buenas a cuerpo a cuerpo, hacen un destrozo tremendo en las filas enemigas. Unidades de engendros, aguantan muy bien las líneas. Y después a Enkari como unidad especial general, que apoyará esas unidades en el combate. Si nos vamos al lado opuesto, encontramos a Corne. Y el ejército de Corne está compuesto por dos unidades aquí brutales, ¿vale? Son los cultistas de Corne. Tienen una capacidad de matar generales que no veas. Y lo acompaña, por supuesto, de más unidades de engendros de Corne. Y unidades aquí de guerreros del caos de Corne con armas dobles. Es decir, va preparado contra unidades grandes y lleva una línea frontal brutal con los engendros, ¿vale? Con lo cual, de esa manera, pretende resistir cualquier tipo de ataque o de unidad de composición de unidades enemigas que se pueda sacar Slanes. Yo creo que en la batalla esta, si tuviera que apostar, diría que la va a ganar a Uterrillo. ¿Por qué? Porque las unidades estas, bueno, todas las unidades de Corne son muy resistentes a las unidades de carros o caballería. Que es donde más fuerte es el ejército de Slanes. Con lo cual, Slanes está perdiendo gran parte de su ventaja en ese factor, ¿no? En su capacidad para enfrentarse al ejército de Corne. Básicamente, le hacen todo el counter, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal sale eso. Pero, a priori, yo apostaría, como os digo, por el ejército de Corne para poder ganar esta batalla. Pero, al final, la habilidad de los jugadores dice mucho. Y no siempre los counters funcionan de la mejor de las maneras. Nos dice, muy buenas al gran Lorugo, dice Valentín. Saludos desde México, nos manda Checo. Está todo el mundo por ahí. Y, bueno, pues, como podréis ver, lo que está ocurriendo es una guerra fría. La tierra de nadie, chicos. Nadie se atreve a iniciar la pelea. Los puntos aún no han pasado su cooldown, con lo cual mantenían las posiciones. Pero parece que Corne se atreve a dar un pasito más, ¿no? Mientras saca más unidades en la retaguardia de engendros de Corne. Ya sabéis, unidades indemoralizables. Capaces de parar a cualquier cosa que se les eche en cara. Mientras tanto, pisa el terreno, ¿vale? Y simplemente intenta presionar un poquito al ejército de Slane. Seguramente para calcular, a ver un poquito qué es lo que va a hacer. Que si se va a atrever a entrar en la zona. Si no se va a atrever, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y, efectivamente, inicia la retirada a Corne. Pues, simplemente lo ha tanteado. Ha visto que habían retirado. Con lo cual no lo va a empezar a perseguir. Y, bueno, pues, aguanta aquí. Ninguno de los dos lleva proyectiles. Con lo cual, el juego al final va a ser a cuerpo a cuerpo. Estas batallas son espectaculares. Cuando las veis aquí combatiendo todos. Y, bueno, pues, efectivamente, como os digo. Estamos en las semifinales del torneo del canal. 89 personas que se apuntaron. Para batirse en un duelo absolutamente desafiante. En un combate cuerpo a cuerpo. Que se va a resolver aquí. Súper épico. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Como podéis ver. Las gloriosas diablias de Slanes. Están hablando al franco izquierdo. Quizás buscando la bonificación de la altura. Y, de manera en espejo. Responde el ejército de Corne, ¿no? Acompañándoos siempre a la línea frontal. Igual que hace la inteligencia artificial. Buscando esos recovecos. En los cuales poder ocultarse. Para aprovechar cualquier pequeña ventaja. Que se pueda ofrecer. Ya sabéis. Que una ventaja de altura. Es una batalla ganada. Te da una bonificación de carga bastante interesante. Quedan 7 segundos. Para que se activen los puntos de captura. Como podéis ver. Tiene uno aquí a la espalda. Con lo cual le interesa. Ponerse en esta posición. Para asegurarse el de atrás. Y también parece ser. Para intentar ir a por delante. O bien usar los carros. Para capturar el otro. Como podéis ver. El ejército de Corne. También ha sacado ahora sí. Unidades aquí de Guerreros del Caos. Con lo cual. Al final los carros. Algo le pueden hacer a estos. Si. Inician una guerra contra ellos. O al menos. Si baitean a las unidades de engendros. Pues podrán hacer un daño. Bastante interesante. ¿Vale? Vamos a ver que pasa aquí. Efectivamente. Como podréis ver. Las unidades se están formando. Delante de Slanes. Y lo que noto aquí. Es que Corne. Está teniendo una formación. Bastante menos estructurada. Que la de Slanes. ¿Vale? Ahí ha hecho un pequeño tocadillo. Le ha tocado con la rueda del carro. A ver que hacía. Pero bueno. Efectivamente. Vamos a ver. Que es lo que pasa. Mientras tanto. Las unidades se están posicionando. A ver. Los tenemos a todos listos. Muy bien chicos. Pues nada. Efectivamente. Como podréis ver. El enemigo va a intentar arrasar con todo. Lo tiene bastante complicado. Yo creo que. Sigo manteniendo mi apuesta. Creo que el ejército de Corne. Va a tenerlo muchísimo más fácil. Que el ejército de Slanes. Slanes está buscando cargas. ¿Vale? Pero en este nivel de juego. La microgestión. Es muy buena en ambos bandos. ¿Vale? Entonces los ejendros le han frenado completamente la bonificación de carga. ¿Qué es lo que pasa? Los carros aún así pueden atravesar. ¿Vale? Entonces efectivamente. Está intentando hacer unas cuantas bajas en la infantería. Pero le sale rentable. Yo creo que no. ¿Vale? Los carros como podéis ver. Han perdido más vida de la que ha perdido la infantería. Y encima. Este tío. Les ha lanzado las hachas. Las está persiguiendo ahí para pillarlos. Y bueno. Pues efectivamente. La carga no sale rentable. ¿Vale? Corne. Como os digo. Lo tiene muy bien esto. Dice Mark. Que se apuntó. Pero. Que solo dimos para confirmar entre las 5 y las 6. Y que le parece muy poco. Es una hora. Y lo avisamos mil veces. O sea. Hice un vídeo avisándolo Mark. No te puedes escapar. O sea. Si no. Es fallo. Eso no. No te puedes. O sea. Quiero decir. Tuviste tiempo de sobra. Vamos. En todo caso. Chicos. Vamos a retirar aquí los carros. Vamos a entrar al punto de captura. Parece ser. Y bueno. Pues. Los puntos están live ya. O sea. Que como podéis ver. Ahora mismo. Corne. Ha asegurado uno de los puntos. Slanes. Está intentando usar sus carros. Yo sinceramente. En vez de ir a por este punto. Me iría por el otro. ¿Vale? Lo ha dejado medio abandonado. Tiene menos movilidad que el ejército de Slanes. Con lo cual. Yo creo que es una oportunidad maravillosa. Para que esos carros. Se vayan de ahí. Y aseguren el otro punto de captura. Y mientras tanto. Como podréis ver. Se han sacado por aquí unidades de caballería. Y estas caballerías serán capaces. Seguramente. De asegurar los flancos. Al enemigo a mantener a los mastines de Corne en esa zona. O bien a iniciarte por otro lado. En todo caso. El problema que está teniendo Slanes ahora mismo. Es que no. No tiene potencia de fuego. ¿Vale? No tiene potencia de cuerpo a cuerpo. Para poder reventar el ejército de Corne. Al final Corne. A donde va. Le echa. ¿Vale? Véis que intentó subir arriba. Para asegurar el punto de captura superior. Corne avanzó detrás. Y efectivamente. Pues le echó de la captura esta. Mientras tanto. Están lanzando aquí. Hechizos y contra bonificaciones. Pero bueno. Como podréis ver. Los engendros mueren muy rápido. Eso sí. La respuesta del hechizo ha sido brutal. Se ha llevado por delante a los guerreros del caos a toda velocidad. Y aunque Corne está intentando sacar aquí un poquito de todo. Lo va a pasar mal. Porque las unidades de Slanes son buenas en cuerpo a cuerpo. Sobre todo. En cuerpo a cuerpo mantenido. Con lo cual puede hacer mucho daño. Hay que tener cuidado con eso. ¿No? Nos manda saludos desde Uruguay. La presión de los jugadores debe ser muy grande. Sí. La presión que tenemos ya a estas alturas. En las semifinales. Tiene que ser brutal. ¿Vale? Y eso se nota. Cuando estás. Cuando estás jugando. Con lo cual eso a veces te provoca ciertos errores de gestión. ¿No? Como podréis ver ahora mismo. El ejército de Slanes. Contra todo pronóstico. Está logrando sacar la delantera. Y lo está haciendo gracias a los hechizos. Básicamente. Y ya que sus unidades. En cuerpo a cuerpo prolongado. Como os digo. Son muy efectivas. Corne sin embargo. Lo que tiene. Es un cuerpo a cuerpo muy tocho. O sea. Si Corne te entra con todo. Normalmente te rompe. Pero claro. Para eso necesita que no le rodees. Y efectivamente aquí. Como podéis ver. Unidades de gloriosas habilidades Slanes. Con un cuerpo a cuerpo brutal. Le han rodeado sus unidades. Y están empezando a romperlas por la espalda. Y la apuesta aquí por más tienes de Corne. Le ha salido bien en cierta manera. Y de hecho aquí sobre todo. Le ha logrado rodear a los carros de la demencia. Y de hecho Corne aquí. Este flanco lo está ganando. Y es un flanco importante. Porque hay mucha pasta metida aquí. Si bien la infantería esta. La está ganando Slanes. La cantidad de pasta que hay metida aquí. Es brutal. Uff. Aquí se ha hecho juego amigo a lo bestia. Pero también ha matado las unidades de Corne. A toda velocidad. Esto le ha salido muy muy bien a Slanes. Yo creo que el intercambio de unidades. Pero bueno. Como podéis ver aquí. Slanes ha perdido muchísima pasta. Corne no obstante gana en la zona más cara. Pero pierde a toda su infantería de cuerpo a cuerpo. Con lo cual ahora mismo está dependiendo de unidades de infantería. Que se están quedando solas. No solamente contra los engendros y las diablillas. Sino también potencialmente contra los carros. Que los podrían bajar a por ellas. La caballería de hecho. Entra por el flanco. Haciendo una carga brutal. Sacrificando así la captura del otro punto. Lo cual es arriesgado. Y daos cuenta que ahora mismo. El ejército de Corne está puntuando muchísimo. Daos cuenta que esto es una batalla de dominación. Y bueno. Pues efectivamente aquí lo que cuenta es. Quien captura más puntos. Quien puntúa más. ¿No? Y ahora mismo. El ejército de Corne sigue a la delantera. ¿Por qué? Porque mantuvo mucho tiempo este punto central. Eso sí. Como podréis ver aquí. Scarbran ha entrado. ¿Vale? Y cuando Scarbran entra. Las aguas apartan. Ha metido a Scarbran en todo el medio del ejército de Slanes. Vamos a ver qué pasa ahí. Porque como no tenga un hechizo para quitarse a toda esta infantería de encima. Yo hubiese guardado el de antes para ahora. Pero si no tiene un hechizo para quitarse a esta pelota de unidades de encima. Lo va a tener muy complicado. Para poder ganar y puntuar en esta partida. Vamos a ver qué es lo que ocurre. No obstante. Mientras tanto en la otra zona. Slanes está limitando unidades. Pero creo que es un error. No tiene que mantenerse tan cerca del spawn enemigo. Va a sufrir más bajas. Oh. Ahí viene. Ahí viene lo que os decía. Brutal. Se ha cargado un porrón de unidades de Corne. Cabe decir que no son suficientes. Aún. Se le están demoralizando muchas. Cuidado. Eso sí. Skarbrand viene cargado. Se ha puesto de mala leche. Ha perdido muchas unidades. Y bueno. Pues efectivamente está persiguiendo a Inkari. Lo que tiene que hacer urgentemente el ejército de Slanes. Lo que pasa es que tampoco le sobran unidades. Es capturar este punto de aquí. Necesita empezar a puntuar a toda leche. Porque lo hace el más rápido que el ejército de Corne. Que ya lleva un buen rato puntuando. O lo va a pasar muy mal. Veis que el ejército de Slanes está puntuando más realmente. Lleva más puntos por matar unidades. Pero aún así está perdiendo los puntos de captura. Las fichas de victoria no juegan ahora mismo en favor del ejército de Slanes. Y sin embargo en otras zonas le va muy bien. Por ejemplo aquí puede matar a esta unidad y capturar este punto. Pero tiene que concentrarse en eso. En la captura. No solo es matar. Es capturar y puntuar. He visto muchas partidas en las que con muy pocas unidades. Y en una partida que parece absolutamente perdida. No obstante ese jugador logra alzarse victoriosa. Dice ¿Con qué campaña empezarás Imperios Inmortales, Hugo? Pues aún no lo tengo decidido, Olivia. Lo tengo que pensar. Pregunta por aquí. Saludos desde Uruguay. Sí, ya ves. ¿Ha jugado Hugo? El torneo no. Yo el torneo no lo juego. Lo organizo. Estamos ahora mismo en el torneo que he organizado junto a Creative Assembly. Mira, esto yo no lo entiendo porque lo está haciendo. ¿Vale? Esto es un error de microgestión prácticamente seguro. Esta unidad de lanceros tiene que capturar esto. ¿Vale? Y si no lo captura lo que va a ocurrir es que se le va a venir abajo. O sea, va a perder un montonazo de puntos. Y necesita hacerlo urgentemente. Está intentando centrarse, por lo que estoy viendo aquí, el ejército de Slanes. En usar ese hechizo que está rotísimo. Mete muchísimo daño. En romper a las unidades de corne que tiene en este combate. ¿Vale? Entre ellos a Scarbran. El cual si pierde pues prácticamente ha perdido la partida. Pero está negligiendo los puntos de captura. Y creo que es un error. Porque es que podría ganar la partida muchísimo más fácilmente enviándole los lanceros. Que son cutres. No, tampoco lo necesita. Unos bárbaros aquí y otros aquí. Caltura los dos puntos y asegura la victoria. ¿Vale? Pero bueno, efectivamente lo que está apostando es por la eliminación de Scarbran. Si Scarbran cae en realidad lo van a tener bastante complicado para ganar. Pueden spamear más unidades de mastines y guerreros del caos. Pero las unidades de corne son muy caras. ¿Vale? Con lo cual si le matan unidades es muy difícil reponerlas. Y eso es muy complicado. Es donde tiene el punto débil. ¿No? ¿Alguien me puede decir cómo mejoró los gráficos de Napoleón Total War? Pues subiendo los gráficos al máximo. Simplemente eso. Bueno, pues como podemos ver aquí, chicos, el control aquí es absoluto. Ahora sí parece que se ha dado cuenta. Y está empezando a enviar bárbaros a la zona norte. Lo cual es una pera. Hoy los tenía antes al lado. Pero bueno, en esta otra zona... Ahí está. Bueno, obtiene la victoria. El jugador de corne se rinde y acepta esa derrota. Chicos, de buen evento, Hugo. Viva el imperio. Saludos de Tenerife. Muchos saludos, Alejandro, para Tenerife. Bueno, pues efectivamente, chicos, hemos visto ahí la primera batalla. GG para todos. Es al mejor de tres. O sea, que esta primera victoria no nos dice nada. Recordad que aún quedan otras dos batallas que tienen que librar para poder alzarse victoriosos. Vamos a poner esto por aquí para que no podáis ver y no se pueda filtrar la selección de ejércitos mientras la realizan. Y bueno, pues efectivamente, voy a avisarles de que pueden seguir con la segunda ronda. Ronda. A ver... Pues efectivamente, chicos. Tenemos aquí una victoria brutal del ejército de Ranger. Contra todo pronóstico. Porque sinceramente creo que Outer Region le hacía un counter bastante importante. Pero lo ha jugado muy bien. Esto es lo que demuestra. Juegas bien tus cartas. Puedes alzarte victorioso siempre prácticamente, ¿no? Entonces efectivamente ahí lo tenemos, chicos. Mientras tanto, los adversarios... El adversario tal se está preparando. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora mismo, chicos. Están preparando ahora mismo sus ejércitos. Y por ahora no veo que hayan hecho cambios sustanciales, ¿no? Lo vemos más o menos igual. Ahora veremos a ver qué es lo que ocurre realmente. Esto lo quitamos por aquí. Y ahí está. Perfecto, chicos. Pues nada, ha sido una batalla buena. Yo creo que lo ha jugado bastante bien. Creo que Ranger ha visto la oportunidad de ganar la partida simplemente por su render de su adversario. Creo, no obstante, que Corne podría haber incluso ganado la partida en este punto. Pero lo que ocurre con las unidades estas es que básicamente lo que tenemos es que una unidad de Guerreros del Caos de Corne vale 850. Y unas Diablillas valen 800. Y son bastante mejores cuando haces un combate prolongado. Sobre todo si le achetas con hechizos y tal, ¿no? Así que, qué interesante. El resto de streamers son internacionales, ¿no? Todos hispanohablantes. Solo hay dos streamers hispanohablantes, que somos el CAI y yo. Los demás son internacionales. Así que, efectivamente, en el torneo lo que vamos a ver es una preponderancia internacional. ¿Sabéis lo que he visto en el torneo español? Que es la parte española del torneo. Se puede apuntar todo el mundo a todos, ¿vale? Los españoles se pueden apuntar a los torneos de los streamers ingleses y los ingleses, o coreanos, y los ingleses se pueden apuntar a los streamers españoles, a los torneos españoles. Y, de hecho, los dos que tenemos aquí son coreanos. Lo que he notado es, y os lo voy a decir sinceramente, he notado un bajo nivel de los jugadores españoles. Yo no sé qué ha pasado ahí, pero, efectivamente, al principio ha ido más o menos bien. Pero, de repente, cuando se han empezado a enfrentar a los coreanos o a los ingleses estos, se los han ventilado a todos. No ha quedado ni uno, ¿eh? Todos los que tenemos son internacionales ahora mismo. No nos quedan españoles ni sudamericanos ni centroamericanos en el torneo. O sea, que se los han cargado a todos. Y yo creo que ha habido un fallo ahí de preparación. Porque a mí me hace gracia porque a veces que subo un vídeo, ¿no? Y ves el gameplay y la gente dice, ¡Joder, qué malos son! ¡Qué malos son! ¡Yo lo hago mejor! Y después, los torneos caen con los primeros los españoles, ¿eh? ¡Cuidado! Pero bueno, efectivamente, los que preguntáis, yo no he participado. Yo soy el organizador, o sea, que no participo. El premio ahora mismo, el SAC Mejang, es doble, ¿vale? Por un lado, el ganador de mi torneo y el de cada uno de los otros siete youtubers que están haciendo el torneo, va a recibir acceso anticipado a la beta de Immortal Empires. Y podrán acceder a la gran final, la cual lo organiza Creative Assembly directamente. Y esa gran final se librará con Immortal Empires. Y además, los ganadores recibirán, creo que el primero era 1.500 dólares, perdón, libras. El segundo, 1.000 libras y el tercero, 500 libras. O sea, que es una cantidad de dinero importante, ¿vale? O sea, se ha apostado ahí por hacer este torneo de Total War. Unos premios bastante gordos que no se habían hecho nunca hasta ahora. Bueno, como podréis ver, las facciones han cambiado. En esta ocasión vamos a ver a los Reinos Ogros contra Nargel. Ranger lleva aquí una facción muy fuerte. Los Reinos Ogros están fuertes de narices. Vamos a ver qué tal juega Outer Reunion con Nargel. Aquí estamos viendo a veces que las facciones que creemos que van a hacer counter resultan después que son las que pierden. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Dice, ¿podrías hacer un análisis de los errores cometidos por jugadores de habla hispana? Pues tendría que hacerlo, Damián. Voy a pedir las repeticiones, pero... Pero ha habido auténticas masagres, ¿eh? Ha habido auténticas masagres en la partida. O sea, la partida ha durado muy poquito, ¿eh? O sea, yo creo que... No sé si es que falta preparación o qué. Hostia, no os puedo enseñar el ejército, pero... Es curioso este ejército, ¿eh? ¿Qué coño es esto? ¡Ostras, chaval! Lo vais a flipar con este ejército, ¿eh? Lo vais a flipar con los Reinos Ogros. ¡Madre mía, tú! ¡Qué brutalidad, tú! Vale, eh... Bueno, va a ser un ejército cuanto menos curioso. Y el de Nargel... El de Nargel es curioso también. ¿Sabéis lo que pasa? Que van a ganar los Reinos Ogros. Os lo voy a decir con casi total seguridad esta ocasión, ¿eh? Casi total seguridad. Van a ganar los Reinos Ogros por la composición del ejército. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eh... De nada, Damián. Un saludo. Fíjate que hay gente aquí en España que no les gusta el modo dominación. Eh... Espera, tengo que borrar el comentario porque estamos... Hijo, estamos en directo. No podemos poner esos comentarios. Espera, te voy a desactivar el chat. Porque... O sea, no en YouTube, pero que no se vea en público. No, hay que controlar la educación de los comentarios, hijo. Que... Vamos a ver. El... Efectivamente hay mucha gente en España que no les gusta... Que no les gusta el modo dominación. Eh... No entiendo muy bien por qué. Porque es un modo, yo creo, para batallas competitivas es mejor que el tradicional. Si quieres batallas competitivas, ¿eh? Si lo que quieres es batallas por diversión, el modo tradicional es mejor. Pero este es un modo con un componente táctico muchísimo más grande que el que tiene una batalla normal. Y lo digo yo que no es que lo juegue especialmente. Pero sí lo es. O sea, es objetivamente mucho más táctico. Y da mucho más competitividad, estilo... Eh... Lo que entendemos como juego competitivo online y sports de lo que da el juego normal, ¿no? O sea, que efectivamente. Bueno. Pues chicos. Eh... Interesante, ¿eh? Un spoiler que os he hecho. Ejércitos muy, muy interesantes. Los reinos otros llevan un ejército de la leche. Lo está cambiando constantemente. Estamos esperando eso para empezar. Eh... Está decidiendo a ver qué es lo que va a sacar. Daos cuenta que si gana esta batalla Ranger, pasa directamente a la final. ¿Vale? O sea, que... Que puede ser muy interesante. Puede ocurrir que la pierda. En cuyo caso tendremos una tercera batalla. Es al mejor de tres. ¿Vale? Entonces a ver qué pasa. Eh... Dice Mari Rui. Es mi ídolo. ¡Ja, ja, ja! Un saludo, Mari. Los coreanos son muy buenos. Sí, efectivamente. El salameyang es... Son muy buenos en los videojuegos. Y... Y... Tienen... Y los juegos de estrategia no son menos. Tienen un buen componente táctico. Y una buena visión de juego. Que yo creo que... Que juega a su favor en esto, ¿no? Hombre, Alucard. Bienvenido. Y ahora están. Bueno, pues vamos a ver. Eh... Está Ranger aún decidiendo los últimos retoques a su ejército. Está haciendo unos cambios. Los deshace. Los vuelve a hacer. Está nervioso. Se le ve nervioso. Está decidiendo qué es lo que saca. Acaba de eliminar otra unidad. Eh... La ha vuelto a poner. Y ha cuadrado el ejército. Que le sobra solo 8 de pasta, ¿eh? Está esto al límite. El ejército de Nargel... Yo lo veo muy bueno. Lo veo muy bueno también. Pero tiene un problema. Y ahora os lo voy a explicar cuando empecemos la partida, ¿vale? Ahí está. Comienza la partida. Vale. Vamos a quitar esto. Y listo. Vale, chicos. Mirad. Lo que está ocurriendo en el ejército de Nargel y de Reinos Ogros. Es que el ejército de Nargel ha sacado una brutalidad... Bueno. Para los que no lo sepáis. Esto funciona con ejércitos de reserva, ¿vale? En el modo dominación. Es decir. Sacan su ejército principal. Que es este que veis. Y luego pueden ir invocando unidades. Entonces. Según vayas puntuando. Vas invocando más y más unidades. Lo que ocurre es doble. Por un lado. Nargel tiene un problema. Que es la velocidad. ¿Vale? No le juega tan mal al principio. Porque puede llegar al punto y capturarlo. ¿Vale? Con lo cual. Bien. Pueden avanzar y capturarlo tranquilamente. Porque tienes un cooldown al principio. Pero tiene un grave problema. Primero. No tiene proyectiles. Y segundo. Sus unidades son caras de narices. Es decir. Lo que puede ocurrir aquí. Y lo que va a ocurrir. De hecho. Es que Nargel se va a quedar. Sin poder sacar unidades. Mucho antes de lo que lo van a hacer los Reinos Ogros. La cuestión es ver. Si los Ogros Toros. Son capaces de ganar el uno para uno. Contra las unidades de Nargel. ¿Y por qué lo digo? Porque los Reinos Ogros se han sacado una brutalidad en el ejército de reserva de Ogros Toros. Unidades básicas que solo valen 650. Y las unidades de Nargel son mucho más caras. No solo eso. Sino que los engendros. Que es lo que más se ha sacado. Valen 1000. Con lo cual. Efectivamente sacar eso le va a salir carísimo. Yo no sé si va a puntuar lo suficiente. Como para poder spamearlos. La suficiente cantidad. Como para plantar cara a los números que pueden sacar los Reinos Ogros. ¿Vale? Entonces vamos a ver eso que es lo que ocurre. Pero ya os digo que yo apostaría por los Reinos Ogros. Igual me vuelvo a equivocar. Pero bueno. Vamos a hacer una apuesta. Yo creo bastante clara. Buenas Hugo por fin de vídeo en directo. Muy buenas Mario. Chicos para lo que no sepáis. Estamos ahora mismo en directo. Tanto en Youtube como en Steam. ¿Vale? En Steam estamos emitiendo también en directo. Si os vais a la página de Total Warhammer 3. A la página de la tienda. Me veréis ahí emitiendo en la parte de arriba. ¿Vale? Estoy creando un juego de Star Wars. Se titula Star Wars Dominio. Bueno, pruébalo para móvil. Ah, pues mola. Bueno, vamos a ver que chicos que pasa aquí. Dice posiblemente caen los Reinos Ogros porque la facción de Nargel es la peor de todas. Y no han tenido ninguna unidad que perfora armadura y coraza. Solo sirve esa facción para tanquear. Sí, yo opino igual. ¿Vale? Creo que va a ser el caso. Pero, bueno, además estos llevan proyectiles, ¿sabes? O sea, es que con los proyectiles de los Reinos Ogros le pueden destrozar a las unidades de Nargel, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre por ahí, ¿vale? Pero no os fiéis mucho porque son jugadores de muy alto nivel y te pueden sorprender, ¿no? En todo caso, ¿qué han hecho los Reinos Ogros? Avanzar, aprovechando su velocidad, se han metido aquí directamente la captura. Y además están usando al Escupe Hierros. El Escupe Hierros es una unidad que a mí me parece que está rotísima, ¿vale? Y creo que le hicieron cambios. No sé si la nerfearon en el último parche. Pero me parece que es probablemente la mejor unidad del juego. ¿Por qué? Porque es una unidad que te destroza proyectiles. O sea, lo que mete es absurdo. Y además también te destroza cuerpo a cuerpo. Es una cosa cuanto menos curiosa, ¿no? De hecho, mira qué distancia la está poniendo, ¿eh? Esto en cualquier juego sería un suicidio. ¿Qué es lo que pasa? El ejército de Nargel es muy lento. Con lo cual, lo único que puede hacer, claro, es correr a por ella. Pero es que si corre a por ella, el Escupe Hierros corre más. Con lo cual se puede echar para atrás y seguir corriendo. Así de claro, ¿no? Corre muchísimo. Es que tiene todo esta unidad. Mete muchísimo, corre muchísimo y tiene alcance. Con lo cual, hay que tener un cuidado brutal. Mirad lo que está metiéndole a las unidades de Nargel y eso dentro del bosque, ¿eh? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero bueno, efectivamente, como podéis ver, están posicionando sus proyectiles por aquí. Y tratando de eliminar a las unidades que están dentro del bosque. Las unidades del bosque están ahí aprovechando la defensa que este les otorga. Y bueno, sacándose por aquí unidades de sapos. Pero por muchos sapos y tal que se saquen, el cañón este es que te puede hacer un destrozo. Es que yo creo, tengo absoluta confianza en que este cañón lo puede sacar tranquilamente del combate y que no pase absolutamente nada. Fijaos que está intentando eso sí retirarse ahora. Porque con las manadas de colmillos, los tiradores estos. ¿Por qué? Porque los sapos son lentos de narices pero tampoco son unidades de infantería. Con lo cual te pueden llegar, ¿vale? Tienen 59 de velocidad y estos otros tienen 54. Con lo cual, al final, tarde o temprano llegarían. Pero claro, fijaos el daño que le mete un cañonazo de escupehierros. O sea, es una cosa brutal, ¿vale? Absolutamente brutal. Y lo que le está ocurriendo a Nargel es que lo está jugando como si esto no fuera una batalla de dominación. Se está metiendo dentro del bosque. Para, bueno, pues aprovechar la defensa del bosque contra la artillería y tal. Pero claro, eso le supone que va a perder este punto de captura a ese y este. Porque, bueno, salvo que hay que ir aquí corriendo ahora mismo. Y cuidado, porque los reinos ogros, que es lo que están haciendo, es para mear unidades, ¿no? Siguen invocando más y más y más unidades de ogros toro por otro lado con armas dobles para hacer muchísimo daño. Y unidades de colmillos de sable que también pueden aprovechar para destrozar la movilidad de los ejércitos enemigos, ¿no? Entonces, Nargel lo que tiene que hacer es rápidamente asegurar los puntos, asegurar este punto por lo menos. Y usar, si puede, unidades de aéreas para hostigar a las unidades que hay aquí. El problema que tiene es que, claro, tiene sueltafuegos, que lo que puede hacer es hostigarla hasta la muerte a disparos. Y además tiene un problema, que es que, bueno, pues no puede llegar arriba, ¿no? Bueno, puede enviar una unidad, pero claro, este ejército se puede seguir retirando y matando a distancia. Los reinos ogros, no obstante, tampoco son intocables, ¿vale? Tienen un problema muy grave. Y es que lo único que pueden sacar aquí para la captura realmente son estas unidades de aquí. O sea, los toros, toros, estos los pueden meter a romper el cuerpo a cuerpo de Nargel. Pero claro, Nargel te puede sacar a los nurgletes, cortarte las cargas, invocarte más unidades, meterte hechizos de envenenamiento. O sea que el cuerpo a cuerpo, como os digo, no está del todo claro, ¿vale? Lo puede ganar cualquiera de las dos facciones. Ahora mismo, ¿qué es lo que está ganando? Bueno, pues como podréis ver, el ejército enemigo, es decir, Nargel, está capturando. Y con un ejército que a priori es muy inferior, vamos a ver qué es lo que puede hacer. Lo mismo ha ocurrido antes con Korne, y Korne ha sorprendido, ¿eh? Que parecía, perdón, y Slanes ha sorprendido. Parecía que Korne lo tenía ganado y no ha sido el caso. Los sapos, como podréis ver, se están demoralizando. Están en un combate en el cual deberían tener ganado, pero el problema que tienen es que tienen un rodeo. Por estos otros toros y por esto, que detecta que hay un rodeo. Además de las unidades putrecillas estas de Tramperos Noblar, pues todo esto está sumando, ¿no? En esta otra zona, como podréis ver, los proyectiles están volando a diestros y siniestros. Los gloriosos portadores de la PA están disparando desde la retaguardia e intentando reventarse esas unidades. Nicolás nos manda saludos de Argentina, un saludo. Dice, para este juego hace falta un PC de la NASA. Nah, tampoco es tanto. Tampoco pide tanto este juego. Y bueno, pues efectivamente, como podréis ver, la formación de los reinos ogros se está viniendo abajo. Nargel está pushando muy bien, ¿vale? Y hay una cosa que está haciendo muy bien, que es el flujo constante de unidades. Según avanza, se saca más, ¿vale? Entonces, la diferencia y la victoria de Nargel reside exclusivamente en tener la superioridad numérica. Y los reinos ogros han hecho una cosa muy mal. Que ha sido el sacrificar sus unidades de caballería. Esto es básicamente las manadas de colmillos de sable. Antes de meter a sus unidades de ogros toro. Los ogros toros tenían que coger el frontal. Y después enviar a estas unidades a rodear. Al hacerlo al revés, le ha supuesto un coste muy, muy elevado en bajas, ¿vale? Pero aún así, ojo, cuidado, porque hay zonas en las que está ganando, como en esta, ¿no? Con lo cual la cosa no está clara del todo y como podéis ver, reinos ogros con sus hechizos pueden ir destrozando a las unidades que se encuentran en combate. Poco a poco, los hechizos van haciendo mella y bajando las unidades de Nargel. Pero claro, Nargel lo que tiene de ventaja es que puede sacar unidades cuando va por delante. Entonces, ahora mismo está pudiendo sacarlas poco a poco. Pero de nuevo, el problema que tiene es lo que os había dicho antes. Las unidades que puede sacar le valen mil de pasta. Con lo cual, por cada unidad que se saca Nargel, el ejército de los reinos ogros se puede sacar casi dos. Con lo cual, básicamente está en un problema de dos a uno. Es lo mismo que le ocurría a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Por cada unidad que se podía sacar Japón de barcos, Estados Unidos le producía tres. Con lo cual, efectivamente, le está ocurriendo eso, ¿no? Bueno, de todas maneras, las unidades de sapos rodean aquí a las unidades de ogros toro. Y bueno, pues efectivamente, entran los otros por el flanco de volver al rodeo. La cosa no va del todo bien para los ogros toro, los cuales se están plamando bastante rápido. El rodeo entre gendros de Nargel y ogros toro, perdón, y los sapos les ha salido bastante regular. Y en esta zona, como podéis ver, pues las unidades de refuerzo de los reinos ogros parece que por fin están logrando sobreponerse al ejército de Nargel. Esta es una batalla bastante más cercana que la anterior, ¿vale? Como lo podéis ver, están llegando aquí las unidades a pillar el punto de captura, expulsando de esta manera a las unidades de Nargel que están logrando aquí resistir. Los portadores de la plaga están empezando a caer, pero ojo, cuidado, porque llegan unidades de engendros. Y los engendros, ya sabéis, son excepcionalmente buenos y encima de indemoralizables. Con lo cual, si logran devolver el rodeo sin que les maten las unidades de sueltafuegos, la batalla puede dar un giro inesperado en esta zona. Sin embargo, en el centro ahora mismo la cosa está absolutamente equilibrada. Los reinos ogros están ganando, bueno, sí, no he equilibrado tampoco. Los reinos ogros en esta zona la ganan, esta también yo creo que la van a ganar y esta zona central también. O sea que lo que parecía que Nargel estaba empezando a arrasar toda esa zona, efectivamente ha acabado con una desbandada. Las unidades de Nargel están empezando a venirse abajo. Y aquí en este otro lado ha intentado asegurar también, pero claro, el que mucho abarca poco aprieta, dice el dicho. Y eso es exactamente lo que le está ocurriendo, ¿no? Las unidades de Nargel son muy caras, entonces no puede optar a defender 3 puntos, porque por cada unidad que tiene los reinos ogros le sacan 3. Lo que tiene que optar es a defender 2 puntos con unidades de mucha calidad y hacerse fuerte en ellos. Lo que pasa es que no le están dejando. Por un lado, porque los hechizos le han hecho mucha mella en las unidades que estaban en el frente. Hostia, lo que han perdido estos por el hechizo de estos, chaval. Madre mía. Y después, por otro lado, porque los reinos ogros, como os digo, pueden sacar muchísimas unidades, con lo cual rápidamente le pueden sobreponer en varias zonas. De todas maneras, el juego está ahí, ¿vale? Y como podéis ver, el tira y afloja este que están haciendo las unidades de Nargel está logrando que mantenga este punto, ¿no? A pesar de estar sacrificando y perdiendo muchas unidades en el centro de batalla. Y los reinos ogros hacen rodeos a diastro y siniestro y eliminando a los gruesos portales de la paga. Pero en otras zonas, Nargel logra aguantar, aunque sea contra todo pronóstico, gracias a los cultistas, ¿no? Los cuales, bueno, pues nos han metido aquí a saco, efectivamente, con sus pústulas y asquerosas gancrenas, están logrando destrozar las unidades enemigas que están en cuerpo a cuerpo. Dice, esa artillería está cargando con todo, el plan de batalla de los reinos ogros. Sí, sí, sí. Los reinos ogros han logrado hacer muchísimo daño. Pero, claro, dependen completamente de esa artillería. La artillería del escupehierros se ha cargado ahora mismo a 123 unidades. Y daos cuenta que eso es una barbaridad, porque estamos con pocas unidades en estas batallas, ¿no? Y, además, son unidades monstruosas. Pero, claro, por supuesto, Nargel no lo va a permitir. Y ha enviado a su heraldo a empezar a perseguir a la artillería. Lo que pasa es que lo que tardas en matar a estas artillerías es brutal. Con lo cual, simplemente la puede mantener paseándose y, de esta manera, disparando, haciendo daño sin siquiera exponerse. En la zona superior del campo de batalla, como podréis ver, los ogros toro están logrando reventar a las unidades de engendros de Nargel que estaban intentando defender la zona superior. Lo mismo le ocurre por aquí con los sapos que habían rodeado y los protagos de la plaga van a empezar a caer en breve. Simplemente por cuestiones de superioridad numérica. Nargel, sin embargo, se está agarrando con uñas y dientes a resistir con los dos puntos estos. La cosa, no obstante, no está tan clara. Como podéis ver, de vez en cuando las manadas de colmillos de sable interceptan y capturan los puntos. Por desgracia, los colmillos de sable interceptos no tienen bonificación contra grande y, por lo tanto, los engendros se los pueden ventilar con más o menos suma facilidad. Y, efectivamente, los está eliminando. Estamos ahora mismo en la semifinal, ¿vale? En la primera de las dos semifinales, en la segunda ronda. La partida anterior, si no recuerdo mal, ganó a Uterrillo. Con lo cual, si en esta se alza victorioso también, logrará obtener la victoria absoluta y pasar a la final. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Porque la cosa no está tan clara y, de hecho, parece que los reinos ogros pueden hacerse victoriosos. Sobre todo porque han logrado eliminar a todas las unidades de Nargel de este punto, ¿vale? Y ahora mismo Nargel no tiene puntos para sacarse más unidades. Con lo cual, ahora puede cargar vuestra barjo, hacer la carga de los rojiden y eliminarlos de este punto de captura, asegurando el parasí. Pero cuidado, porque hay un riesgo aquí no calculado y es que el ejército de Nargel tiene ahora mismo 4.000 puntos, básicamente, de captura. Con lo cual, solo le quedan 1.000 y puede acabar capturando todo antes de que el ejército se le venga abajo, ¿vale? Eso es básicamente la clave de su ejército. Son unidades de mucha calidad que permiten asegurar puntos con relativa facilidad. Y, bueno, pues aunque los reinos ogros puedan spamear más unidades e irlos capturando, si Nargel logra resistir en ellas, pues efectivamente, bueno, pues con estos hechizos y fallos de microgestión los está aprovechando muy bien y, bueno, eso le permite subsistir en puntos y efectivamente ir puntuando pues más rápido de lo que lo está haciendo ahora mismo el ejército de los dinosauros. Bueno, no tanto. Bueno, sí, sí, ahora sí. Los dinosauros están haciendo 5 puntos y Nargel 0, ¿vale? O sea que vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Lo único que está capturando es por daño, ¿no? El daño también hace puntos de captura. Bueno, pues efectivamente, como podéis ver aquí, los reinos ogros han recuperado la zona. En esta otra zona, Nargel lo tiene prácticamente asegurado. Con mucha dificultad, los reinos ogros a lo mejor se hacen una muy buena carrera aquí. Pueden igual desigualarlo, pero lo veo muy difícil. Dependería de un hechizo que pudiese mentirarse todo esto. 4.500 puntos. Estamos a punto de ver el final de esta batalla de mala manera, además. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. De vez en 4% es posible que el directo se os pide, si es así, actualizadlo. Eso ocurre esencialmente porque estamos emitiendo a través de un programa de restream para poder emitir en Steam y en YouTube a la vez. Uff, otro píletazo. Ahí está. Está pegando muy bien con los hechizos, ¿eh? Lo que pasa es que Nargel es especialmente resistente a los hechizos. Y bueno, pues efectivamente no le está logrando expulsar del punto de captura. Lo está pasando muy mal el ejército de los reinos ogros para poder eliminarle. Y eso a pesar de que puede spamear muchísimas más unidades. Pero claro, eso también le cuesta más puntos cuando se las matan. Y mientras tanto Nargel, que había aprovechado para acumular unos cuantos puntos, está sacando ahora más unidades de engendros y sapos que llegan por la retaguardia. Con lo cual, si esto llega al punto de captura, desde luego los reinos ogros van a caer sorprendiéndonos una vez más por su capacidad de gestión en batalla. Porque era un ejército que prácticamente era... O sea, quiero decir, el ejército de los reinos ogros era imposible que perdieras aquí contra el ejército de Nargel. Lo que pasa es que un jugador con muy bueno conocimiento de los conceptos y los puntos de captura y tal, te lo puede ganar. Y efectivamente es lo que parece que está ocurriendo con el ejército de Nargel, ¿no? A pesar de ir en una inferioridad numérica brutal, pues simplemente aprovechando la pérdida de las unidades de manadas de colmillos de sable al principio de la partida, pues ha logrado recuperar las capturas. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ahora mismo se ha dado la vuelta. El ejército de los reinos ogros de repente empieza a capturar a 10 puntos sobre segundo, mientras que el ejército de Nargel no tiene absolutamente nada. Pero ha habido un fallo. Los reinos ogros nos han dejado una sola unidad aquí, aunque sea para defender la cuesta. Con lo cual, si ahora mismo una de las unidades de Nargel sube, puede empezar a puntuar y obtener una victoria sobre el ejército de los reinos ogros. Vamos a ver, porque la cosa está más tensa que el día que olvidé sentarme. Esto es brutal, efectivamente. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque de nuevo los reinos ogros han exterminado aquí al ejército de Nargel. ¡Ojo! ¡Ojo cómo ha reaccionado! Muy bien visto, los reinos ogros envían por aquí a sus unidades de ogros toro, evitando así cualquier posibilidad de captura de este punto. Vienen unidades, lo que tienen que hacer es interceptarlas, evitar que estas puedan entrar en el punto de captura. Pero claro, este está haciendo lo mismo por abajo, ¿vale? Está intentando, como sea, Nargel pisar el punto. Lo único que necesita es pisarlo para empezar a puntuar. Pero claro, además tiene que pisarlo antes de que el enemigo tenga más de 4815 puntos. Porque en el momento en que estén igualados, el ejército de reinos ogros por narices va a ganar, ¿vale? Así que efectivamente la cosa está muy, muy, muy cercana. Dice, Nargel ha capturado rápido y sabiendo que puede aguantar más tiempo los puntos ha aprovechado. Sí, sí, pero ahora se está dando la vuelta, cuidado, ¿eh? Porque si aquí Nargel no logra aguantar este punto, que no lo va a hacer, y en esta zona de aquí los reinos ogros le paran la captura al menos durante 800 puntos más, el ejército de los reinos ogros va a ganar la partida, ¿vale? Necesita esas dos condiciones. Aguantar el combate aquí en esta zona, mantener este punto y evitar que el enemigo pise este área antes de que tenga 4815. Y ojo, porque la puede remontar. Y la está remontando. Le falta nada de puntos, ¿eh? Está enviando hasta el general aquí a lo loco, pero da igual. Porque mientras más unidades hayan en la zona, eso decide quién captura el área, ¿no? Y efectivamente las unidades que tiene aquí ahora mismo... Uf, 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 uf. Está ahí volando, ¿eh? Está ahí volando, han pisado los sapos. Han pisado los sapos, cuidado, ¿eh? Han pisado los sapos, mucho cuidado, porque te pueden desigualar la batalla. Tiene urgentemente los reinos ogros que meter más unidades en este punto. Aunque pierda la zona... Bueno, esta no la puede perder, pero aunque tenga que sacrificarlas en la subida, tiene que pisarlo, ¿vale? Hasta que esto esté a 4800. Cuando eso ocurra, ha logrado obtener la victoria. Ojo, porque también le cortan la otra. Cuidado, que esto da más vueltas que un tío vivo. Ojo que esto, que le ha cortado la otra captura. ¿Qué está pasando ahora mismo? Cero puntos los dos. Están los dos anclados. El primero que consiga una captura extra, gana. Han ganado los reinos ogros. Ahí lo tenéis, chicos, por tiempo. Victoria de los reinos ogros, brutal. Una victoria absolutamente tremenda. A lo largo de lanzarse victorioso cuando parecía que iba a caer derrotado. Y, efectivamente, cumple nuestro pronóstico a pesar de los errores de microgestión. Logran a hacerse victoriosos los reinos ogros en muy, muy buena maniobra. Y dándole la victoria, sí, por supuesto, a Rager. El cual se alza victorioso, se disuelve la partida. Y ahora vamos a esperar a la siguiente partida. Así que, chicos, dame un segundo. Porque vamos a pasar al disco en un momento. Para ver qué es lo que está ocurriendo. Y cuál es la partida que vamos a jugar ahora. Vale. Vamos a ver dónde está la otra sala. Tenemos a Rager este. Muy bien, chicos. ¿Sabes dónde está el otro equipo? A ver dónde están los otros. Vamos a ver, chicos. El otro equipo no dijo nada. Vale, vamos a ver con ellos. Gracias. Vale, pues, chicos. Pasa Rager a la siguiente ronda. Y ahora mismo, pues, me falta un equipo. No sé dónde están metidos. Vamos a buscarlos, espera. A ver qué le busca aquí en un segundo. Tenemos, tenemos, aquí está. Alfredino y Sifos. Me muteo si no vais aquí en Corea, ¿no? Match of the Earth. Vale, pues, chicos. Paso al segundo canal. Estoy esperando a ver si aparecen. No sé dónde están metidos. Vamos a buscarlos. A ver qué les escriba. Ta, 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 ta. ¿Dónde lo tengo, tío? Hablé antes con él, pero no sé dónde le dejé el chat. Aquí está, Alfredino. Vale. Perfecto, chicos. Pues nada, les he avisado de que vengan para acá. Los tenemos ahora entrando, me imagino. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora tenemos a Alfredino que se va a enfrentar. Espérate que os lo mire. Dame un segundo. Se va a enfrentar a Alfredino contra Sifos, ¿vale? Os voy a enseñar, de hecho, un segundo, el bracket para que podáis ver cómo va la cosa. Vamos a poner pantalla uno aquí. A ver, ahí está. Vale, pues, como podréis ver, los inscritos los tenemos por aquí. Vale. Son todos estos han jugado. Y, efectivamente, como podréis ver, han ido pasando de rondas hasta llegar a donde estamos ahora. Que es aquí, en las semifinales. El ganador de la semifinal esta que tenemos ahora es el que se proclamará competidor contra Ranger. Que es el que va a entrar aquí en la final, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Pero, efectivamente, ha habido un avance bastante sustancioso en las batallas estas. Bueno, pues, no sé dónde se me han metido los otros semifinalistas, chicos. No sé dónde se me han metido. Bueno. Pues, si no aparecen en 10 minutos, los tendré que descalificar. Porque es que no sé dónde se han metido, tío. ¿Les he avisado que tenían que estar? Muy interesante esto. Vale, espera. Me dicen que no se ve. Vale, vale. Aquí lo vais a ver. Ahora sí lo veis. Bueno. Aquí lo tenéis. Todos estos son los personajes que se apuntaron. Ahí veis los nombres para que veáis quiénes son los jugadores. Y, efectivamente, hemos tenido un porronazo de jugadores participantes. Ahí lo veis. El hall de la fama, chicos. Para que sepáis dónde ha quedado cada uno. Ha sido, la verdad, un torneo bastante disputado, ¿eh? O sea, no creáis que ha habido batallas fáciles. Bueno, alguna más ha que he visto. Alguna sí que he visto. Pero, en general, han sido batallas bastante disputadas. Han estado cerca y tal. La dominación es lo que tiene, ¿no? O sea, en general, si más o menos tienes un poco de manos, es difícil que haya una masacre. Vale. A ver, ya me dicen que está la batalla. Dame un segundo. Sala multijugador. Vale. Han creado batalla, pero no sé cuál es. Porque hay un montón aquí. Espérate. No sé cuál de todas estas es. ODM Civil War. Joder, no sé cómo. A ver, observar. Vale, contraseña. Ahí la tengo. Vale. Perfecto, chicos. Pues estamos dentro de la partida. Y... Dame un segundo. Esto por aquí. Listo. Vale, pues chicos. Estamos en la partida. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Tenemos a Alfredino y a Sifos. Ambos enfrentándose. Uno con Kislev y el otro con los reinos ogros. Va a ser una partida interesante. Y yo, sinceramente, en esta partida... Quiero apostar por Kislev. Quiero apostar por Kislev porque me gusta más la facción. ¿Vale? Así que vamos a ver qué es lo que... Qué es lo que pasa. Los llevó de un entorno con los fracos. Ahí lo tenemos. Dice... ¿Cómo estás, Hugo? Pues muy bien, Greco. Un saludo, tío. Vamos a ver qué tal se libra esta segunda semifinal. A ver... A ver... Vale. Ya les he avisado que podría empezar. Hey, chicos. Puedes empezar cuando quieras, ¿ok? Ok, gracias. No problem. Xifos está pensando que su armadura va a elegir. Ok, perfecto. No problem. Sorry about that. No, no, no. No problemo. Take your time. Es la mejor de tres. Sí, es la mejor de tres. ¿Y la final es la mejor de cinco? No, la mejor de tres también. Ok, ok. Ok. Buena suerte. Vale, chicos. Pues los tenemos ahí preparándose para la batalla, como podéis ver. O ir. Y bueno, pues efectivamente, en breve vamos a empezar, ¿vale? Está pensando el ejército que va a sacar al final. Me gusta... Realmente me gusta Gislev contra los reinosauros, ¿eh? Si hay algo que le pueda ganar, yo creo que es esto. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Ranger seems like an insanely good player. I am absolutely in agreement. I agree with you. He's super good, Reginald. He's super good. I am impressed. Like, he's winning with factions that I would never expect him to win with. Vale. Vamos allá, chicos. Tenemos modo de nominación cargado. Está pensando su ejército para ver si efectivamente decide uno o el otro. Es mucha tensión. Daos cuenta de una cosa. En esta batalla, el ganador va a pasar a la final. Y el ganador de esa final se puede llevar 1.500 libras, que son casi 1.700 euros. ¿Vale? O sea, que el premio es muy grande. La tensión hará que le suden las manos aquí, ¿eh? Porque el que pierda se va sin nada y el que gane pasa a la final. Y además, más que yo creo que la gente de esta, que son muy, muy buenos a estos juegos, yo creo que les hace más ilusión el acceso anticipado al Immortal Empires que el juego sí. O sea, que el dinero sí. Vale, ¿nadie pique a corne? Sí, Marco. Han piqueado corne en la primera batalla que streameamos. Si das al principio del vídeo, lo podrás ver con corne. O sea, que efectivamente sí que está. Si nos estáis viendo, por cierto, por Steam, que sepáis que estamos en YouTube. ¿Vale? Lo pone arriba en qué canal estamos. Se llama Wodester, el canal, y estamos por aquí. Así que os invito a uniros a la familia, si os mola, Total War. Porque aquí streameamos y hacemos vídeos todos los días de Total War. Bueno, casi todos los días. ¿Vale? Así que nada. ¿Cómo de intensidad va el torneo? Pues estamos en la segunda semifinal. Súper cercano. Son jugadores de mucho nivel. Ha llegado yo creo que... A veces no ocurre, ¿no? En los torneos. A veces te eliminan a los jugadores más buenos al principio. Por alguna pequeña cagada. O se enfrentan entre ellos. A veces dos jugadores súper buenos justo coinciden entre sí. Y se eliminan entre ellos. Yo creo que en este torneo no ha ocurrido esto. Creo que en este torneo ha sucedido que los jugadores buenos han logrado... Enfrentarse a jugadores medios o buenos. ¿Sabes? Los jugadores muy, muy buenos. Y efectivamente han prosperado los jugadores muy, muy buenos. Y efectivamente tenemos un nivelazo brutal. ¿Vale? Lo que estamos viendo en las batallas. Vamos, Kislev. El mejor canal dice. Efectivamente. Bueno, chicos. De nuevo. Quiero aprovechar para dar las gracias a Creative Assembly. Sobre todo al pobre Josh. Que lo tenemos loco con cositas. Con sugerencias, peticiones, etc. Así que... Josh, if you are seeing this. Thank you a lot for your time and making this possible. Está súper comprometido con intentar hacer que todos estos torneos de Total War sean posibles. Y bueno, pues efectivamente hay que darle las gracias por esto. Bueno, chicos. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Ha cambiado de facción. Vemos Slanes contra Korne. Alguien preguntaba por ahí que si nadie pillaba Korne. Lo vimos hace dos partidas. Ahora lo volvemos a ver. Tenemos aquí a la facción de Korne. Como podéis ver. Y están los dos acabando la composición de sus ejércitos. Vosotros no lo podéis ver porque tengo puesto este panel aquí. Para que básicamente no puedan hacer stream sniping. Que no pueda un amigo chivarle lo que lleva el otro. Pero están los dos editando sus composiciones. Son composiciones tradicionales. Hombre, Greco Romano amplía su suscripción como miembro del canal. Así que muchísimas gracias Greco por unirte de nuevo un mes más como miembro del canal, tío. Greco Romano tiene un canal de YouTube. Así que os lo recomiendo si lo queréis ver. Dice gracias a ti. Gracias a Creative Assembly. Los mejores de los mejores. Un saludo, tío. Un abrazo. Y os recomiendo que os paséis por su canal, chicos. Y bueno, pues efectivamente. Están acabando las composiciones. Mirad. Os voy a decir una cosa. Os voy a hacer un pequeño spoiler. Las composiciones que vais a ver son muy tradicionales. ¿Vale? Pero hay una clarísima diferencia entre lo que vimos en el primer Slanes. Y lo que vamos a ver en este Slanes. Creo que lo ha cambiado y para bien. Lo que pasa es que Contracorne... Sí, yo creo que Contracorne va a ir bien. Bueno. Bueno. Hay una cosa que no. Ha habido una apuesta... Claro, pero entiendo por qué lo ha hecho. Vale. Entiendo por qué lo ha hecho. Ha hecho un cambio en el ejército para reducir un poco el coste. Después os comento lo que es para no hacer spoilers. Gracias Hugo por traernos el vivo. Rescato la iniciativa de Creative Assembly. Y el incentivo económico ayuda a que haya competitividad y dedicación. Lo cual también hace que la desarrolladora le siga metiendo ganas. Efectivamente. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y Josema, estoy totalmente en desacuerdo con lo que dices. Yo me he jugado todas las campañas. Prácticamente no he encontrado ningún bug. Y de hecho lo habéis visto. Las campañas yo las he emitido todas en YouTube. Entonces los bugs que he encontrado han sido absolutamente menores. Yo no he encontrado ningún bug importante en el juego. Y la gente que dice que eso se está encontrando. Yo no sé de dónde. Porque nadie me sabe decir cuáles son. Porque yo lo estoy jugando. Y yo no he encontrado nada. Y si yo que le he hecho más horas que nadie. Y no lo he encontrado. Me sorprende que otra gente lo haga. ¿Vale? O sea. Igual es por los ordenadores. O tal. O por alguna incompatibilidad. O así que ha habido algún problema de optimización y tal. Pero vamos. Que yo. Bugs. La verdad es que me he encontrado literalmente dos en el juego. Desde que salió. O sea. Bueno. Yo creo que venimos de muy buenos tiempos. Venimos de malos tiempos y ya no se acuerda. A ver cuándo los juegos salían más bugados. Bueno chicos. Empieza la batalla. Y efectivamente. Nos vamos a la siguiente batalla de torneo. Vamos a ver qué tal se libra esta batalla. Porque ahora sí. Tenemos a Nkari contra Korne. Bueno. Contra el heraldo de Korne. Y chicos. Efectivamente. Esta es una batalla más que interesante. ¿Vale? Y os voy a decir por qué. Es una batalla en la cual. El ejército de Slanes. Ha optado por sacarse Diablillas. Pero muy pocas. Tiene solo tres unidades de Diablillas. Y las Diablillas es realmente lo que revienta Korne. Porque tienen un daño brutal. Sí. Se guardan los directos. ¿Cómo se le pronuncia esto? BlaseCrep78. Sí. Se guardan. Lo verás en YouTube después. Dice. Hugo. ¿Para cuándo un torneo de Total War Clásicos? Como en Napoleón o el Segundo. Está propuesto y sugerido. Y es posible que lo veamos. ¿Vale? Pero no prometo nada. Bueno chicos. Como podréis ver. Tenemos aquí la. La primera batalla. De la segunda semifinal. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Porque la cosa pinta interesante. ¿Vale? Tiene unidades aquí de Diablillas. Pero como os digo. Es curioso. Porque el ejército que se ha sacado refuerzo. No tiene Diablillas. ¿Vale? Entonces. El problema que tienen estas. Es que son muy caras. Entonces entiendo por qué lo han hecho. Pero. Ojo. Cuidado. Porque puede resultar. Cuanto menos peligroso. El presentarse aquí. Sin unidades que puedan reventar. En uno para uno. A las unidades de Corne. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Qué es lo que ocurre con esto. Pero. Pero como os digo. Es un riesgo. Espero que he calculado. Tenemos a Shifos. Con el ejército de Slanes. Alfredino. Con el ejército. De Corne. En el mismo OVA. Que los hemos visto antes. En las mismas posiciones. De hecho. Eh. Sí. Sí. Reginald. Es el caso. Usélo para evitar el Srim Sniping. Vale. Y aquí tenemos. A los gloriosos. De Sangradores de Corne. Que son unidades. Brutales. ¿Vale? Para mí. Realmente. Estas son las mejores unidades de Corne. Porque estos tíos. Tienen un cuerpo a cuerpo. Que te revientan. Cualquier unidad. Es que las rompen. Como si fuesen de mantequilla. Es absolutamente brutal. Lo que hacen con las. Infanterías. Entonces. Hay que tener muchísimo cuidado con ellos. En campaña. Y aquí. Porque los dos. Hacen un destrozo. Que guapos los banners. De esta. De la facción. Como mola. Bueno. Efectivamente. Cuidado con los gloriosos. De Sangradores de Corne. Encima. Estos se los he sacado de renombre. Que los veréis que son violetas. Con lo cual. Llevamos aquí unos colegas. La mar de interesantes. Y encontramos. Por supuesto. También. Unidades. De engendros. ¿Vale? Los engendros. Ya sabéis que son bastante buenos. Y sobre todo. Aguantando líneas. Con lo cual. Cuidado. Y después se ha sacado aquí. El heraldo de Corne. En lugar de optar. Por Skarbran. Algo sorprendente. Teniendo en cuenta. Que Skarbran está rotísimo. Porque mete muchísimo daño. Pero claro. Es una inversión dineraria. Muy elevada. Quizás. Para rentabilizarla. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Que es lo que ocurre. Dice. Hugo. Tú no participas. No. Yo no puedo. Porque soy organizador. Antonio. Y sería injusto. Bueno. Pues efectivamente. Como podéis ver. Las unidades se están posicionando. No problem. Regional. Que gran iniciativa este torneo. Hugo. Te sigo hace hace años. Saludos desde Chile. Un saludo para la tierra. Preciosa que es Chile. Tierra de montañas. Y buen beber. También me han dicho. Que el vino es muy bueno en Chile. Así que. Bueno chicos. Vamos a ver. Que es lo que ocurre. Como podéis ver. Antes de que el punto de captura. Llegue a cero. No han empezado. Las hostilidades. La cosa permanece. Más o menos. Quieta y tranquila. Es justamente. Lo que tienen que hacer. Es esperar a que el punto. Se acerque al momento de captura. Para después comprometer a sus unidades. Comprometerlas antes de tiempo. Suele ser. Una pérdida de unidades. A cambio de nada. ¿Vale? Porque vas a perder tus unidades. Antes de poder. Obtener un punto de captura. Bueno. Como podéis ver. Esto es lo que. Va a ser la espina dorsal. Del ejército de slanes. ¿No? Los bárbaros slanes. Sinceramente. Creo que. Los bárbaros slanes. No van a tener mucha capacidad. Para la cornea. Pero. Depende. Porque igual juega el dinero. ¿Vale? Igual juega números por dinero. Y eso le puede salir bien. Se ha retirado hacia atrás. Me sorprende. Se ha sacado artillería. ¿No? Se ha sacado artillería. Parece que queda un minuto 35. Hasta que empiecen los puntos de captura. Bueno. Pues las unidades están a la espera. Vale. Su vino en caja santalena. Mandajar de dioses. Certifico lo del vino. Siempre lo bebo en directo en las noches. Dice el greco. El greco ya me ha llevado a Chile en el Flight Simulator. Bueno chicos. Pues efectivamente. Más unidades están saliendo. En gendros. Por supuesto. Para acompañar al resto de las unidades. Que están esperando en la parte frontal. Vamos a ver que es lo que ocurre con ellos. A ver. A ver. Parece que no se quieren pelear. Yo creo que está decidiendo a ver quién es el que comete el primer error. A ver quién va a dónde. ¿Sabes? Y después en función de quién vaya a dónde. Responde. Y realmente. Veréis que aquí Corne está mucho más cerca del punto que Slanes. ¿Vale? Tiene su razón de ser. Y es que Corne. Bueno. Slanes es mucho más rápido que Corne. Con lo cual. Si Corne opta por capturar este y este. Slanes le puede responder. Más rápido. ¿Vale? Puede llegar. Por ejemplo. Puede. Compromete unidades a este. Este. Slanes se corre. Se corre por aquí. Y viene aquí. Y pilla este punto. Entonces. Hay que tener. Hay que tener mucho cuidado. ¿No? Con quién toma la iniciativa. Porque parece una tontería. Y es clave. Y de hecho es algo. Que solo vais a ver en batallas de alto nivel. Si estuvierais viendo batallas de bajo nivel. Eso no lo veis. ¿No? La gente empieza a pegarse. Antes de que carguen los puntos de captura. ¿No? Bueno. Quedan 13 segundos. Ahora sí que van a empezar las tortas. Como podéis ver. Los dos ejércitos van bien cargados. El ejército de Corne. Yo creo que es mejor. Sinceramente. Pero. De nuevo pasa lo mismo. Es que depende de cómo usan las diablillas. Y de que si Corne logra eliminarlas. El problema que tiene Corne es la ausencia de magia. No tener magia es una putada tremenda. Entonces. Pueden coger. Capturar los puntos. Entrar a cuerpo a cuerpo. Tenerlas de ganar. Y que un solo hechizo de Enkari. Le borre el medio ejército. De hecho. Solamente es lo que está intentando. ¿No? Acercarse por aquí. Para meterle el hechizo. Por supuesto. Corne ha estado muy rápido. Y lo que ha sacado aquí. Son los heraldos. Y los heraldos. Esto ya sabéis que son buenísimos. ¿No? Porque pueden correr muchísimo. Meter muchísimo contra los generales. Y bueno. Pues se puede meter. Matar al general enemigo. Y salir. O al menos tocarle muchísimo. Y efectivamente. Pues se asusta. Yo creo que es el primer problema que van a tener. Porque Slanes. No sé cómo va a sobrepasar eso. Fijaos en una cosa además. Ha empezado la captura del punto. ¿Vale? Corne ha puesto la patita. No pone más. No pone más. Pone la patita. Y cuando se acerca Enkari. Lo cancela. Y se vuelve a echar para atrás. Este va a ser batallas. La marcia interesante. ¡Uf! La tegazo. Van a ser batallas. Pues no ha hecho nada. La verdad. Bueno. Ah sí. Sí que ha hecho. Sí que ha hecho. Ha hecho un poquito. Van a ser batallas interesantes. En el sentido de que. Son largas. El ejército de Slanes podría también meter la patita en esta esquina. Porque si la este hombre intenta atacar aquí. Le capturas el otro punto. Y si te intenta venir con todo para acá. Le haces un rodeo. O te abres. Y capturas los dos puntos. El de arriba y el de abajo. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Sangre y almas para mi señor Hugo. Esto. Buenas noches. Dice Domotczewski. Buenas. We have seen this situation before. Yes. I have seen it before. Right now. That's what I was saying in Spanish. La atención de ambos jugadores. Se nota. Se nota muchísimo. ¿Cómo calcular? Es que cada movimiento puede ser 1500 libras. Las que pierdes. Ojo. Cuidado. Cada movimiento que te equivoques. Igual te quedas en 1500 libras. Es mucha tensión. Mucha, mucha tensión. Mucho dinero en juego. Y además el acceso a Immortal Empire es anticipado. Ojo. Slanes tiene el problema de que las bonificaciones que tiene en batalla. Cuando flanquea o pilla la retaguardia. No las bonifica por sí misma. Al contrario. La bonificación se convierte en penalización. Sí. Yo creo. Yo creo Slanes al final lo que tiene bueno es en combate prolongado. ¿Vale? Si entra en combate contra todos estos. Puede matar los hechizos. O sea. Tiene que montar una pelota. Tiene que montar una pelota de unidades de corne. Que es lo que ha ocurrido antes. Por eso ha ganado Slanes. Corne es mejor en cuerpo a cuerpo. Muchísimo mejor. ¿Vale? Ni comparativa. El tema es que cuando entran al combate. Joder. Ojo del tiempo. Ah bueno. Hay tiempo limitado. Pero son 60 minutos. Le estuvimos diciendo de coña antes. Dijimos. ¿Qué pasa si nadie captura en 60 minutos? Pues está corriendo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno. El ejército de enemigos se empieza a retirar. Porque viene de nuevo la magia aquí. Pues efectivamente. Taca. A la unidad de renombre. Es una unidad carísima. Y parece una domtería. Pero con un poquito de magia. Está causando bastante daño. Se ha cargado ya un quinto de la unidad. Y esto se nota. O sea. Son muchas menos bajas que va a hacer la unidad. Bueno. Muchas no. Tampoco. Pero igual hace 10 bajas menos. Que al final se nota. Te puede salvar una unidad. ¿No? Hostigar así está muy bien. ¿Sabéis lo que pasa? Hay una sola habilidad realmente de Slanes. Perdón. De Nkari. Que es lo que hace daño. Y es la de los cristales que caen del cielo. Se me ha ido el nombre ahora mismo. Espérate. A ver si la puedo ver aquí. A ver. Espada. Ratigazo. Hostia. Que no se la ha sacado. Hostia. Que no se la ha sacado. Chaval. Hostia. No se la ha sacado. Hostias. Vale. Es una habilidad carísima. Pero te puedes sacar 3. La puedes usar 3 veces en una batalla. ¿Eh? Lo que pasa es que no sé si el ejército de Korner lo sabe. Como se dé cuenta. Ojo. El problema que tiene Korner. Claro. Es que esa habilidad es un círculo enorme. Y te lanza un área que te destroza con unos cristales que caen del cielo. No he mirado bien. Igual sí que se la ha sacado. Pero creo que no. Y bueno. Pues efectivamente. Si entra en cuerpo a cuerpo. En una pelota. Lanza una habilidad esa y la mata al ejército entero. Entonces claro. Korner no quiere pelearse en cuerpo a cuerpo. No quiere formar una pelota. ¿No? Entonces. Vamos a ver que es lo que ocurre. Porque. Al final lo va a tener que forzar. ¿Estos mapas son nuevos? Y creo que sí. A ver. Bueno. Vamos a banear ya a Josema. Que ya ha troleado bastante. Hala. Ya está. Porque ya llevamos 10 comentarios. Y algo pasa ahí. Efectivamente. Bueno. Vamos a ver a Enkari. O de nuevo. Mete el latigazo. Y se los está tragando como un caballero. La verdad. Alfredino. Se los está tragando como un caballero. Y creo que no hace ni mal. Porque. No puede esquivarlo. ¿Qué va a hacer? Mover la unidad. Todas las unidades ahí de golpe. Vale. Pues bueno. La tensión casi se puede chupar. No voy a hacer la rima. Vamos a. Vamos a ver que es lo que pasa. Pero sí. Se puede palpar la tensión. Está la cosa muy. Muy tensa. Veis que no se han atrevido ninguno a pisar un punto de captura. Ninguno. Es que claro. Fíjate. O sea. Ellos están pensando. Esto es como el ajedrez. Dijo. Slanes tiene magia. Vale. Con lo cual. Dice. Bueno. Puedo aprovechar la magia. Y usarla. Mientras él no responda. Le voy a estar rozando. Aquí claro. Puede mover una caballería a punto de captura. Pero si lo hace. Le responden dos unidades. Y quizás unos lanceros también. Aquí. Va a meter su infantería. Sí. Pero también puede responder estas unidades. Con lo cual. Al final. Hay que tener mucho cuidado. Con las capturas que se hacen por aquí. Hay que tener mucho cuidado. Porque cualquier movimiento puede suponer la derrota. Ahí viene otra hostia. Toma. Otro hostia. Yo esto no sé si será rentable. Estará perdiendo. Me da que bastante magia. En eso. Y... ¿Y cuánto consume esto? 6 de magia. Es bastante magia. ¿Cuánto lo ha hecho? ¿Cuatro veces? 6 por 4. 24. 4 puntos de magia. Es una barbaridad. Por esto. A ver. Está bien. Porque es una unidad de súper renombre. ¿Sabes? Pero... Pero ojo. Bueno. Pues llevamos 10 minutos. Y ahí no ha pasado nada. Chicos. Es como la batalla más tensa de mi vida. ¿Qué está pasando aquí? Además. No entiendo por qué estos no dan un pasito. O pueden dar un pasito. Uno más. Y capturar esto. Porque realmente puede pararlos. ¿Sabes? Puede pararlos. Esto puede avanzar. Pero ¿qué va a hacer? O sea. Tiene aquí engendros y de todo. Y Kornel no está haciendo más que sacar sus unidades. Claro. Está sacándose un ejército de la leche. En Kari yo creo que está haciendo lo mismo. ¿Veis el ejército ya como ha crecido? ¿No? Está intentando yo creo que sacarse todas las reservas que tenían. Antes siquiera de empezar el combate. Pero ojo. Porque Kornel se ha lo tonto, lo tonto. Ha metido la patita. Unas cuantas veces. Y tiene el punto ahí medio capturado. Ojo. Cuidado. Pero no. Aún no. Chicos. El primero que reaccione puede ser el primero que pierda. Batalla de miradas amenazantes. Ya ves. Esto es el típico meme que se empiezan a mirar ahí. Se mira el uno, el otro. Ta, ta, ta. Pero bueno chicos. Los que estáis perdidos. Estáis llegando. Somos 507. Os recuerdo que estamos ahora mismo en la semifinal. La segunda. La primera ya grabamos. La segunda semifinal del torneo de Creative Assembly. Que organiza conmigo. Y otros 7 youtubers. Para ver quién es el que se enfrenta en la gran final. Por un trofeo bastante gordo de dinero. Vale. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. A ver, a ver, a ver. Otra que ven aquí. Tenía que haber puesto una regla de 30 minutos de tiempo. Eso ha sido un error mío. ¿Qué es lo que acabo de ver ahí? Ah, vale. ¿Sabéis cuál ha sido el error? Yo creo que no se ha sacado de artillería. Uh, se mueven. Se mueven. A lo loco. Slanes la ha visto, eh. Hostia, que meta en Kari. No, no, no. No puedo meter. Ah, vale. ¿Sabéis por qué lo ha hecho? Para intentar hacer que estas unidades le focusen. Y le rompan la formación. Mira cómo ha metido también la caballería en una falsa carga. Y ahora la sustituye rápidamente por las otras unidades. Con tan buena microgestión que le va a lograr las bonificaciones de carga. Corne, además, ha enviado sus unidades arriba, ¿no? Ha decidido intentar capturar el punto superior. En esta zona las unidades de bárbaros se están enfrentando contra los gloriosos asangladores. Entran los engendros y de repente, que era una batalla en la cual no se había pegado absolutamente nadie en un montonazo de tiempo. Ahora se está pegando todo el mundo intentando destrozar al adversario. Intentando eliminarlos en una sola maniobra. En una sola maniobra, chicos. Las unidades de Slanes se están colando por la retaguardia. Las unidades de caballería entran al fondo a por los mastines de Corne. Lo mismo hacen los gloriosos diablías de Slanes. Las cuales están rodeando a los guerreros del caos. Los guerreros del caos que son lanceros, por lo cual, van a caer absolutamente exterminados. Los engendros del caos se dirigen a la derecha. Mientras que Slanes intenta adoptar una posición defensiva con sus bárbaros de Slanes en este flanco. Intentando enfrentarlo a los guerreros del caos, pero olvidándose por ello de los mastines. Los mastines, los cuales van a recibir una respuesta rapidísima de las unidades de caballería de Slanes. Los cuales no van a dejar cuartel. No hay microgestión que falle. Los rodean instantáneamente y de repente empieza a caer el ejército de Corne a toda velocidad. Pero cuidado, porque está invocando más unidades. Tenía dinero en reserva, a diferencia de lo que parece Slanes. Porque solo ha sacado una y este se ha sacado tres. Y de esa manera pueden llegar unos refuerzos suficientes como para exterminar estas dos unidades. Quizás tres. Y poder rodear al ejército de Slanes. Slanes tiene que tirar urgentemente de magia. Pero la ausencia del hechizo de los cristales evita que pueda eliminar a toda esta pelota de engendros de un solo golpe. Con lo cual, ahora mismo, estamos en una pelea de engendros de engendros. Estamos aquí contra el jorobado de Notre Dame. Contra el jorobado de Notre Dame. Intentando hacerse con la catedral antes de que esta se venga abajo. Y de mientras tanto, como podréis ver, por supuesto, Encaria está luchando contra una de las unidades por aquí de los cultistas de Corne. Lo que me sorprende es que no estén los otros dos. Pero efectivamente lo han mandado a paseo. El rodeo de unidades Slanes es tan bestia que la formación de Corne se está desmoralizando. Pero vamos, es que se le caen hasta los engendros. Por esta otra zona, las diablillas de Slanes han cometido un pequeño error de microgestión. Y acaban de recibir una carga por el flanco de la segunda unidad de renombre de las huertes infernales. Que son los gloriosos desangradores de Corne de élite. Y bueno, pues efectivamente las han destrozado. La carga está siendo brutal. Esta unidad puede marcar la diferencia en la batalla. Hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con ella. En esta otra zona, Corne asegura la captura. Y por supuesto, el enfrentamiento aquí de bárbaros Slanes contra los guerreros del Caos de Corne. Se va a saldar con una derrota de los bárbaros de Slanes. Los cuales seguramente acaben cayendo también. Porque bueno, seguramente no, seguro van a acabar cayendo. Por supuesto, las bonificaciones pueden marcar la diferencia. Todo depende de Enkari y cómo logre bonificarse para eliminar a estos engendros de aquí sin sufrir demasiadas bajas. No se trata de que Slanes gane este combate. Se trata de que lo gane sin sufrir demasiadas bajas. Porque si no, no va a haber Dios que para lo que queda por aquí. Entonces, la cosa no está nada clara para Slanes. Nada clara. El rodeo ha sido bueno, muy bueno de hecho. Pero los engendros están resistiendo. Y por supuesto, las unidades de gloriosos desangradores están haciendo unas bajas brutales en las unidades de infantería de Slanes. El problema que tiene es que si bien las diablillas pueden ganar en cuerpo a cuerpo. Su cuerpo a cuerpo es muy superior. No lo es contra los gloriosos desangradores. Con lo cual, si las logran focusear, ahí lo tenéis, caigues terminadas. Y de hecho, es lo que les acaba de ocurrir. Sin embargo, Encaria ha encontrado el punto blando, el punto débil, el pato cojo de esta formación. Y se trata del general. El general es simplemente un heraldo de corne. Con lo cual, si lo logra perseguir y eliminar, puede perder a su general corne. Y por lo tanto, su ejército se va a desmoralizar de manera prácticamente instantánea. Y hacer que caigan sus unidades. Pero para eso, primero, asegurado el rodeo. Y segundo, controlados a los engendros. Los engendros son indesmoralizables. Así que, mucho cuidado. Marco Calleber, caballero, se ha servido a pronosticar que corne va a ganar este enfrentamiento. Yo, sin embargo, voy a decir que el que va a ganar aquí es Slanes. Slanes ha logrado controlar al general enemigo. Y todo depende, ahora sí, de que no le caiga su general. El cultista este y las unidades de Mastines le están intentando controlar. Siempre y cuando logre defenderlo con las unidades de los bárbaros, las unidades de corne, salvo los engendros, lógicamente, se van a desmoralizar y van a dar la victoria a Slanes. Como podréis ver, el hechizo aquí logra hacer que las unidades se renueven y mantiene la formación cuerpo a cuerpo rodeando completamente en una pelota a las unidades de corne que se mantenían vivas. Fijaos aquí cómo levanta de la muerte, cómo retira, perdón, a sus unidades. Acordaos que en este modo de juego podéis retirar unidades. Las que están medio muertas las podéis sacar del combate, desinvocarlas, para que se repongan en la retaguardia, ¿sabes? Desinvocadas y luego las invocáis de nuevo. Con lo cual es lo que está haciendo. Ha sacado a sus unidades que estaban tocadas, las ha vuelto a invocar, ahora sí, intactas. Cuidado porque la captura... Dice, bueno, ya parece comentarista los partidos de fútbol. Sí, en esta batalla me ha tocado. Siempre lo evito, pero en esta batalla me ha tocado muy rápido. Pero bueno, como podéis ver, ahora mismo tienen dos puntos de captura. Corne está enviando refuerzos en forma de lanceros. Odio que la quede cuando haga esto. Pero bueno, efectivamente está enviando refuerzos en forma de lanceros de corne para intentar romper a las unidades que hay aquí. Las invocaciones de desangradores de corne, que sí, son invocados, duran un tiempo, luego desaparecen, pero están logrando arrasar a las unidades de bárbaros de slanes que están intentando aguantar esta zona. Todo depende de que corne no logre invocar más unidades de estas que le quedan aquí. Porque slanes aún tiene una ventaja más que considerable. Corne no tiene general. Slanes tiene unidades voladoras que pueden rodear por donde quiera. Tiene dos puntos de captura, con lo cual está puntuando bastante más rápido. Y aún le quedan gloriosas diablillas de slanes que, como podréis ver, pueden capturar haciendo un mega rodeo y entrando por detrás. O no solo eso. Pueden ponerse aquí e interceptar las unidades que vayan invocando, las cuales con prácticamente toda seguridad van a ganar. Pero la clave desde luego aquí está en Enkari. Este general está destrozando a toda la información de infantería de corne y sobre todo lo está haciendo con los engendros, los cuales son extremadamente peligrosos y bueno, pues dependen del ataque de unidades que les puedan hacer mucho daño para poder tirarlos. Y efectivamente, como podéis ver, el control de slanes ahora mismo es prácticamente absoluto. ¿Qué es lo que pasa? Corne ha tenido tiempo para ahorrar, ¿vale? Si no ha sacado más unidades es probablemente porque está ahorrando puntos. Aún controla un punto de captura. Puede seguir sacando sus unidades y usarlas para desgastar al ejército de slanes, el cual desde luego también ha quedado bastante maltrecho. Pero por supuesto, slanes está sacando más y más unidades para intentar reforzar seguramente sus puntos. Como podéis ver, aún controla con un cruza infiernos. Por aquí lo tenemos, este punto de captura. Y las nuevas unidades pueden resolver bastantes cosillas, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Vaya forma de rodear, dicen por aquí. Totalmente de acuerdo. Una absoluta barbaridad de rodeo que se ha montado el ejército de slanes. Corne ha intentado romperlo con las invocaciones, pero las invocaciones duran un tiempo. Si no logras matar al ejército entero enemigo en ese tiempo, se te fastidia. De hecho, mira, slanes ha desinvocado a varias unidades. Lo habéis visto allí en azul. Esta otra yo creo que la podría desinvocar también. Aquí a este le han desinvocado a hostias. Y bueno, pues parece que lo que busca ahora mismo es recapturar este punto. Yo sinceramente creo que es un error, ¿vale? Le dejaría el punto. Lucha este y lucha este. Asegura los dos puntos que ya tienes. Este le puedes cortar la captura, ¿vale? Le puede meter unidades suficientes como a cortarle. Pero yo creo que se ha arriesgado. Porque tiene el riesgo de que Corne se refuerce aquí si le quedan puntos. Porque puede ser que no. Y de hecho no le quedan. Lo podemos ver. No sabía que lo podíamos ver. Tiene ahora mismo 533 puntos de suministros. Mientras que slanes tiene 1400. Es muy difícil que Corne ahora mismo pueda recuperarse de este daño, ¿vale? El daño ha sido demasiado bestia. Ha perdido la totalidad de su ejército. La muerte de su general ha sido absolutamente clave. Y bueno, pues puede suponer desde luego una derrota prácticamente asegurada. Dice por aquí Marco Caballero que es la primera batalla de la segunda de Semi. Efectivamente, 10 minutos de miradas, 3 minutos de masacre. Dice también por aquí Edgar. Y efectivamente ese es totalmente el caso. Han estado mirándose ahí esperando un momento adecuado para entrar. Y justo lo han encontrado y se han enfrentado. Y madre mía, qué batalla más espectacular. ¡Ojo! Que vienen más tines. Van a por espada de tines y se los pueden cargar. Necesita la respuesta de los cruces de infierno. Ahí está, va. Han capturado los 3 puntos, se ha acabado el tiempo. Y logra la victoria. Slanes se alza victorioso. Una batalla brutal y tremenda, chicos. Muy, muy buena batalla por parte de ambos jugadores. A ver si se recupera la batalla. Porque le he dado a finalizar, pero no me he hecho. Ahora vale. Y logra Shifos alzarse victorioso. Muy buena batalla. Enhorabuena Shifos por tremenda batalla. Y por supuesto al Frediro. Que ha logrado una resistencia ahí más que considerable con las tropas de Kornet. Le ha salido muy bien. O sea, ha hecho ahí muy buena batalla. Y muy buen juego de movimientos al principio de la batalla. Bueno, chicos. Tapamos esto. Vamos a la segunda semifinal. Segunda batalla del mejor de 3. Si logra ganar Shifos esta siguiente batalla. Logrará alzarse victorioso. Y por lo tanto pasar a la final. Y enfrentarse a Ranger. Que está esperando para la siguiente batalla. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. A ver. Voy a avisarles. Vale. Este chaval pobre solo habrá coreano. Espero que me entienda. Pero. A ver. Y después vamos a tener. Vale. Le he avisado. Muy bien, chicos. Pues ahora vamos a tener la segunda batalla. Voy a avisarles de que pueden empezar la siguiente. A ver. En fait, je me rends compte. Je n'aurais pas dû envoyer en Albard et Rossumont. Ah, vous êtes français les deux. Ah, je ne savais pas que vous étiez français. De la misma batalla. Ah, sí. Bon, écoutez. Si vous voulez jouer la deuxième batalla, vous pouvez commencer quand vous voulez. Ok. Mais je vous remercie si vous commencez plus vite cette fois. Non, mais ça a été incroyable. Excuse-nous, c'est le jeu qui veut ça. Non, non, non. Pas de problème. Le comeback mechanic, c'est une horreur. Oui, oui. Bien joué, bien joué. Au moins, le fight était bien, mais ça a mis du temps à commencer. Je me met. Ok. Arnaim, du coup. Bueno, chicos, eh... Para los que no supierais hablo francés, ahora ya lo sabéis. Y, bueno, pues chicos, no sabía que eran franceses los dos, así que efectivamente tenemos franceses y coreanos. Vamos a tener una final de Corea contra Francia. Vamos a ver. Eh... ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo español, francés, inglés y japonés. Son los idiomas que hablo. Y canario. No sé si se os lo cuenta. Pero bueno, chicos. Efectivamente, ha habido ahí una batalla bastante impresionante. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Eh... Y efectivamente... Wow, Kislev. ¡Ojo! Vámonos. Bueno, chicos, han estado diciendo que... Que perdón por... Al comenzar, que han tardado más porque... El juego lo quiere, ¿vale? Porque está... O sea, es una táctica buena el hacerlo así para empezar. Y... Y bueno, pues vamos a ver. Un día de estos Hugo nos viene hablando en latín. ¡Ja, ja, ja, ja! Requiesta Timpache. Es lo único que sé decir, tío. Bueno, no, mentira. Yo estudié Derecho. Así que sé muchas cosas en romano. Eh... Yuskogens. El... Pacta Sunservanda. Yure. El de Yure. Se hace hablar un poco de latín. Pero bueno. Eh... Dice... A la vez japonés. Hai. Nihongo adekimasu. Supéin no Taishikan ni atarayitemashita. Creo que lo he dicho bien. El Klingon no lo abro. Eh... Dice Hugo. Justo iba a decir, solo le falta hablar japonés. Bueno, chicos, nos vamos a por la segunda batalla. Parece que tenemos a Kislev contra Nargel. Impresionante. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Eh... Tenemos dos facciones muy fuertes. El ejército de Kislev que estoy viendo. Es que vosotros no lo veis. Porque no lo puedo enseñar. Ejército de Kislev. Muy bueno. Vale. Muy bueno. Sobre todo... Oh, empieza ya tú. Madre mía. Qué velocidad. Eh... Vale. Muy buen ejército. De Kislev. Y buen ejército de Nargel. El ejército de Nargel es muy parecido al que visteis antes. De hecho, por no decir el idéntico. Vale. El... Parece que hay un meta con Nargel. Yo esto no lo sabía. La verdad. Eh... No lo he usado mucho. Y bueno, pues parece que efectivamente hay un meta. Que es más o menos lo que... Lo que efectivamente... Está... Están sacando. ¿Vale? Vale. Vamos allá a la partida. 290 segundos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, chicos. Y como podréis ver, vemos aquí un porronazo de unidades. ¿Vale? Eh... ¿Qué es lo que ha sacado? Pues muchísimo. ¿Vale? Y esa es la clave. Por eso este ejército es tan bueno. Lo que ha optado es por sacarse un montón de números. Sacando unidades de cosas acorazados. Y unidades por aquí de trineos. Acompañados... ¿Dos trineos? ¿What? Acompañados de unidades de la oncea de hielo y costalin. No entiendo este ejército. Hay una cosa que no entiendo de este ejército. Vamos a ver. Eh... Muy bien sacados, desde luego, estas unidades. Pero espérate. Ah, que los trineos son de disparo. Amigo. Vale. Es ahí está el truco. Vale. Fuerza del arma. A ver... Ahí está. Munición alcance 103. Está muy bien alcance. Vale, vale, vale. Ese es el truco. Ya me había extrañado a mí esto. Digo, ¿qué cojones ha sido esto? Vale. Mirad. Lo que ocurre en este ejército es que los trineos estos no deberían... Vamos. Nos sorprendería muchísimo si cargasen cuerpo a cuerpo. Eh... La debilidad de Nargel son los disparos. ¿Vale? Nargel no tiene buenos proyectiles. Lo que tiene es una basura. Y lo que puede usar como proyectiles, básicamente, es los... Eh... Se me ha ido el nombre. El monstruo este que va a cuatro patas, que parece... El... El... Del League of Legends, tío. Pero... Básicamente, ese tío con el cañonazo, que mete mucho, también, eh... Es el único que puede usar como proyectiles, realmente. Lo demás son bastante cutres. Entonces, lo que va a usar seguramente su ejército es para fundirle a disparos. Porque estas unidades de cosas acorazados son muy buenas combatiendo en cuerpo a cuerpo. A de espadas. Tienen arma de escudo, con lo cual resisten los proyectiles bien. Pero tiene una pistola que mete mucho daño. Y dispara muy rápido. Con lo cual, eh... Puede hacer mucho, mucho daño, ¿vale? Vamos a ver qué es... Qué es lo que ocurra. Qué es lo que ocurre, ¿vale? Eh... Dicen por aquí... Atatatatata... De Hugo Dester, no vemos los puntos de valor en el canto izquierdo. ¿Podrías quitar el Summer Championship? Ah, ¿quieres...? Bueno, lo podemos recolocar. Espérate un segundo. Eh... ¿Dónde lo ponemos? Lo ponemos por aquí abajo. Ya está. ¿Vale? Y así lo veis. Taca. ¿Vale? Mucho mejor, ¿no? Aquí podéis ver los puntitos. Eh... Muy bien. Bueno, espérate. ¿Lo puedo enseñar eso? Sí, no creo que lo estén mirando, ¿no? Bueno. Es que lo tenía puesto para evitar el stream sniping. Pero dudo que... Dudo que lo hagan eso, ¿no? Los puntos ya se supone. Pero bueno. Efectivamente, chicos. Dice... Buenas, Hugo. Superfan de tu canal. ¿Qué es un día sin una buena batalla en tu canal? Muchas gracias, tío. Me alegro que te gusten, Armando. Como podréis ver, los osos avanzan a toda prisa. Avanzan a toda leche. Y llevan unos cañones y unas... Y unas... No sé cómo llaman. ¿Los escopetas? ¿Fusiles? ¿Arcabuces? Pero vamos, que meten un daño que no veas. Los está enviando seguramente para hostigar. Y efectivamente, como había predicho el hostigamiento, vamos, va a estar servido aquí. Narvel está haciendo una táctica muy interesante en este mapa, que es meterse al bosque. ¿Vale? Y es buena. Es buena. Te metes al bosque este y lo puedes usar para salir cuando quieras a los puntos de captura de esto, que es básicamente después. Cuando tengas más unidades y puedas reforzarte. Y además te da cierta protección de los proyectiles. También de visibilidad y tal. O sea que no es mala... Urgot, exactamente. Navi. Bueno, pues no es mala opción. ¿Qué es lo que pasa? Queda un minuto cincuenta. Entonces, lo que está haciendo el ejército de Kislev es lo mismo de antes, ¿no? Mantenerse alejado de la zona de combate para empezar el combate cuando ellos lo decidan. ¿Vale? Es buena opción porque tiene de nuevo magia muy buena. He estado en ocasión. Narvel también tiene muy buena magia. Hay que tener cuidado. Pero aquí se ha sacado. Vamos a ver. Tenemos a la doncella del hielo con la tormenta de granizo. Nada malo. Y la ráfaga de vuelo verdadero que da mejora de proyectiles. Seguramente lo hayas sacado por eso. Y a Kostalin que da una... Ah, buah. Kostalin está rotísimo. Es verdad. Puede bonificar a todas esas unidades. Dice... ¡Hombre, Lucas! Muchísimas gracias por unirte como miembro del canal. Ya sabéis que os podéis unir debajo del vídeo. Pone ahí unirse. Dice... ¿Para cuándo el Hugo Cocina? Te va a parecer de coña. Pero estoy pensando en serio en hacer un canal de YouTube de cocina. Voy a ir a vivir con mi novia el año que viene. Y cuando lo hagamos la voy a convencer para montarlo. Porque a mí me encanta cocinar y me gustaría muchísimo hacerlo. Pero por ahora hay que esperar. ¿Vale? Pero algún especial... Algún especial podemos montar. Bueno, como podréis ver. Las unidades de carros están intentando hostigar ahí a los cultistas de Nargail. A buenos disparos, la verdad. Yo creo que sería más interesante matar aquí a Kugaz. Bajarle la vida a Kugaz. Pero bueno. Su decisión tiene alguna razón de ser. Así que vamos a contemplarlo. Desde luego daño están haciendo. Lo que pasa es que... Mi duda con los carros es... ¿Realmente rentan? Porque fijaos el daño que han hecho. Es muy bajo para la cantidad de munición que han perdido. Que tampoco es mucha. Pero es un trocito, ¿vale? Entonces no sé si acaba de rentar del todo el daño que hacen. Ah, mira. Muy interesante. Estáis viendo aquí dos unidades de leopardo de las nieves. Que se están lanzando aquí a lo loco contra Kugaz. ¿Vale? Y es que... ¿Qué están pretendiendo con esto? ¿No? ¿Qué suicidio es este? Bueno, pues no. Los leopardos de la nieve tienen poder perforante. Y son eficaces contra enemigos grandes. Y además Kugaz, que va a proyectiles. Pero efectivamente no ha dado una, ¿no? Con lo cual lo pueden pillar. Y se lo pueden bajar. Hay que tener cuidado. Y les cuesta, ¿vale? Llevan mucho tiempo hacerlo. Pero con el apoyo de los carros. Y un ratito de estos que los dejes aquí solos. Mira cómo lo está bajando, ¿eh? Lo van bajando poquito a poco. Ulala, cocinando el capitán Hugo de este. Ostras, menú aplosión. Eso sí que ha hecho daño, ¿vale? Ahí. Ese es el problema, ¿vale? Cuando llegan refuerzos. Y te lo meten contra los lobos. Por ejemplo, aquí han llegado los nurgletes. Y bueno, pues te demoralizan. Ha hecho daño. No es suficiente, ¿vale? Las unidades estas de cultistas van a ser un problemón. Yo venía guardado a los leopardo contra los cultistas. Por aquí están intentando usar los carros contra la infantería. Y este es el problema que yo os había dicho, ¿vale? El por qué me sorprendía el uso de los carros. Sin recordar que eran con proyectiles. El problema de los carros es que contra las unidades de nargel se quedan atascados. Las unidades de nargel pueden... Primero, los sapos te atascan, ¿vale? Porque las animaciones se buguean aquí y te atascan los carros. Con lo cual te requiere una microgestión constante para poder sacarlos. Lo cual te hace microgestionar mal otros lados. Y por ejemplo, para darte aquí un leopardo en las nieves. Y por otro lado, el problema que tienen es que las unidades de infantería de nargel son muy resistentes contra los carros. No las atravesan, ¿eh? Pueden hacerlo, pero las bajas que hacen son prácticamente cero. Es muy escaso. Bueno, se ha interrumpido la carga a sí mismo. Pero vamos, parece que la legión del grifo efectivamente va a llegar contra los sapos. A los cuales interceptan con muy buen éxito. En esta otra zona, el general se le puede quedar aislado. Muchísimo cuidado con eso. Porque como pierde los dos generales, ha perdido la batalla. Tiene que retirarse aquí rápidamente. Está intentando focusear sus proyectiles. Pero claro, aquí el dilema es, ¿focusea a Kugaz o focusea a las unidades de infantería? Yo sinceramente aquí focusearía rápidamente a Kugaz, ¿vale? ¡Ostras! El daño, chaval. ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad de daño! Bueno, yo los proyectiles los focusearé todos en Kugaz. O sea, hay que eliminarlo cuanto antes. Mete unos hechizos que no veas, ¿vale? Es de vital importancia el poder eliminarlo. Está metiendo aquí a Constalyn. Constaltyn. Joder, no me sale nunca como se pronuncia esto. Pero efectivamente el problema de Constaltyn es que tiene muy buenas bonificaciones en combate. Pero solo para bonificar a otros. Cuando le pillan a él, te lo destrozan. Pues parece que ahora mismo Sifos está teniendo un ligero problema. Sus carros están logrando hacer daño. Pero de nuevo se han quedado atascados. ¿Veis cómo no pueden pasar los osos? Las unidades, encima de hacer renombre de los chiflados putrefactos, están logrando bloquearle completamente a los carros. Los cuales están muriendo. En esta zona los proyectiles han metido mucho daño. Pero no están logrando bajarse a Kugaz. Porque le han pillado a dos. Una con un hechizo y otra cuerpo a cuerpo. Con lo cual, los tiene tocados. Y ahora mismo se le están empezando a colar los sapos. Con lo cual, esta batalla ahora mismo está prácticamente sentenciada. Es muy difícil que logre ganar el ejército de Kislev. Lo puede ganar. Aún hay posibilidades. Aún es bastante viable, de hecho. ¿Por qué? Porque el... Digo que es bastante viable, pero digo que es difícil. Ahora os voy a explicar por qué. El Kugaz se ha metido a la captura esta. Y esta captura es la más interior. La que más cerca está del spawn de los ejércitos de Kislev. Con lo cual, ahora mismo, lo que puede hacer Kislev es empezar a spamearle unidades, como estos caballos. Y rodearle completamente. Si lo rodeas completamente, lo destrozas. ¿Vale? ¿Quién está preguntando aquí? Joseph is asking who is winning right now. I would say that Nurgle is winning. Because he still has a lot of money. Well, he just spent it. But he has a lot of money and he has control over the central era. But Kislev can still win. ¿Ok? He can still kill Nurgle and... Well, Kugaz and win the battle. ¿Vale? Y bueno, como venimos aquí, los carros se han logrado salvar. Esto es clave. ¿Vale? Hostias, ha muerto... Ha muerto la general de Kislev. No me jodas. Sí, sí, sí. Ha muerto la general de Kislev. Se ha quedado únicamente por aquí con la doncella del hielo. Pero ha muerto Constantine. He dicho la... Es el general. Y bueno, pues efectivamente los carros... Veis que inician aquí las cargas. Pero no pueden. No pueden. Porque las unidades de... De... ¿Cómo se llama? De... Nurgle. Son súper resistentes a estas cargas. Tienen una masa de la entidad súper elevada. Así que efectivamente... No pueden perforar las unidades de los carros. ¿Vale? Y efectivamente, como podréis ver aquí... Nurgle se acaba de curar entero. Básicamente entero. O sea que ha perdido al general Kislev. Eh... Se le ha curado Nurgle en la cara. Y ha perdido a los carros. Y todo esto sin nada a cambio. Con lo cual esto ya ahora sí, chicos... Es una derrota asegurada para el ejército de Kislev. Creo que es imposible que lo... Bueno, depende. O sea, siempre hay posibilidad. ¿Vale? Siempre la pueden liar paredísima. Pero la docena del hielo... La tira más muerta que viva. Está recibiendo que no veas. Se le ha curado Kugaz. Está intentando usar los hechizos y de todo para matarlo. La caballería. Pero claro, le baja todas las estadísticas. Fijaos las estadísticas del liderazgo y todo. Eh... Mirad la de izquierda. Todo en rojo. El veneno que te meten las unidades de putrefactas estas, las enfermedades, te destrozan. Y efectivamente, es lo que estamos viendo, ¿no? Como fácilmente Nurgle está logrando contear un ejército, pues, súper superior en números e incluso calidad. O sea, es una bestiaridad. Nurgle funciona muy bien. Dicen que la facción es mala, pero yo creo que funciona muy bien cuando, ¿sabes? Cuando no te matan a Kugaz. El problema que ha tenido aquí el ejército, y es un problema muy grave de Kislev, es doble. Uno, no se han sacado osos. Los osos es lo que está roto de Kislev. Si no te sacan los osos, han perdido la partida. Y segundo, no tienen unidades con penetración de armadura. Bueno, sí un poquito, vamos. Se han sacado las unidades estos de Cosars. Y los Cosars, o bueno, pues estos van a arcos. Con lo cual, cero penetración de armadura. Y después, bueno, estos también. Y bueno, también a los otros cosas acorazados, pero ya los ha palmao. Con lo cual, efectivamente, no tiene nada que pueda matar a esto fácilmente. Lo está retirando, se retira muy lento, y le queda 4.000 de vida. Es que parece que está medio muerto, pero es que tiene un porrón de puntos de vida, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, está intentando perseguir a la unidad de cultista de Nurgle. La batalla ahí está dando coletazos. Y el problema que tiene el ejército de Kislev es que no se puede volver a sacar a su general. No tiene puntos, ¿vale? Y en su ejército de reserva, que lo vi antes, ¿vale? Bueno, yo solo tapé, pero yo sí que lo vi. Kislev no tiene osos, con lo cual no puede sacarse... Creo que no tenía osos, vamos, que yo recuerdo. Con lo cual no puede sacarse nada que refuerce a esto para matar fácilmente a estas infanterías. Dicho esto, aún queda munición. Le pueden matar a Kugaz. Si Kugaz cae, y lo está arriesgando muchísimo, dejándolo aquí. ¿Vale? Yo estaría, vamos, corriendo hacia el fondo del mapa. Pero si Kugaz cae, tiene la oportunidad de ganar. Tiene una oportunidad de ganar. Además, Kugaz ya no se puede curar porque la barra esta indica que el límite de curación ha llegado al máximo. Con lo cual no se puede curar ahí. Uf. Uf, uf, uf. Tremenda carga. Y aquí también, ¿eh? Los engendros están llegando. Los engendros yo creo que le pueden parar ahora prácticamente a la totalidad del ejército. Vamos a ver lo que pasa con Kugaz. Depende un poco de él. La caballería llega a los Rohirrim. Pero vamos, efectivamente, contra una unidad de cara de chiflados purulentos, poco se puede hacer. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Es que no lo matan. Es que dice Jonathan. Es lo que me pasa a mí en estas batallas contra Nargill. Dice Jonathan. Mírate al general de Nargill. Ya casi lo matan. No. Está a 2.600 puntos de vida. Esto es un montonazo. Hay generales que tienen menos puntos de vida que esto. O sea, es que le quedan muchísimos puntos de vida. Bueno, aquí lo ha arriesgado bastante. Pero bueno. Que le quedan muchísimos puntos de vida. No es tan fácil matarlo. Tiene que tirar de un proyectil. Si no se puede sacar proyectiles porque ha perdido todo el flanco izquierdo. Con lo cual no tiene manera de... Si saca más proyectiles no tiene manera de parar las infanterías que se le están colando. O las unidades estas de nurcletes y tal. Con lo cual. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dicho esto. Todo depende realmente de que Nargill pueda mantener este ritmo. ¿Vale? Porque le pueden cargar. Y efectivamente a base de cargas al final va a palmar. Le queda un 2.613 de vida. Es increíble que los caballos le estén haciendo cero de daño. Cero. Porque es que no ha perdido ni 20 puntos de vida. Vamos. Le está llegando la infantería por detrás. Es la guardia del Zar. Unidades de élite. Recordad además que la infantería puntúa muchísimo en las capturas estas. Lo que pasa es que lo de Nargill esto cuenta como infantería. Con lo cual efectivamente le están logrando ahí aguantar. Y le ha vuelto a los proyectiles. Con lo cual si logra focusar bien los proyectiles aún puede matar a Kugaz. Pero es que le está siendo imposible. Y fijaos esta... ¡Ah! ¡Dios! Las bajas que ha sufrido ahí. El daño que ha sufrido ahí el ejército. Ah, efectivamente. Veis una victoria clara de Nargill, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos, chicos. Interesantísimo. La primera... Le ha ganado el otro. Le ha ganado el otro. Estamos uno a uno, creo. Nos vamos a la tercera. Nos vamos a la tercera partida, chicos. ¡Guau! Vale, vamos a avisar de que estamos en ello. Vale. 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 Les aviso. El coreano me ha dicho que está intentando no dormirse. Vale. Es que qué horas en Corea, tú. Eh... Déjame mirarlo. Korean time. Déjame poner, por cierto, esto para que no se vea. Taka. Son las 5 de la mañana en Corea. Oh, Dios mío. El tío está aguantando. Vale, vamos a avisar de. La base guard, ça me détruit mon coup de gaffe. Vraiment. Bien joué, les gars. Oui, bien joué. Et... Il y a un dernier match, ¿no? C'est ça. Bon. Bah, vous pouvez commencer comme vous voulez. OK. Vale. Perfecto. Positivos. Vamos al tercero. El tercero de las semifinales. A ver qué es lo que ocurre, chicos. Esto está, vamos. Está justadísimo. Después el coreano, chaval. A ver qué pasa con el coreano. Si es que sigue despierto. Pues se nos está durmiendo el pobre coreano. A ver si aguanta el tío. Es a las 5 de la mañana ahí. Madre mía, tú. Claro, es que ha empezado como a las 12 de la noche. Y son las 5 de la mañana. Madre mía. Voy a avisarle al pobre. Es que me da pena. Madre mía, ¿qué es lo que ocurre? Madre mía, ¿qué es lo que ocurre? Ah, OK. Eh... OK. Let me throw a coin. OK. ¿Qué quieres ser? Face o cross? Face, digamos. OK. Face. OK. Thank you. You're welcome. Vamos a ver qué elegens, chicos. All right. Ouais, je pensais vraiment que j'allais t'avoir sur celle-là. Mais le Kuga qui tombe pas, c'était trop short, quoi. Il m'a pas menti. Il m'a pas menti, ¿vale? Je pensais, un moment, j'ai merdé. Vamos a ver qué es lo que seleccionan. Eh... Tiene... Dice por el 17 que resiste. Madre mía, ya ves. Voy a avisar a estos. Vale. Plus y tira. Ouais, bah oui. C'est... C'est un sort de... Oh, mais il va pas tirer sur un mec qui... I'm going Kislev and... Let's see. We need to begin as soon as possible because the Korean guy is 5 a.m. Yeah, no, all good, all good. Sorry. All right. No problem. Vale, pues va a ir con Kislev otra vez, tío. Ha apostado fuerte, eh, por Kislev. Y yo estoy viendo el ejército y creo que le van a matar otra vez, eh. Yo no sacaría este ejército. ¿Cómo lo está sacando? Vamos a ver qué pasa, eh. En el otro lado, no sé si va a apostar por Nargel otra vez o va a cambiar de opción. Déjame mirar un momento una cosa. Porque quiero poner... Asegurarme de que el mapa sea el correcto. Creo que es el que pusimos, sí. Muy bien. Aquí los tengo. Vale, y déjame ver si han puesto los brackets porque no sé si los últimos jugadores lo pusieron la victoria. Sí, Ranger está. Vale, perfecto. Y falta aquí el ganador de esta. Muy bien. Sí, nos dice que espera el jugador coreano. ¡Ojo! Corne contra Kislev. Ha habido un cambio aquí interesante, eh. Claro, que Corne... Sifo dijo que iba o Kislev o Corne. Y ha seleccionado Corne, con lo cual el otro ha podido seleccionar Kislev, parece ser. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque se van a la batalla. A ver qué ha sacado. Muy buen ejército de Corne. Me gusta el ejército de Kislev, pero no tanto. ¡Hostias! No me gusta nada el ejército de Kislev, tío. No me gusta nada el ejército de Kislev. Ah, bueno, espera. Aún tiene dinero. Sí, sí, sí. Sí que me gusta. Sí que me gusta. Está muy bien. Es que, claro, no había gastado nada. Digo, ¿qué mierda es esto, tío? No, 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 no. Sí que tiene un ejército bueno. Chicos, os animo, por cierto, a darle a like al vídeo si queréis ver más torneos como estos. Ya sabéis que estamos pensando hacer uno de juegos históricos. Y, por supuesto, a suscribiros. Ya sabéis que para participar en el chat lo único que hay que hacer es suscribirse. Así lo tenemos más o menos controlado. Y, chicos, os animo a ello para uniros a la familia y seguir las partidas y torneos que hacemos por aquí. Dices... A ver qué dicen por aquí. Muy bonito el cartel. Sí, está precioso, lo sé. Es que no lo puedo quitar aún porque sin... Este cartel lo tengo puesto aquí para que no podáis ver los ejércitos, ¿vale? Y la idea es para parar lo que se llama el stream sniping. Es decir, que el otro jugador pueda buscar en YouTube y verme y saber lo que está sacando su oponente. Por eso ponemos este cartel mientras están eligiendo ejércitos. Luego lo quitamos, lógicamente. La partida se ve aquí, Corv. También la podéis ver en Steam cuando empiece, ¿vale? En Steam está puesto ahora mismo en el streaming. Y, bueno, pues ahora lo vamos a ver. Pero, efectivamente, está por eso, ¿vale? Esa es la razón de ser de esto. Muchas gracias por esa suscripción. Bueno, pues, chicos, vamos allá. La partida parece que está a puntito de empezar. Ahí lo tenemos. Vamos a quitar ya el panel. Y transicionamos. Ahí está. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! Me la han liado, tío. Me la han liado partísima. ¿Vale? Ha quitado el listo en el último segundo, tío. Ya me ha quitado todo. Madre mía. A ver. Hombre, Greco nos dona 1000 CLP. Dice, cuenta conmigo y mi clan para los históricos. Pues ya te invitaremos, Greco. Ya lo sabes. Bueno, te vas a enterar seguro que tú eres un habitual. Muchísimas gracias por esa donación. Y ya sabes que estarás en nuestra memoria para el siguiente torneo. Tenías que haberte apuntado a este. Porque este, yo creo, ha estado bastante espectacular. Pero para los históricos os contamos. Dice, Hugo, ¿para ti cuál tendría la mejor batalla en este Total Warhammer? Yo creo que hemos visto antes la mejor que he visto yo en el Warhammer 3. Que es la primera que hicieron los anteriores. O estos. Estos dos. Estos dos. La primera que hicieron. Estuvieron 10 minutos mirándose. Sin hacer nada. Y de repente. Se pegaron y en 3 minutos resolvieron la batalla. Última partida de semifinal que define el finalista contra el coreano. Que ganó la otra llave. Efectivamente. Y un mapa precioso, eh. Vale, pues chicos. Nos vamos a la batalla. Uf, que tremendo ejército. Y que tremenda batalla nos espera. Bueno, como podéis ver. El ejército de corne. Un ejército tremendo, chicos. A ver, lo he quitado, ¿no? Digo, a ver si lo estoy diciendo. Podéis ver. Y tengo el cuadrado en todo el medio. El ejército de corne, que es lo que ha optado por sacarse. Un montón de unidades de guerreros con alabarda. En el centro tenemos guerreros del caos de corne con espadas. Y, por supuesto, unidades por aquí de gloriosos desangradores de corne. Unidades absolutamente brutales exterminando todo lo que se les pone por delante. En el flanco encontramos más alabardas. Una unidad también de gloriosos desangradores. Y acompañados, por supuesto, del heraldo de corne. Y dos unidades de cultistas de corne. En el otro lado tenemos a Kislev, que juega en local. Como dice por aquí Marco Caballero. Y encontramos un montón de unidades de estrells. Sí, los estrells son brutales, ¿vale? Son unidades... Muchísimas gracias por esa suscripción. Son unidades que son buenísimas haciendo perforación de armadura a disparos. Pero tienen un hacha. Con lo cual también tienen perforación de armadura cuerpo a cuerpo. Son buenísimos. Tienen un cuerpo a cuerpo más que decente, ¿vale? Y, bueno, pues tienen una línea enorme de ellos. Esto se puede fundir al ejército de corne. Pero fundírselo, ¿eh? Antes de que pueda reaccionar siquiera. Entonces depende de que este corra mucho. Y entonces, claro, lo que me dio pena antes ver... Es que no se sacó esto contra el de nargel. Porque nargel se mueve tan lento que es que con esto te lo fundes al ejército entero. Es que lo destrozas. No se puede ni acercar. Entonces, no sacar esto contra el nargel creo que fue un grave error. Pero ha aprendido de él y lo ha sacado en esta. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Cosas con lanzas. Cuidado porque también tiene un problema esto, ¿eh? Que es que a cuerpo a cuerpo va desnudo. Y yo, sinceramente, lo que haría ahora sería lo que hizo en la otra batalla. Que es esperar a tener más infantería. Invocar más unidades para defenderlos. Pero no. Va a saco con el cuerpo al descubierto. Y con el pechito enseñando. Y a ver qué pasa aquí. Porque puede empezar a fusilar. O puede empezar a reventarla cuerpo a cuerpo. Porque el peligro aquí, chicos, es que nargel rushe. Porque si nargel rushea, pues desde luego va a recibir daño de esto. Pero va a llegar, ¿vale? Gracias, Hugo. Que sé que es poco de este juego. Muchas gracias, Grego Romano, por esa donación, tío. No te preocupes, tío. En los históricos vais a dar caña. Quiero ver ese clan en acción. Y a ver qué es lo que pasa con él. Avísame, por cierto, cuando se organizáis algo. Que también me quiero apuntar por ahí y os lo casteo. Chicos, para los que no se veáis, Grego Romano tiene un canal de YouTube. Así que os lo recomiendo que le echéis un ojo si os mola la estrategia. Dice, Hugo, yo siento que Kislev es como la facción evolutiva de los enanos. Sí, básicamente. Es como cuando crecieron los enanos, pues salió Kislev. Bueno, aquí sí que están metiendo caña, ¿eh? Porque esos tíos tienen poca armadura y les meten bastante daño. Pero cuidado con esto, ¿vale? Yo jugaría con extremo cuidado con Kislev. Y lo jugaría en diagonal. Poniendo una unidad aquí y la otra un poquito detrás, ¿vale? De manera que puedas dejar un hueco en el centro para reforzar. Pero también... Ahí está. Esto es lo que quería ver, ¿ves? Huecos para poder disparar en varias líneas. Y de manera que no tengas el riesgo de que te carguen y te fundan la línea entera. Sino que tienen que ir por filas. Estos están intentando hacer S para esquivar los golpes. Pero claro, ya verás tú las S que se pueden hacer, ¿no? O sea, al final tiene 2000 unidades disparándole. Si no le da uno, le da la otra. Esto es un error. Esta habilidad es un error. Es perder magia porque no les va a rarmentizar ni les va a hacer daño. Depende únicamente la manera de matar a estos de disparos, ¿vale? Hay que matarlos a disparos. Y para ello, todos los estrellases tienen que dar todo lo que tengan. El peligro de eso es que te permite... Ahí está. Que te lleguen invocaciones. Y te permite que te llegue el otro a cuerpo a cuerpo. Con lo cual, tiene que tirar de una de carros para sacrificarlos y bloquearlos. O meter aquí a las unidades de cosas, ¿vale? Son invocaciones. Van a durar un ratito. No van a ser infinitas y al final se van a caer. Con lo cual, lo que se trata es de frenarlas. Que no te maten a todos los estrellases con unas invocaciones. Porque eso sería un desastre. Pero está aguantando, ¿vale? Y en esta otra zona, como podéis ver, ha asegurado la captura. Aquí tiene unidades de mastines de corne. No pueden hacer nada. Las unidades de trineos y estos tíos, que recordad, son arqueros, pero tienen lanzas. Pueden bloquearlos. Y bueno, pues todo depende de que puedan romper aquí las líneas de Kislev. Y está ocurriendo exactamente lo que os predije que iba a ocurrir. Que es que lleguen a las unidades de los estrellases. Lo está aguantando bastante bien, te puedo decir. Está aguantando ahí con los carros. De nada, Greco, tío. Un placer. Y con las caballerías que están entrando aquí al cuerpo a cuerpo. Todo esto está logrando hacer un bloqueo del enemigo. Pero también, cuidado, una llegada por las unidades de estrellases. Porque esta vez las unidades de corne están llegando también, ¿vale? Ahí lo veis como están acercándose al cuerpo a cuerpo. Incluso con unidades aéreas. Esto está haciendo que todas las unidades de estas de altísima calidad de los estrellases. Pues se queden expuestas. ¿Veis como aquí le ha colado una unidad? Y lo ha colado a través de esta. Le ha dado a correr a través y lo ha colado. Lo que pasa es que son invocaciones. Se desmoralizan con el tiempo, ¿vale? Mientras tanto, los treneros de la parte superior han bajado a la parte inferior. Están intentando buscar asegurar esta zona. Incluso sacrificando la zona superior. Creo que no es ningún error. Creo que es la clave, ¿no? El poder descender y ayudar aquí. Para asegurarse aquí y controlar esto. Corne puede que capture esto. Pero si Kislev logra ganar este cuerpo a cuerpo, se va a hacer victorioso. El problema, además... Perdón, la ventaja que tiene Kislev es que tiene muchísimos más suministros. Con lo cual puede sacarse ahora más unidades desde arriba, ¿vale? Todo depende de cómo lo juegue. ¿Problema? Corne aquí también tiene unidades, ¿vale? Y le ha reventado a los lanceros que tenía en esta zona. Con lo cual va a empezar a puntuar en cero coma. La cosa está ahí, ¿vale? Yo no sé con quién voy. Me gustaría decir que con Kislev, pero casi voy con Sifos. Porque... No sé. Creo que tiene... Creo que tenía las de ganar, ¿vale? Jugó muy bien la primera batalla. Pero aquí, desde luego, Alfredino la está jugando brutalmente bien, ¿vale? Fijaos cómo ha recuperado aquí su línea de bloqueo. Incluso con estas, como podréis ver, Corne está enviando todas sus unidades de cuerpo a cuerpo. Si Fon no se da por vencido. Está rodeando con sus mastines y cazando las unidades de Streltsy. Pero recordad lo que os dije, los Streltsy aguantan en cuerpo a cuerpo, ¿vale? Con lo cual, si bien los mastines les pueden hacer mucho daño, pueden resistir. Y aquí llega la osería. Nunca mejor dicho. Efectivamente, tenemos aquí todas las unidades de osos que él los había guardado hasta el último segundo. Y este, chicos y chicas, es el riesgo de hacer un overextend. Esto es un término que conoceréis los jugadores de MOBA, los de League of Legends. El overextend es cuando persigues al enemigo demasiado hasta el punto en que te metes en una situación muy peligrosa. En su base. Y aquí ha ocurrido eso. Y las unidades de cornea han avanzado tanto viendo la oportunidad de cargar o de incluso de conseguir la victoria en esta zona cuerpo a cuerpo. Que se han metido hasta el fondo. Entonces, los osos se los han sacado aquí de sorpresa y le han reventado a prácticamente todas esas unidades, ¿no? Aquí lo único que tiene que hacer ahora es perseguir aquí y le puede cazar al cultista. Y lo veis, como se lo ha matado fácilmente. Pero pues puede ir perseguiendo a uno tras otro hasta eliminar a la práctica totalidad de esas unidades. Veis aquí los carros como están intentando la carga contra los herreros del caos. Y les están haciendo daño, pero no demasiado, porque están cansados y por lo tanto la carga es un poco escasa. Pero bueno. Dice, pedazo de batalla, macho. Corne está chetado, ¿pero aguantará? Pues no lo sé, porque aquí están saliendo muchas unidades de la retaguardia. Daos cuenta que Kislev está encerrado aquí atrás. Pero si Corne sigue acercándose al punto de spawn, Kislev le puede sacar las unidades en la boca. Y aún le quedan dinero, ¿vale? Y Corne, para apoyarse, tiene que venir hasta ahí al fondo. Y lo está haciendo con unidades aéreas. Sí, pero son malísimas, ¿vale? Con lo cual al final están lanzando unidades a la muerte y perdiendo puntos a lo tonto. No sé hasta qué punto le puede salir bien. Pero Kislev necesita urgentemente asegurar un punto de captura. Si no asegura un punto de captura, la cosa va a ir bastante mal, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí tiene unidades que podría estar usando. Y ahí parece que se ha dado cuenta, las ha empezado a mover. Se le están colando los guerreros del caos. Por aquí tienen lanceros, pero no son suficientes para pararlos. Los proyectiles de los estrellas se están intentando hacer daño. Pero vienen muchísimos guerreros del caos. Están prácticamente intactos. Pueden llegar a cuerpo a cuerpo. Pueden romper a las unidades estas de proyectiles. Y la caballería no puede hacer absolutamente nada. Porque son lanceros, alberceros. Con lo cual, yo creo que aquí... Sinceramente, yo creo que Corne va a ganar esta batalla. Veo difícil que lo pueda ganar Kislev. Pero depende. Depende sobre todo de si logra matar a estas dos unidades. Una parece que está cayendo. Que son estas unidades de los desangradores. Pero esto, cuidado. Porque es que le pueden cerrar al ejército. Tiene que tirar o de los osos o de carros o de algo para pararlos. Porque no lo tiene fácil. Y le queda otra unidad por aquí. Con lo cual, mientras Corne se encargue de bloquear aquí con estas unidades. Y empieza a reformar un ejército digno de tal hombre aquí y aquí. ¿Vale? Para capturar los puntos. Puede Corne ganar la victoria. Dice, se ha metido hasta el patio. Dice Corne. Tal cual. Se ha metido hasta el spawn. Es que se está pasando el spawn. El spawn sale más adelante. O sea, se está metiendo hasta el fondo, fondo. Están mirando los carros y tal para matarlos. Pero es que, madre mía. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿No? Los ginetes osos están intactos. Yo creo que los tiene que usar más rápido. No puede estar despistado. Se le ha colado por aquí un heraldo de Corne. Lo podría haber matado con los osos hace un rato. Está teniendo, yo creo, problemas de microgestión por los nervios. Seguramente. Porque tiene muy buenas posiciones. Y no las está utilizando. El problema que ha tenido. Se ha ido tan atrás. Tan, tan, tan atrás. Por los proyectiles que se sacó. Que le han capturado una, dos. Y va por la tercera base. ¿Vale? O sea que, básicamente, Kislev. Kislev está en las últimas. Alfredino le va bastante mal. Parece que Sifos puede ganar esta batalla. Y lo está persiguiendo ahora hacia el lado contrario. Y esto le viene de fábula. Porque perseguirlo hasta allí. Hace que le llegue hacia el punto de captura. Que es justamente lo que quiere. Yo, si fuera a Corne. Daría por perdidas las unidades que tengo en esta zona. El general igual intenta salvarlo. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que tiene dos mil suministros. Con lo cual, si le matan al general, se puede sacar otro. Entonces, yo daría por perdidas esas unidades que tiene aquí en la retaguardia. Y empezaría ya a venir a capturar este punto. ¿Por qué? Porque va a puntuar tan rápido que no le va a dar tiempo al enemigo a recapturar. Cuando llega a recapturar, va a perder. ¿Vale? Ejército de Kislev está desbandado. Sí, sí. Está ya... Bueno, aún no, ¿eh? Aún no. Mira, aquí tiene una. Aquí tiene dos más. Tiene otros dos por allí. O sea, está aguantando. Y está lanzando aquí todo lo que puede para meterle daño a Corne. Pero Corne es súper resistente a la magia. Con lo cual, efectivamente, a pesar de... Claro, su punto débil es que no tiene hechizos. Pero resiste muy bien los hechizos. Con lo cual, la cosa está ahí. El problema, le está cayendo en general por una unidad de leopardo de las nieves. Lo cual no deja de ser curioso. Pero bueno, efectivamente, parece que van a interceptarlo las unidades de Corne. Pero también les cargan por la espalda. Está la cosa curiosa. Yo creo que al final le va a palmar el general. Casi seguro. Lo cual yo que él me metí a pegarme ya e intentaba hacer algo. Pero bueno, le van a fusilar. Pero bueno, mientras no recuperen el punto este de captura. Lo único que tiene que hacer el ejército de Corne es seguir mandando unidades para defender este punto. Pero ojo, aquí ha ocurrido lo que ocurre mucho en el modo dominación. Por lo que yo creo que es un modo muy estratégico, muy táctico. Y porque te permite, sobre todo, recuperarte cuando la cagas. Y es algo que, por ejemplo, League of Legends es una gran muestra. League of Legends ahora ha puesto lo de los Bounties. Que si vas perdiendo, puedes sacarte recompensas. O sea, te dan más dinero por hacer objetivos. Es decir, si tú vas perdiendo pero te recuperas, te premia por ello. Este modo te pasa lo mismo. Si vas perdiendo y te echas atrás. El enemigo de Corne ha perdido tantas unidades atrás. Que el ejército de Kislev ha podido spamearlas más rápido. Y ahora de repente se ha recuperado. Y tiene más unidades que Corne en el campo de batalla. Entonces, esto puede suponer que si lo juega muy bien. Muy bien tener que jugarlo. Pero puede recuperarse. Puede capturar este punto y este. Empezar a puntualer y cancelarle la puntuación al ejército de Corne. Y es efectivamente lo que me gustaría ver. ¿Qué es lo que pasa? Está microgestionando regular. No sé si por los nervios. O porque cree que ya ha perdido por los puntos que está viendo. Y está desistiendo un poco. O qué pasa aquí. Pero efectivamente tiene caballería. Esta caballería tiene que estar aquí arriba. No puede estar aquí abajo. Tiene que estar arriba. ¿Por qué? Porque a infantería le ganas a esto. ¿Sabes? Entonces, todas las unidades tienen que estar haciendo algo. No puede haber unidades mirando. Tienen que estar o capturando o luchando o rodeando. Una de tres. No pueden estar haciendo la cosa. Y bueno, pues efectivamente ahí es lo que le está pasando. Como podéis ver, el tigre de Leopardo de las nieves ha logrado controlar aquí a los mastines del caos. Prácticamente él solo, sorprendentemente. Pero el problema que tienen aquí es los gloriosos desangradores de Corne estos. Que no hay dios que los baje. Son buenísimos. Y meten muchísimo daño. Están pidiendo a las unidades estrelsis. Las unidades de, como podéis ver, jinetes de osos de guerra lo están dando todo. Pero el problema, de nuevo, son los puntos de captura. Corne tiene el mismo control de tres puntos de captura. Este lo está perdiendo, pero aún lo mantiene. ¿Vale? Con lo cual, o Kislev se asegura una captura inmediata. O Gigi. O Gigi. Otra opción sería que eliminase rapidísimamente a Corne y capturarla después. ¿Sabes? Pero aún así no es viable. Porque es que Corne tiene pasta. Lo estoy viendo aquí, ¿no? Y bueno, lo acaba de gastar porque ha sacado una unidad. Pero aún tiene pasta. O sea, que puede sacar unidades e ir recuperando y defendiendo los puntos. Entonces, yo apostaría aquí por una victoria de Shifo. Si vamos con él. Parecía difícil en un momento. Pero parece que se va a recuperar. Efectivamente, sus unidades aquí lo están dando todo. Algunas de ellas se están demoralizando y cayendo eliminadas. Lo cual le está dando la vida a Gislev. Que se está recuperando en esta zona. Pero es que no le da tiempo a capturar. Ya. Bueno, no lo sé. Puede capturar el punto central. Puede anular este punto. Pero si Corne defiende este, gana. Sí, si Corne defiende un punto. Si logra defender un solo punto, obtiene la victoria. No le hace falta defender dos. Un solo punto. De hecho, debería retirar hasta los martines. Bueno, está bien porque por ahora está puntuando. Pero con que un solo punto le sobreviva. ¿Vale? Lo tiene difícil porque se está quedando sin puntos. O sea, cuidado porque... Igual no puede sacar más unidades. Pero vamos. Si logra defender uno solo de los puntos, obtiene la victoria. Si los pierde. Si Gislev logra el control de este punto y este. Pierde la partida de Corne. ¿Vale? Lo que pasa es que ya los puntos están tan altos. Que incluso puntuando por 5 puntos... O sea, 5 por segundo. Que le va a ganar. Le va a ganar antes. Y qué pena. ¿Veis? Ha ganado Gislev. Realmente ha ganado Gislev. Se ha recuperado. Bueno, bueno. Está ahí, ahí. Pero sí, tiene dinero. Puede sacarse. Tiene 1500 de pasta. Esto, por ejemplo. ¿Qué hace aquí este dinero? Hay que sacarse las unidades y meterlas al uso y pegarse. 1700 de pasta no pueden estar en el inventario mientras estás perdiendo. ¿Vale? Entonces, efectivamente, como que vamos a ver, es una captura. Olvidó los puntos. No es que olvidas los puntos. Es que le encerraron. Le encerraron porque sacó un ejército demasiado pesado en proyectiles al principio de la batalla. Sacar demasiados proyectiles al principio lo que supone es que no puedes mantener la línea. Y mantener la línea es importante porque aquí lo que necesitas es defender una posición. Este no es un juego donde puedas sacarte proyectiles y hostigar a distancia. Aquí tienes que defender la posición. Y efectivamente, como podéis ver, no ha podido hacerlo porque solo tenía proyectiles, ¿no? Pues nada, chicos. Una victoria de Shifos que pasa a la final. Vamos a darle la enhorabuena y verle ahora mismo en la final. Vamos allá, chicos. A ver dónde está mi Discord. Lo tenemos por aquí. Bien joué, les mecs. Si je te tue, ton cultiste et ton Herald et globalement, tu prends un point au début de la partie et que malgré tout, ce ne soit pas... Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas quoi faire avec le matchup. Moi, je sais qu'avec Korn, je le rush comme un débile et je stuff qu'il se lève dans son... Comme j'ai fait là. Là, c'est presque pas passé. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, de toute façon, le matchup doit être assez difficile d'une façon ou d'une autre. J'avoue que j'ai eu très peur. J'étais à deux doigts de Alt F4. Quand j'étais dans ton spawn et qu'il y avait cinq strelcy qui s'étaient alignés, j'ai eu peur. Ouais, bah ouais, je pensais l'avoir bien joué. En fait, si. Enfin, je pense l'avoir bien joué, mais le fait est que j'ai eu deux, trois mauvais management d'unité. Mais après, le truc, je le trouvais super maudit. Parce que je n'avais pas perdu grand-chose. Et normalement, quand tu es contre Korn, tu es obligé de tout perdre. Tu avais fait bait les deux semaines. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de plus, en vrai. Bon, Ranger, et Syphos, tu as joué contre Ranger, qui est en train d'avenir, je crois. Pourfait. Et le problème c'est qu'il ne parle pas anglais. Ok, il parle... De coréen. C'est ok, je pense. Il peut comprendre Zinch, Korn. Oui, on peut écrire sur le chat et qu'il peut traduire. On peut traduire, oui, on va le faire. Ok, merci pour ce jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'ai joué à Spadino. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ok, je te passe la clé pour le match. C'est où ça ? Je t'envoie un message privé. Et le pass, c'est 1, 2, 3. Oh, je l'ai dit, non. Et voilà, Syphos, je pensais à tenir notre ultima partida. Tu l'as reçu ? Oui. Parfait. 1, 2, 3. Bon, bah, vous pouvez commencer comme vous voulez. Et je vais parler avec lui. Ok, il va piquer en premier. Laisse-moi voir. Oui, c'est lui un premier. On fera le contraire pour le match 2. C'est toi qui piques un premier, ok ? Pour le match 2, oui. D'accord. Il va choisir le premier map et tu choisis le second. Ok. Le deuxième. Bon, si tu n'importe quelle question, je suis ici, ok ? Ça marche. Et c'est bien, c'est bien, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Fijaos lo que lleva en la decisión Cómo se tiene que pensar Qué coge contra Sánchez-Lanes Porque cualquier pique erróneo Puedes poner quedarse fuera de la final Es una putada después de tantas partidas A ver qué pasa aquí Qué tensión, estoy yo más tenso que ellos Estoy yo más tenso Qué pasa con la pantalla, chicos Corn Tú vas a jugar con Corn Corn, y va a jugar Sánchez Ok Bumba Bonne chance Merci Vale, chicos, pues perfecto Pues empieza la cosa Empieza ahora Tenemos la final del torneo Y se van a enfrentar Ranger Contra Sifos Corea contra Francia En la del torneo español Todo bien Todo norte Muy bien, chicos Vamos a ver Dice Hugo Solo le falta hablar las lenguas De los antiguos hombres Pues chicos Vamos a ver Ah, que no estaba puesto Cuando lo dijiste Vale, vale, vale Pues nada, chicos Efectivamente vamos a ver Qué es lo que ocurre Estáis oyendo ahí de fondo Él no me está oyendo, vale Estoy muteado Le voy a mutear derecho Por si acaso Hace alguna desabrupto Vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que pasa Chicos A ver Me está escribiendo Me ha dicho Le he dicho Buena suerte Buena partida Y me ha dicho De ti también Lo juego, tío Coreano Desde que nací Dice Marc Oye, mucha suerte A los dos, eh Me encantan además Los dos países Soy muy fan de Corea Y muy fan de Francia Yo viví en Francia Muchos años Así que Muy guay Dice Francia y Corea En un torneo español Y del público De la TAM Tan guay Ranger es muy jugador De históricos También de Rome 2 Ah, interesante Madre mía Bueno, vamos a ver Chicos Qué pasa aquí A ver Qué es lo que pasa Que yo sepa No, Andy Que yo sepa No Vale Vamos a ver Ejército de Slanes Le voy a echar un ojo Buah Brutal, tío Brutal Ejército de Slanes Puf Yo no sé Cómo va a pasar Esto a Corne Hostia La gente se pilla Corne contra Slanes Y es verdad Que le hace el counter Pero es que no No tanto No tanto Porque es que El Slanes Es barato de narices Bueno, a ver Tiene unidades caras Pero tiene Unas unidades maravillosas Que son muy baratas Con lo cual Es muy complicado Hablas muy bien francés Es impresionante Es que viví ahí muchos años Tío Yo hice el colegio en Francia Por eso Hablo francés ¿Qué dicen? Por aquí España presente también Bueno, vamos a ver Qué tal Dice por aquí Por Napoleón El francés Va a llevar Va a llevar el nombre De Napoleón alto O no Vamos a ver lo que pasa Slanes tiene Ya os lo digo Muy buen ejército Muy buen ejército Contra Corne No sé Sí, yo creo que sí Es que creo que contra Corne Lo va a reventar El problema que tiene Joder El problema que tiene Corne Contra Slanes Es la magia ¿Vale? Entonces Las unidades de Slanes Son extremadamente buenas Si las acompañas de magia ¿Vale? Y tiene unas unidades Muy muy buenas Contra Corne Que ahora no lo puedo decir Porque estamos Si no puedo hablar De las unidades Que tiene exactamente Bueno, son coreanos Y franceses No me van a entender Pero bueno, por si acaso Y tiene unas unidades Muy buenas contra Corne Y además otras Que le permiten Un rodeo brutal Vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos a ver Qué es lo que pasa Había gente de Argentina Que preguntan por aquí Que se veía Que alguien de Argentina En el torneo Daro Mouzo Pero Cayeron eliminados En la primera ronda Creo Pero sí que había Sí que había Aparte hay gente De todo el mundo Creo ¿Hablarás chino También en el torneo De Three Kingdoms? No creo No creo Pero bueno Vamos a ver chicos Está haciendo Su ejército Shifos ¿Vale? Tiene el de Corne Y se lo está pensando Muy mucho Y creo que Debería hacerlo ¿Vale? O sea Debería hacerlo Porque lo que está sacando Es muy buen ejército Pero yo creo Que no va a funcionar Muy bien Contra Slanes ¿Vale? Creo que no va a funcionar Muy bien Contra este ejército De Slanes Por lo menos Pero es que tiene La putada esa De que Slanes Es extremadamente barato Con lo cual Se la puede jugar Y muy mucho Vamos a ver Qué es lo que pasa Esta es La gran final Chicos Bueno La gran final no Esta es la final ¿Vale? El ganador De esta final Va a participar En la gran final Con Creative Assembly Y el ganador De esas Que serán Siete jugadores Bueno Ocho jugadores En total Uno por cada canal De Youtube Se va a llevar Un premio De 1500 euros El que quede Segundo De 1000 No euros Son libras Segundo de 1000 Y el tercero De 500 ¿Vale? O sea que ya prácticamente Pasar aquí Te asegura Un 50% De probabilidades Casi Un 45% De posibilidades De que te vas a llevar Un premio Con bastante pasta O sea que Que es una Esto es una tensión Brutal Lo que va a haber Ahora Una tensión Brutal Vale Parece que ya tiene Su ejército Hecho Sifos Se lo está No Ha cambiado una unidad Se lo está pensando Os he puesto esto Para que veáis el dinero ¿Vale? Arriba podéis ver El dinero Que les queda Y así Os hacéis una idea De cómo va la cosa Aquí lo veis El dinero Hostia Me acabo de fijar Tío Que la flecha No enfoca Donde enfoco Si yo pongo La flecha Encima del dinero Se me va a tomar Por saco O sea Por ejemplo Yo ahora Si pongo Ahora tengo la flecha Encima de la SD Streaming Bueno chicos Vamos a ver Qué pasa aquí Está reconfigurando El ejército Yo creo que estoy intentando Ajustar los fondos Para quedarse a cero Prácticamente Hay que aprovechar Todo el dinero Que tengas Parece una tontería Pero el dinero Muchas veces Marca la diferencia Dicho esto Es la primera partida De la final O sea que Hay un riesgo Importante Pero no es Sobre todo De moral A veces cuando se te cae La moral Cuando pierdes Y la lías Pero Pero no es Un riesgo Inescrutable ¿Vale? O sea Tienen dos partidas Aún O sea que Habrá sido Una segunda partida Y luego En la tercera Ya se decidirá todo ¿No? Se vienen las miradas Intensitas No lo sé Corea yo creo Que no es mucho De miradas intensitas Igual Bueno no sé También un poquito De miradas Pero no tanto Desde luego Ah es dólares El premio Dice CP Vale 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 Pues es en dólares Si por ser finalistas Ya pueden tener Early access Para Immortal Empires Efectivamente Margo No perdón Los finalistas No solo uno Solo el ganador De este torneo ¿Vale? Solo el que juegue La gran final Porque van a tener Una versión capada De Immortal Empires En la cual Va a poder acceder Para Para jugar En la final Porque se va En la gran final Porque se va a jugar Con Immortal Empires ¿Vale? O sea podrán usar Todas las facciones Mira que se leen Un poco Los nombres De las unidades Bueno si no se nota Mucho no pasa nada O sea quiero decir Las que estáis viendo A ver las de arriba No las veis ¿No? A ver Ah bueno si les paso La flecha ¿No? Si les paso la flecha Igual si que la veis Bueno tampoco No creo que nadie Se vaya fijando en eso ¿No? Si a la izquierda va Ah sí Pero no sabéis Si las tiene en el ejército Son las de abajo O tal Vale Bueno Vamos a ver Que pasa chicos Ha cuadrado el ejército Ya otra vez a cero A ver si la de listo Yo creo que está esperando A ver si se duerme el otro Dice ¿Has ganado algún evento En el que hayas participado? Si Ha ganado dos Creo recordar Pero si es que pasa Ya no tengo tiempo Para torneos Ya este me lo tengo A organizar Imagínate lo que me ha llevado Todo el día Y Gané el del Shogun 2 De hecho el teclado Que tengo ahora mismo Es el que gané en el torneo Del Shogun 2 Total War Y tengo un tablero de ajedrez Un kit de pintura Y tal Que ganamos en ese torneo Y después Ganamos otro torneo Que hicimos internacional Y tal Ese también me apunté Y lo logré quedar primero Además de milagro Vamos O sea Creo que me he quedado En tres unidades vivas O sea Sí Fue una locura Con el Con el Rome 2 Muy buenas Tiago Mariano Perdón Rome 2 no Fue con el Napoleón El Napoleón Que me quedó En la unidad General Solo Te acabo de comprar El ordenador ¿Cuál es el mejor Total War histórico El día de hoy? Tengo Troy Warhammer 3 Ya Para mí el mejor Histórico Es El Shogun 2 Te diría Si me empezase De cero Y me dijesen Quiero que juegues Un juego de Total War Yo me diría El Shogun 2 El Napoleón Total War Está muy guay También Pero no tiene El contenido Ni es tan moderno Como el Shogun 2 Vale Empieza la partida Chicos Están todos Ready Vamos a quitar esto Y empezamos Madre mía Yo creo que estaba Al borde del infarto Lo que está tratando En hacer el ejército Está pasando algo Ahí Madre mía Dice ¿Ya está confirmado Que habrá otro Total War histórico? Si lo está Jonathan Lo está confirmado Habrá por supuesto Más Total War históricos De hecho Están trabajando en él Vale Chicos Hugo Este torneo Que ganaste Está subiendo el canal Hostia Pues no lo sé Tío Es que fue hace tantos años Que no me acuerdo Creo Que sí Creo que había partidas Algunas batallas Las subí No todas Creo que las batallas claves No sé si la final O la semifinal Las subí Bueno chicos Volvemos al mapa De antes De la batalla por Itza Y la final Ha vuelto a los orígenes Y como podréis ver Llevamos a Inkari Llevamos por aquí A los rangers El cultista de Slanes Unidades de engendros Por aquí tenemos Las gloriosas diablillas de Slanes Y más gloriosas diablillas Mirad Entonces Os voy a explicar un poco Lo que va a ocurrir aquí Vale Las gloriosas diablillas Son brutales contra Korne Tienen un rodeo Absolutamente brutal Pero la clave de este ejército Es que tiene Un montón Se ha sacado Un porrón De barbaros dedicados Y valen 600 de pasta O sea Que se puede empezar A sacar infantería Toda la que quiera Para rodear al enemigo ¿Qué es lo que le interesa Al empezar la batalla? No sacrificar a las diablillas Te quedas con todo Quieto aquí Y esperas a conseguir puntos ¿Vale? Tienes 3 minutos Para empezar a producir puntos Para sacarte A unidades de barbaros Ya casi sale Con uno más Porque con 100 puntos más Ya tiene uno más Korne por su lado Se ha sacado unidades Muy caras Con mastines Que es lo más barato Que luego se ha sacado Luego ha sacado Muchos guerreros Y tal Y vamos a ver Porque el problema que tiene Es que aquí juega Pues esto Mira Con las vuestras infernales Que son muy buenas Son de renombre Son brutales en infantería Te destrozan Pero claro Un solo hechizo Bien lanzado De Enkari Se las lleva todas Te hacen una pelota con esto Para matarlos Y cuando lo tengas Que en algún momento va a ocurrir Te reventan todas Habrá un Total War De la Independencia de América Ahí se habría unidades Ojalá tío Me molaría muchísimo Tío El Empire Cubre esa época O sea que En teoría No lo sé Si lo ocurrirá Que guay Como le desafía Para la partida Me he imaginado Aquí a Sifos Haciendo eso Madre mía Y por aquí tenemos Al cultista de Korne También acompañando Un ejército muy tradicional De Korne Buena Buena táctica De sacar estas unidades Pero No sé hasta que punto Será eficaz Contra el spam Que te puede salir Del otro lado Yo si fuera Korne Rusiaba De hecho me sorprende Que salga de atrás Yo saldría corriendo A romperle Como ha hecho antes Tiene que hacerlo De lo mismo ¿Vale? Tiene que hacerlo De lo mismo Porque como le deje tiempo Va a empezar a sacar Muchísimas más unidades De las que tiene él Y le va a empezar A hacer los rodeos Es peligroso Muy peligroso ¿Vale? A ver que ocurre Imagino que estará esperando A ver si se acerca Para hacerle la contracarga O algo Pero bueno Parece que se va para arriba Aprovechar la bonificación De la altura Eso es inteligente No lo he visto mucho hasta ahora Pero Pero creo que es buena idea Es una carga aquí Cuesta abajo Una lucha cuesta abajo Puede marcar la diferencia Vale Vamos a ver Que pasa aquí Se nos viene Batalla de miradas Un poquito Un poquito vamos a tener Siempre es buena Una batalla de miradas Yo hubiera sacado Algo volador con corne Tipo un glorioso Devorador de almas Pero a ver que tal Es muy buena idea Porque no tienen Proyectiles Para pararlo Creo que Y yo estoy de acuerdo contigo Yo el glorioso Devorador de almas Creo que rentaría Mucho más que escalón Más que nada Porque puedes elegir Los combates Pero también tiene un problema Y es que el ejército de slanes Lo que juegas A bloquear tan números Entonces si te empiezan Hostia Esto es peligroso Estas unidades No pueden parar Los carros fácilmente Corne sí Bueno Escarva Escarva sí Pero cuidado Porque este tiene hechizos Entonces como te descuides Con la microgestión Te lanza aquí una bola Y te destroza las unidades Hay que tener mucho cuidado Mira como corre el cabrón Dios Pero es que no los pilla No los pilla Porque se mueve súper rápido Bueno Le ha hecho daño No le ha dado directamente Pero detecta Hostia Si le ha pillado Vale Esto se pone por una opción Defensiva Los carros Les atraviesan Como mantequilla Los destrozan Escarvan ha logrado Petar un carro Pero a qué precio ¿Sabes? Con lo cual Mucho cuidado Los engendros son quienes Tienen que pillar esto A partir de la mitad Los carros En realidad Ojo eh No le ha salido nada mal Escarvan ha hecho Muy buena carga Ahí Mejor de lo que me esperaba Y le ha pillado Los carros Tío El problema es que Mira lo que corren Como fallas la microgestión Que es lo que está ocurriendo Los carros se ríen de ti Es brutal Se van Se van No sé si Escarvan Logrará meter otra hostia Pero vamos que se van Muchas gracias Julio La rañaga Por la suscripción Ya sabéis que ahí sale Vuestro nombre Cuando suscribís Espero que os mole El vídeo Espero que os mole El torneo Estamos en la final Ahora mismo Enfrentando a Ranger Contra Sifos Ha intentado perseguir a los carros No ha sido posible Retira rápidamente Corne sigue Reforzándose aquí Como podéis ver Ambos jugadores Tienen unos cuantos fondos No tantos ya Corne Porque ha invocado ya Y el ejército de Slanes Yo creo que está ahorrando Para sacarse primero A las unidades más caras Eso te interesa Cuando estás en una fase De estas de miradas Lo que te interesa Es sacarte las unidades caras Si veis que aquí Se están sacando los engendros Que valen mil puntos Entonces En este momento de tranquilidad Puedes gastarte el dinero Y sacar las cosas caras Cuando está la cosa Que depende de una sola unidad Estás en un rodeo brutal Y tal Ahí Igual tienes 600 Y no tienes para sacarte mil Entonces En esos momentos Es el momento De sacarse unidades cutras Que ayuden al rodeo Pero por ahora Sacar unidades caras Es la mejor táctica Vamos a ver una cosa Que se ha sacado este hombre Cuerpo a cuerpo Eso está muy bien Hechizo Es este El bombardeo Esto está Rotísimo Tío Este bombardeo Está Rotísimo Mira Este de aquí Esto es lo que hace Y te revienta Toda la infantería Que tengas Te hace un destrozo Brutal Lo vamos a ver Ahora en acción El carro Es de habilidad pura Si Ya ves Vamos a ver Que pasa aquí Se han abierto las capturas Duelo de miradas Nadie captura Todos observan Están ahí esperando El momento oportuno Scarman ahí Le está diciendo A todos que van a morir Me hace mucha gracia Bueno efectivamente Como podéis ver Este tiene 1200 Este tiene 865 Tiene a tiro a piedra Las dos capturas Puede asegurarse Cualquiera de las dos Scarman yo creo Que aquí tiene Muy buen ejército Ahora mismo Para eliminar a este O sea si ahora mismo Fuera Un 1 para 1 Dijéramos Ya no hay más unidades Esto es lo que hay Scarman ganaría Muy difícil que perdiese Pero Según vaya sacando unidades Mientras más unidades saque Mientras más tiempo pasa Más ventaja tiene Mejor de todos los slanes Porque puede sacar más unidades Porque las tiene más baratas ¿Vale? Es peligroso Muy peligroso esto Muchas gracias por la suscripción Ralph Fox Bienvenido a la familia Un saludo El actual jugador de corno Ganó la primera De la semi En este mismo mapa Con slanes contra corno Ya ves tú Es que es bueno Este tío es bueno Sifos El jugador francés Es muy bueno Maniobro muy bien Incluso los carros Chicos Que los carros Yo veía Que Que podían hacer daño Pues no lo han hecho Han hecho un daño minúsculo Aquí a la unidad esta Mira como gira ¿Vale? Está ignorando Esta zona Y está girando Para tener el pie Al lado de los dos puntos De captura Ya que pueda capturar Cualquiera de estos dos Slanes ha hecho lo mismo Con estos dos ¿Vale? Entonces cada uno Marca su territorio Y al final Lo que asegura eso Es que la pelea Ocurre en este punto ¿Vale? Es una manera De centrar la partida Por así decirlo Los coreanos no Ranger es coreano Sifos es francés ¿Vale? Es la final Estamos en la final Uno de los coreanos Que ha ganado Contra el otro De los franceses Que ha ganado Dice No me entero ¿Cómo funciona este modo de juego? Es por puntos Os lo explico rápidamente ¿Vale? Se llama el modo dominación Tú empiezas con un ejército base Que es lo que se han sacado al principio Y luego Te haces un segundo ejército Que son refuerzos Entonces tú Según vas pasando el tiempo Vas generando puntos Aquí suministros Te dan más suministros Por las capturas O te dan más por matar Entonces Según vayas generando más suministros Puedes invocar en estos puntos Refuerzos Les puedes ordenar Que aparezcan unidades De esas Y te gastan los suministros Para sacar unidades Si te muere una unidad No pasa nada Cuando muere la unidad Se va al pool de suministros Y cuando recuperes los puntos de vida La puedes volver a invocar Cuando tengas puntos ¿Vale? Entonces El objetivo del mapa Es capturar los puntos de captura Y asegurarte Al menos dos de los tres El primero que llega a 5000 puntos Gana ¿Vale? Ese es el sistema La del despliegue de slanes Me está gustando muchísimo ¿Eh? Como lo está jugando aquí Fijaos que ha pasado ya Delante de los puntos Ha dicho Me voy para adelante Ahora ya Si Scarman Quieren combatir Tiene primero que eliminar las unidades Y luego capturar Porque estos le pueden llegar Le pueden bloquear fuera del punto ¿Sabes? Es una buena posición esta Me gusta mucho Gregorromano Nos dan a 2500 CLB Dice Hugo hay gente pidiendo Donde puede encontrar tu partida De Shogun 2 Y no está en el enlace En tu Discord No te olvides de ponerlo Querido Hostia Es que no sé ni cuál es Tío Es que tenéis que buscar por ahí Hugo de este torneo Hugo de este batalla Torneo o algo así Y ahí te os saldrá Pero es que las tenía subidas Pero es que esto fue Pues hace 10 años O sea Es que Cuando empecé en Youtube Llevaba 2 años o 3 en Youtube Que acababa de salir El Shogun 2 Es que No sé dónde están Esos vídeos Está por el canal Pero vete tú a saber dónde ¿Sabes? Hay que buscarlo por ahí Algún día me pongo a buscarlo Dice Voy con el coreano El pobre va a tener ya Menos mil puntos Con el sueño que debe de tener Hostia Ya ves Son las 6 de la mañana En Corea O sea Este pobre hombre Tiene que estar ahora mismo Durmiéndose en las Las columnas Aquí del templo Y me la cojo aquí Me echo una sista Tío Qué barbaridad Bueno pues efectivamente Como podréis ver Corne emprende el ataque ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho una falsa carga Contra Slanes Le ha hecho que se aísle Aquí en la montaña Y ahora lo que inicia Es la carga Contra el resto de sus unidades ¿Qué es lo que pasa? Esto es buena táctica Pero no es No es tan buena Contra Slanes Es que no les va a funcionar Contra Slanes ¿Por qué? Porque Slanes Primero se puede sacar Más unidades Tenía un montón de fondos Con lo cual los ha ahorrado Y se ha sacado caballería Tiene muchísima caballería Con lo cual puede moverse Súper rápido Con el campo de batalla Y segundo Y huir Si Corne intenta una carga Las unidades estas Van a huir más rápido De lo que lleva Corne Y estas van a llevar más rápido Por la espalda de Corne De lo que te puede reactivar Con lo cual efectivamente ¿Lo veis? Cuando avanza Corne Se retira ¿Qué es lo que pasa? Esto le puede dar Una oportunidad maravillosa Para girar su ejército en L Capturar esto Y después al de arriba ¿No? Yo eso es lo que no entiendo Muy bien En estas partidas competitivas ¿Por qué no inician Las capturas? ¿No? Yo creo que no es Por ejemplo esta ¿Esta la puede asegurar? Bueno la está asegurando Ahora con la caballería Pero vamos No le dan prioridad Ninguna a las capturas ¿Sabes? Como que las evitan Como el diablo No entiendo por qué Porque realmente Empieza a ser puntual ahí Joder Aunque cojas una unidad Y las capturas Ya fuerzas a Corne A tener que subir O a tener que luchar Estas dos ¿Sabes? Y ya pues tu juegas En cuesta abajo No sé Es una cosa un poco extraña Ventaja que tiene Corne ahora mismo Unidades volaradas ¿Vale? Las unidades terrestres De slanes No tienen proyectiles Con lo cual No puede defenderse De las unidades aéreas Ellas deciden Cuando combaten Y qué es lo que hacen Vamos a ver Qué es lo que ocurre Chicos Escarora es un berser Que mata muy rápido Pero muere rápido Sí efectivamente Bueno La campaña es inmortal No sé si lo sabéis En la campaña No hay quien lo mate Aquí en Montyhor Sí que muere Mucho más rápido ¡Wow! Que empieza el combate Chicos Como podéis ver Las unidades de carros Han venido por aquí A intentar saludar A los guerreros Del caos de Corne Los cuales han sufrido Unas cuantas bajas Pero ojo Cuidado que las unidades aéreas Están intentando bloquear Los carros Por supuesto No lo logran Los carros Tienen muy poca masa De la entidad Perdón Tienen mucha masa De la entidad Con lo que pueden romper A las unidades de aéreas Y por aquí parece Que empieza la fiesta Las unidades de slanes Están empezando a avanzar Poquito a poco Y en esta otra zona Se están intentando retirar No entiendo aún Por qué no he capturado Este punto de aquí Lo puede asegurar Tranquilamente No tiene problema ninguno Solo es pisarlo un ratito Capturarlo y ya está Pero parece Bueno eso forzaría Seguramente que el Scarbrand Atacase por otro lado Igual no le interesa Un ataque de Scarbrand Ah ya sé por qué Lo está haciendo seguramente Mira lo que le está ocurriendo aquí Es que slanes Como lo dije al principio del vídeo Mientras más tiempo pasa Más números tiene ¿Vale? Y lo estáis viendo ¿Vale? Veis la cantidad de unidades Que tiene ahora mismo slanes Y Corne tiene muchas Pero no tiene tantas Entonces Se puede sacar unidades A toda velocidad Las puede sacar súper baratas Y lo está haciendo Entonces creo que está intentando Tantear al ejército De Scarbrand Pero sin llegar a atacarle Hasta que tuviese Suficientes unidades Ahora por ejemplo Jorio tiene bastantes Jorio ya se podría arriesgar A una carga El tema es que Corne Si logra hacer una carga frontal Con todo Le puede ganar Entonces slanes Lo que juega es al rodeo Ese es su fuerte ¿Vale? Cuando rodea al ejército de Corne Le hace una pelota Y empieza a lanzarle El hechizo A aquel que os enseñé al principio ¿Vale? El de Se ha congelado la batalla Uy la baza Se empieza a usar El hechizo ese De los cristales Y puede romperle A toda la infantería Instantáneamente ¿Vale? Instantáneamente Entonces Vamos a ver como Como lo juegan Uy los carros Que viene Scarbrand Scarbrand no tiene piedra Contra los carros Es que se los ventila Hay que tener mucho cuidado Vienen los tabú También los engendros Cuidado con estos carros Bueno pues efectivamente Chicos La cosa está ahí Corne está intentando Moverse en todas las direcciones Pero claro Es que ahora mismo Veis aquí Es extremadamente sustentivo A un rodeo Y aquí empieza lo que os he dicho Se le ha formado la pelota De unidades de infantería ¿Qué es lo que ocurre? Invocación arriba Y como bien sabéis Slime expusa el eclipse Y empieza a bombardear A todas las unidades De Corne ¿Qué es lo que pasa? Pues sufre mucho daño Lo ha retirado a tiempo ¿Vale? Pero aún así Un guerrero del caos Ha sufrido media vida de bajas O sea en una sola maniobra Parte buena Corne ha logrado pillarle Separadas a sus unidades En pequeñas pelotas ¿Vale? Aquí tiene una pelotita De unidades Aquí esto lo tiene que enviar A luchar Bueno Matarle a los carros Esto es otra opción Pero necesita meter Combate en todas estas zonas Porque si bien Ahora mismo En Kari Tienen cooldown El hechizo de los cristales En cuanto lo vuelva a tener Todo lo que hay en esta pelota De aquí lo mata O todo eso O todo esto Cualquiera de las dos Es mortal para el ejército de Corne Y significaría El fin de la batalla ¿Vale? Mientras tanto Como podéis ver Ha ignorado completamente Las capturas Ni se plantea capturarlas No me preguntéis por qué Y bueno Pues como podréis ver Ahora mismo Hay una batalla aquí libre Entre las unidades de Corne Y las de Slanes Slanes Ahora sí chicos Como habíamos hablado Está ediciendo el rodeo Veis aquí como abren los portales Y estás invocando unidades Para luchar contra Corne Y está intentando rodear Por todos lados Ahí es donde funciona bien Slanes Como os había dicho ¿Vale? Veis como aquí Le pilla la retaguardia Y aquí hace lo mismo Y ahora le lanza Le hechizo a los cristales Reventándole el 90% A las infanterías Y con esta maniobra Acaba de perder Corne La batalla Se acabó Ya aquí Corne No se puede reponer Es imposible Vamos No sé cómo lo podría hacer Pero vamos Lo único que le está resistiendo Es esto ¿Vale? Esta pelota aún la ha resistido ¿Por qué? Porque los cristales Los han enviado contra la infantería Pero aquí tiene muchos ogros Y tiene a Skarban Y Skarban como podéis ver Aún es intacto La clave aquí yo creo Sería sinceramente que Skarban Lograse matar a Inkari Eso podría darle la victoria A Corne Pero es que es muy difícil Porque ya fijaos la carga ¿Vale? Es lo que os llevo diciendo Todo el rato Todo el mundo cae en esa trampa Además con Corne Contra Slanes Slanes no puedes esperar Tiene una putada Que Slanes es más rápido Se mueve más rápido O sea puede escapar Pero lo que tienes que hacer Es rushearle O sea Mira lo que sigue sacando Slanes A lo bestia de unidades Sifos tiene mucha pasta Cuidado Pueden sacarse una buena cantidad De unidades aquí Y rodear Pero no sé si Porque está poco atento Por la microgestión O por lo que sea No está sacando De esos 3600 puntos Que tiene disponibles Lo cual supone Que Ranger Bueno pues puede Rodearle completamente Y hacerle muchísimo daño La cosa no está 100% cara Depende de si muere en Kari Como os he dicho ¿Vale? Si muere en Kari Y ahora ojo Que Skarban lo está pillando Si muere en Kari Y Sifos se gasta la pasta Que la está ahorrando No sé por qué Gana la partida Sifos Pero tiene que morir en Kari Porque eso le quita los cristales Y por lo tanto En combate contra infantería Puede ganar Cornella A pesar de estar En inferioridad numérica Pero como os digo Es requisito indispensable La muerte de Kari Y que saque ya Los 2000 puntos Que tiene ahorrados Que no saque Está esperando a gastarlos Hostia que se escapa Al Kari Toma por uno A ver Llega Uff es que no llega Porque tiene aquí Al cultista Que le está parando Tiene al cultista Que le está parando Tío Se le ha escapado Amigo Se le ha escapado Si el jugador Lleva a Skarbrand Contra el general enemigo Y lo mata Se podría ganar la batalla Así justo Lo que estaba diciendo Jonathan Efectivamente Si lograse matar A en Kari Podría ganar la batalla Aún le quedan 1900 puntos Puede sacarse más infantería Puede devolver el rodeo Aquí a las unidades estas Lo que pasa es que No los está gastando No me preguntéis por qué No sé si es que No le quedan unidades en reserva Sí pero aquí los tiene Sí 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 Igual estaba esperando Que se curasen Estas unidades de reserva ¿Vale? Pero como podéis ver Por cada una Que saca Corne Llegan 3 o 4 Del ejército De De Slanes Con lo cual la diferencia Numérica es brutal Lo que tienes que evitar Con Corne Cuando juegas estas partidas Es que te puedan Llevar a Leite ¿Vale? Corne es un ejército Que juega súper bien En early Tiene superioridad En cuerpo a cuerpo ¿Qué pasa aquí? Ahí está Otro hechizo Corne tiene superioridad En cuerpo a cuerpo Al principio de la batalla Y si esperas Pues te pasa esto Ahí lo tenéis ¿No? Uh Qué lagazo chaval Eso Bueno pues efectivamente Chicos Como podéis ver Slanes Le ha pillado La única manera De matar a Nkari Y Nkari Salregado Se está curando por ahí Y la infantería De Skarbran No puede ganar Contra el ejército Ahora mismo Que tiene Slanes La cantidad de infantería Es brutal Skarbran desde luego Se está cebando O sea La cantidad de bajas Que está haciendo No es nada desdeñar Es una Puyetera barbaridad Dice ¿Qué tarjeta gráfica Necesitas para ver El juego en esta resolución? Yo lo tengo en 4K Lo que pasa es Lo estoy emitiendo en 1080 ¿Vale? Pero tengo una RTX 2070 Ahora mismo ¿Vale? Esa es la que estoy usando Para tener estos gráficos Lo llevo todo al máximo Dios Los ha mandado a Cuenca Chaval Pero bueno Lo que está pasando chicos Es obvio ¿No? Además Ya que ocurre ahora Cuando está empezando esta batalla Captura los puntos ¿Vale? Y de hecho Este lo está capturando también No sé poco a poco Es caballería Pero lo está capturando Por lo cual empieza a puntuar Y empezando a puntuar Pues tranquilamente Lo que le interesa ahora mismo Es reventar a las últimas unidades De Skarbrank El cual no puede hacer absolutamente nada Fijaos si le doy a espacio Todo lo azul es enemigo Y bueno Pues efectivamente Ranger se va a hacer victorioso Clarísimamente Es lo que tiene Estos hechizos Están muy fuertes ¿Vale? Están muy muy fuertes Y bueno Pues efectivamente Los ha metido ahí Perdón los hechizos No La infantería Sacarse el spam Este de infantería De bárbaros De slanes Es brutal Y funciona de maravilla Así que nada chicos El coreano Va a ganar El jugador coreano Va a ganar esta primera partida Vamos a ver el resultado Pero efectivamente La cosa parece que está clara Que juego más increíble Ya ves Está guapísimo Es que se ve Se ve alucinante Cuando te metes los gráficos Aquí lo ves Que es una pasada Es una pasada Como se ve Bumba Como hostia Que bárbaro Como dicen los argentinos Bueno chicos En cuanto caiga Scarban El ejército Se va a venir abajo Y va a acabar cayendo Muchas gracias Por la suscripción Juan de Dios Bienvenido a la familia Greco dice Que también tiene Una 2070 Yo tengo la 3070 No la 2000 Me cago en la leche Se me ha colgado Un mosquito Del tamaño De un edificio Hostia No había visto Un mosquito tan grande En mi vida Que coño es esto Eso es una Avión Bueno a ver si se queda ahí Durante el directo Que nos queda una batalla La madre que me hizo Tío Que es eso Un helicóptero Tío No es un mosquito Bueno chicos Efectivamente Tenemos aquí Al otro mosquito Aplastando unidades enemigas Pero efectivamente Está a punto de morir 800 Menos 700 puntos De vida Acaba cayendo Y logra la victoria Es Lanes Chicos Así que nos vamos A la segunda batalla De la final Vamos a ver Quien es el que gana Esta Si gana de nuevo El jugador coreano Se acabó Y se alza victorioso Si no lo hace Se alzará victorioso Bueno Habrá una tercera batalla En la cual el jugador francés Podrá desempatar Vamos a ver Que es lo que ocurre Mosquito fly simulator Ya veis El mosquito Saltado de coroner Les estoy avisando Shifos Perfecto Vale pues Voy a avisar a Shifos De que les hellmaps Shifos Bien joué Et C'est toi C'est toi Qui choisis Le map Ok Il m'a Explosé Ouais C'est le problème Si tu vas Late Avec Coroner Versus Slanesh Il peut Mettre Beaucoup plus D'unités Sur Le champ De bataille Mais Ça C'était bien Jouer Presque Si tu avais Tué Un gary Je crois Que tu aurais Rene Oui C'est pas passé Loin Bon Vous pouvez Commencer Quand vous voulez Ok Tu peux Choisir Le map Et Ranger Je sais pas Si il va Comprendre Bon Le nom C'est la même Bon Good luck Have fun Merci Bon Chicos Vamos a ver Si empieza La siguiente ronda Shifos Nos ha venido Un poquito Abajo Yo creo Lo ha jugado Muy bien Lo ha jugado Muy bien Es francés Si si es francés Dice Hugo sabes Cuando tendremos Noticias de parches O cosas De Warhammer 3 Muy pronto Muy pronto Hay que esperar Un poquito Hugo tengo Los total Warhammer Y el Troya ¿Cuál me recomiendas En los históricos El Showroom 2 O el Napoleón? El Rome También está bien Si quieres jugar online El Rome Pero para las campañas El Showroom 2 O el Napoleón Muy bien Chicos Pues Pues brutal Ha sido brutal Hostia Espérate que la estoy Lidando partísima A ver No pasa nada Ya está No han elegido facción Vale Ese era su ejército antiguo Bueno Ahí veis esto El ejército antiguo Lo que os decía Muchísimos números A lo bestia El de corner No tenía ni la mitad De números Así que Efectivamente Ha sido una victoria Para Slanesh ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Nadie lo sabe Hugo Mete link A tu Discord No lo quiero pasar No quiero pasar El Discord Ahora mismo Porque están jugando Hay que dejarlos concentrados ¿Vale? ¿Ya no jugabas con los popas? Sí, de vez en cuando Ahí estuvimos De hecho Gracias Es que el estado del mundo jugador Ahora que esperan En Mortal Empires No, está muy bien Bueno, a ver Si hay pocas facciones Pero bueno Ya en breve Cuando salga el Mortal Empires Tendremos todas las facciones Dice Hola Hugo ¿Cómo estás? Muy buena una Y muy bien chicos Esperando a la final Esta última ronda Ya sabéis que si la gana Ranger Se alzará victorioso Y será el ganador del torneo Y pasará a la gran final Que se jugará con Creative Assembly Si la gana Shifos Iremos a una siguiente ronda En la cual Bueno Pues habrá que Habrá que ver Que leche pasa Aquí en el Salsa victorioso ¿Vale? Déjame mirar A ver Es que no sé Si está en contacto Vale Vamos a ver Voy a avisarles por aquí Por el chat general Les voy a dar 10 minutos Así Para que empiecen la batalla Como mucho ¿Vale? Para que no se nos vaya Esto de las manos Porque si no vamos a estar Aquí están las tantas Y a ver que tal ¿Vale? Dice Siempre online las partidas O la finalísima Será presencial Son online Son online Porque hay gente De Corea Participando No le puedes Hacer venir hasta aquí Para jugar Dice Me compré el Napoleón Pero me llamaba la atención El Medieval Medieval está guay Lo que pasa es que ya Muy antiguo Hay un mod muy bueno Para la Tila Total War Con Napoleón De hecho si queréis Un Total War histórico Con mods Los mejores mods Están en la Tila Total War Hugo, para cuando más gameplay De realidad virtual Hostias Pues se puede grabar Se puede grabar algo De realidad virtual Muchas gracias Doom Por suscribirte Y bienvenido a la familia Tío Bueno chicos Estamos a punto De empezar La siguiente partida Que puede ser La última del torneo Vamos a ver Que es lo que pasa En función de Quien se hace Victorioso ¿Vale? Están en el mapa De Arnheim Lo ha elegido Shifos Y ahora le toca Elegir facción Vale Me ha preguntado Si elegía facción él Y efectivamente Le confirmo que sí Elige Shifos Primero A ver Que es lo que se saca Tenemos ahí Opciones Más que interesantes Yo creo Nadie se ha sacado Gran Katai En el torneo Bueno mentira Se han sacado dos Y han perdido instantáneo Pero efectivamente Hay opciones Interesantes Aquí para sacarse Con Kislev Yo no he visto A Kislev En todo su potencial En este torneo Y es una pena Y Nargel También está muy bien Nargel Es una ficción Muy fuerte No está permitido Por cierto Los demonios del caos ¿Vale? Los demonios del caos No están permitidos En el torneo Por eso no No los habéis visto En el torneo M3 Y dice ¿El cambio de cómo funciona La caballería Era que Bretonnia Esté más fuerte En este juego? Pues no lo sé Pero seguramente Seguramente En el otro Los tuvo En el 2 Y dice Hugo ¿Cuándo volverás Con Napoleonic Total War 3? Pues Me gustaría darle Pero es que Hay tantas cosas Que tengo ahora mismo Tío Que es que no me da tiempo ¿Por qué no están permitidos Los demonios? Pues muy fácil Luis Porque te da todo ¿Vale? Es una ficción Que tiene todas las tropas De todos los demonios De todo el caos Con lo cual Efectivamente No tendría sentido Ninguno sacarse Ni a Corner Ni a Nargel Ni a Sench Porque te sacas la otra Y tienes todo ¿Vale? Entonces todo el mundo Juega en la misma facción Sí Marco Eso es una crítica Que les tengo que hacer Eso se lo tengo que decir Para optimizar las cámaras In game Sí A veces pega lagazos ¿Vale? Vamos a avisar aquí Que tiene 5 minutos Ojo Sench en el primero Vemos aquí A Ranger con Sench A quien veremos En el equipo 2 ¿Sabéis cómo funciona La selección de facciones? Sifos Que en este caso Es el primero Elige 2 Dice Quiero Corner Y Slanes Entonces El jugador 2 Dice Pues yo quiero a Sench Entonces Shifos Elige una de las 2 facciones Que había dicho Dice Me quedo con Corner O me quedo con Slanes ¿Sabes? Esa es la manera De que no te hagan counterpeak Siempre tienes varias opciones Ostras Ah no Es Kislev Por un segundo Vi a Gran Katai Madre mía Vale chicos Vale chicos Pues está preparando A las tropas Sench es Una pedazo de facción Para hostigar ¿Vale? Yo creo que es la mejor facción Para hostigamiento Del juego Es brutal Hace muchísimo daño Puede sacar unidades Hiper baratas Tan baratas como 500 De pasta Y que hacen el mismo daño Que te hacían unos proyectiles 800 Es una facción buenísima Yo creo que es muy buena elección Y contra Kislev Contra Kislev Puede funcionar muy bien De hecho Contra Kislev A ver que piense Bueno tiene un riesgo ¿Vale? Y es la caballería de Kislev Si Kislev saca mucha movilidad Te puede cazar a las unidades De proyectiles Que es el 90% Lo que puede sacar Sench La parte buena de Sench Es que tiene muchas unidades aéreas También Entonces puede jugar ahí fuera Hostigándole a las unidades De proyectiles Desde el aire Pero tiene muy buenos ejércitos Kislev Contra Sench Yo Ya ves tú Yo voy aquí con Sifos Creo que Ranger Por lo que he visto antes Igual el nivel de juego de Ranger Es superior Pero Sifos Yo creo que puede hacerse Un ejército Que contee perfectamente a Sench Porque además Sench Sabes lo que va a sacar Sabes lo que va a sacar Aquí os lo puedo decir Porque seguro que lo va a sacar O sea No porque lo estoy terminando No sé lo que voy a sacar Ni os voy a decir Lo que está sacando Pero ¿Qué es lo que puede sacar? Pues horrores Horrores rosas y azules Y unidades aéreas Que son las Las furias del caos Y bonificación contra grandes Tiene los olvidadores de Sench Igual algún incinerador Para hostigarte a mucha distancia ¿Sabes? Para poder hacer cosillas Pero Básicamente De todo ¿No? O sea Efectivamente Lo que lleva Es eso O sea No tiene más variedad Con lo cual Esas unidades Todas Son débiles a caballería Todas Son débiles a caballería Así que Buena caballería De Kislev Puede hacer mucho daño Y también buenos proyectiles Que puedan mentirar rápido Unidades grandes Depende como los pueda proteger De las unidades de aburradores ¿Vale? Esa es la clave Hugo en el Romedos No puedo extender las unidades Masos Ahora no estamos hablando El Romedos Sigue trayendo más A poli con Hugo Saludos Un saludo a Tiago Por supuesto ¿Crees que tendrán que hacer Un rebalance De las unidades de facciones De Warhammer 1 y 2 Para cuando salen Mortal Empires? Sí Además creo que ya está hecho No me tomes la palabra Pero creo que ya está hecho Porque el torneo Lo sale en breve O sea quiero decir Ahora la gran final Del torneo Se juega con Mortal Empires O sea que Tiene que estar hecho Un rebalanceo Porque si no estaría Hiper desequilibrado Hay algunos problemas De equilibrio Seguro Pero algo de balanceo Se ha hecho Bueno chicos Pues la cosa va Vale Voy a avisarles De que quedan Dos minutos Bueno no hace falta Les puse cinco minutos O sea que ya sabrán ellos Muy bien Están haciendo sus ejércitos El ejército de Zenge Me parece brutal Absolutamente brutal Y el de Kislev Me parece bueno Pero no contra Zenge No Es que Hay un problema aquí En el de Kislev Bueno no Ahora no Lo ha cambiado Vale Ha hecho una muy buena Modificación en el ejército Vale vamos a ver que tal Ahora yo creo que si Ahora con este ejército El que lo juegue mejor Lo puede ganar Vale así que tal No Ranger tiene el ejército Prácticamente Bueno se ha cargado El ejército principal El ejército de arriba Que es el principal Con el que sales Lo acaba de destruir entero Y lo está haciendo nuevo Y Kislev Está rehaciendo El ejército de refuerzo Y le sobran 650 puntos Para el principal O sea que ahora Meterá algo por ahí Están apostando fuerte Están apostando fuerte Por unidades caras Y buenas Los dos Bueno dentro Lo que puede Porque el Zenge La verdad es que No es muy caro La unidad más cara Son las caballerías Que valen 1600 y 1450 Pero Pero claro Tampoco Lo demás es baratísimo Vale 700 así O sea que bien Den a me gusta Al vivo Que hay que ganar Pasta Sabes que Que le deis A me gusta No influye En el dinero Que se paga en youtube Pero si que influye En la visibilidad Del vídeo O sea que si queréis Más torneos Y que creatives Y todo esto Hay que darle a me gusta Para que Apueste por este tipo De torneos Sabes Hay que hacerlo así Vale chicos Dice hola Buen día Me surgió una duda Para poder jugar Inmortal Empire Se requiere tener Disparados Los instalados Los dos juegos Anteriores O solo tenerlos Comprados Solo tenerlos Comprados No hace falta De los tenerlos Instalados Vale Tiene Kislev El ejército Prácticamente hecho Le salieron 350 Sens lo tiene Hecho también Me da que empezamos La batalla en 0 Voy a darles Dos minutos Bueno un minuto Un minuto De caristía Vamos a ver Que ocurre aquí Chicos Por cierto Los que nos estéis viendo Por Steam Ya sabéis que estamos Emitiendo también Directo en Youtube Vale Así que si nos estáis Viendo en la página De la tienda de Steam Arriba veréis el enlace De mi canal Para que os podáis Pasar por aquí Y comentar con todos En el chat Porque el chat de Steam No permite Escribir Solo permite ver Vale Así que vamos a ver Que tal Que tal nos va la cosa Chicos Vale Vamos a tener una batalla A la madre Interesante A ver Que es lo que ocurre Aquí Tienen un montonazo De tropas Los dos Los dos Podréis comentar Batallas Napoléon Y Trata Y World 3 Como lo haces En el Vanilla Si Si me enviáis Replay Si Pero si no tengo Replays No Porque tampoco No hay tanta gente Como para jugar Yo así Al buscar Si los tienes En diferentes plataformas No vale Luismi Tiene que ser la misma Vale Hecho los dos ejércitos Los dos están a cero De pasta Uno le sobra cuatro Al otro le sobran cinco Madre mía Que destrozo Vamos a ver Que es lo que ocurre Y Y Ya está Perfecto Les he dicho Que le den ya Se ha acabado el tiempo A ver si Si Fue la edad Yo creo que está dudando Con su ejército Pero es bueno Tío Yo creo que no hace falta Que se los pese tanto Realmente con ejércitos Muy dispares Se pueden hacer muchas cosas Eustaquio Muchas gracias por suscribirte Bienvenido a la familia Gracias por unirte A nuestro pequeño clan De youtube Bueno Clan no No sé como llamarlo La pequeña familia de youtube Bienvenido Espero que te gusten Los videos Y los directos Y la estrategia Vale Pues chicos Vamos a la final Ahí están chicos Comienza Están todos ready Y empieza la partida Transición Y ahí lo tenemos A ver A ver que dicen Por aquí Dice Nunca vi una competición En ningún juego Esta es la primera vez Que lo hago Y la verdad Estoy aprendiendo bastante Saludos desde Uruguay Pues me alegro Agustín Espero que te esté molando Tío Vamos a ver Que es lo que pasa aquí Porque vamos a la batalla Que puede ser La final de todo el torneo Si gana Ranger Se proclama campeón del torneo Si gana Shifos Habrá una tercera batalla Vale Entonces Todo se lo está jugando A una tirada Vamos a ver Que es lo que ocurre aquí Que preciosidad De mapa Me gusta mucho Este mapa chicos Este mapa da un juego brutal Porque tiene un bosque Si lo usan bien Pueden coger este bosque Y hacer auténticas verguerías Me encanta Lo que pasa es que hasta ahora No lo he visto usar mucho Este mapa Pero bueno Tampoco hemos visto a Senge Y aquí llevamos una sorpresa Bueno Fijaos las unidades aquí De malditos del caos de Senge Me encanta el color De las armaduras Tío Es súper guapo Llevamos Vamos a echar un vistazo Llevamos Espérate Ahí ha quitado esto Si perfecto Lo tengo bien quitado Ahí está Llevamos unidades de malditos del caos Llevamos unidades de errores azules Llevamos unidades por aquí De aulladores de Senge Estos bichos son mortales Vale Son buenos contra enemigos grandes Con lo cual pueden reventarte A los generales y tal Y valen 700 de pasta Son regalados Y después por aquí tenemos Al bicho este Que es el que buscaba antes el nombre El aplastador de almas de Senge Dispara unos láseres A una potencia brutal A tomar por saco De hecho llega ya prácticamente Hasta el spawn O sea que Casi casi O sea puede ser muy peligroso Y en el otro lado Que nos encontramos Pues nos encontramos Un ejército muy potente De Kislev También vale Kislev se ha sacado Unidades de cosars Por todos lados Tenemos unidades De trineos de guerra Pesados Le encantan los trineos de guerra Yo creo que no salen rentables Bueno igual contra Senge Si Porque le puedes romper Las fieles Si a estos si Porque a los horrores A los engendros rosas y azules Los carros los destrozan Vale Entonces vamos a ver que pasa ahí Después tenemos Estrelsis Para los proyectiles Lo cual no está nada mal Los enemigos van a proyectiles Con lo cual Tú les tienes que devolver los golpes Y en general Creo que hay un ejército Bastante bueno ¿Cuál es el problema? El problema para Senge Es que el ejército De Kislev Ha sacado un montón de caballos Vale Se puede invocar caballos Para parar un tren Y después Por el otro lado El problema de Kislev Es que el ejército De Senge No solamente lleva los escudos Con lo cual Puede resistir muchísimo Sino que los ayudadores Se puede lanzar a por todos Sus proyectiles Lleva tantos Porque valen solo 700 Son super baratos Puede sacar muchísimas unidades Son tan baratos Y tan buenos Porque resisten una barbaridad Que puede reventar A todos los proyectiles Directamente O sea puede entrar Y cargarle a los proyectiles Ahora mismo Y después mete a la infantería Por supuesto Pero vamos Que los puede parar Sin evitar que todos disparen Eso es Clave En los combates de infantería Porque Le jodes todo el potencial De las unidades de Kislev O por ejemplo Aquí puede enviar los carros Y cargarle con la unidad De huyadores Se considera unidades grandes Los destroza Los bloquea Encima Porque tiene mucha masa De la entidad Entonces peligroso Muy peligrosa esta batalla Para los dos ejércitos Yo sinceramente Aquí creo que Debería ganar Senge ¿Vale? Pero depende De como lo juegue Depende de como lo juegue Mira Le está usando los tiros Le está bajando el escudo Acordado que las unidades De Senge Como podréis ver en azul Tienen un escudo encima Bueno en verde Tienen un escudo Entonces primero tienes que quitarle el escudo Y luego les empieza a hacer daño ¿Qué supone eso? Que por ejemplo Este no ha perdido el escudo Con lo cual ha sufrido cero daño Ahora se va para atrás Se recupera Y vuelve a entrar a full vida Y como os había predicho Los aulladores Están persiguiendo a los carros ¿Vale? Por supuesto No se van a dejar Se retiran Pero claro Las unidades estas Están sufriendo golpes Del aplastador de almas Y aún Lo único que ha hecho Es bajarle el escudo Aún no han logrado Hacer daño a las unidades Ahora mismo lleva cero puntos de daño Y ya ha perdido unos cuantos carros ¿Vale? Bueno Números no Pero sí que ha perdido vida en los carros ¿Vale? Cada vez más Mientras tanto los aulladores Intentan entrar De nuevo Este no ha perdido el escudo Este tampoco Este tampoco Ninguno ha perdido vida Ahora empieza a perderla Eso sí Una vez empieza a perder vida Las unidades de essence Son muy delicadas ¿Vale? Pues tienes que aprovechar Para reventarlas En cuanto pierdan el escudo Ahora es importantísimo Que los carros se muevan Y los focusen a disparos ¿Veis ahí el daño que le hace? ¿No? Es bastante considerable En esta ocasión Aún no han empezado Las bases a desbloquearse ¿Vale? Aún queda un minuto Y como podréis ver Están avanzando ¿Vale? Ahí están Lo que tienen que hacer Es reformar justo en el borde Yo en esta partida Sí que veo importantes Las capturas Sobre todo para Kislev Kislev yo creo que puede Capturarlo tranquilísimamente Meterse aquí y capturar Porque si empieza el hostigamiento A hostigamiento No vas a ganar a essence Ese es el problema Tienes que saber Cuál es el fuerte De tu facción ¿No? Senge es la hostia hostigando O sea es imposible Ir mejor que el hostigando Tiene escudos Se puede atacar Retirar Meterte proyectiles a saco Etcétera Entonces no puedes ganarle a eso Y menos con dos carros ¿Vale? Aunque entre aquí Y haga carga Ya le ha matado Más de la mitad De unos carros Que son carísimos Y estos otros Pues van a sufrir aquí Unos impactos brutales Pueden entrar a la carga Harán bajas a los horrores Pero no pasa nada Porque aquí llega la caballería Y le cuntea Con lo cual básicamente Lo que ha ocurrido aquí Es que ha perdido Las dos unidades de carros A cambio de nada Y simplemente Por la estrategia esta Que yo dejo de entender De por qué la gente No quiere capturar los puntos Porque lo que tenía que haber hecho Es formar una línea Que cubra los carros ¿Vale? Formar una línea de proyectiles Infantería Justo detrás de los carros Que los cubra ¿Por qué la obsesión De no capturar los puntos? No lo entiendo ¿Vale? Hay que capturarlos Hay que capturarlos Porque eso te quita una tranquilidad Obliga al enemigo A venir a por ti Cuando él venga por mí Yo cargo ¿Vale? Entonces esa es la clave Lo que ha hecho Kislev aquí De todas maneras Es bastante inteligente ¿Vale? Sabe que el ejército De Senge Se basa esencialmente En el hostigamiento De proyectiles Entonces lo que ha hecho Es sacarse más proyectiles Tiene más proyectiles Que Senge Todo lo que ha sacado hasta ahora Es proyectiles Y los estrellas Sí son muy buenos En cuerpo a cuerpo Con lo cual también Resisten muy bien Mientras tanto los carros Están yo creo que ya Intentando gastar munición A las unidades de Enemigas ¿No? El heraldo de Senge Ha perdido la mitad De la munición Intentando darles Y por aquí Pues no sé dónde lo tenemos Ahí está el aplastador de armas Se ha quedado ya sin munición Con lo cual vale Ha sacrificado los carros Pero ha dejado sin munición A todo el ejército enemigo No está mal ¿Vale? No está mal Ahora el problema Es que te pueden capturar ¿Vale? Senge puede sacar más unidades Y de hecho Le está empezando a rodear Por aquí por el aire Con los aulladores Entonces O sea El haberse ocupado pronto De estos Y haber asegurado La captura de los dos puntos Era clave Para evitar el rodeo este O que este rodeo Pueda hacer daño ¿No? Dejando unidades detrás Que puedan venir Ahora lo tiene más complicado Ahora lo tiene bastante más complicado Vamos a ver Qué es lo que pasa por aquí Déjame bloquear Al Blood Pot Spammer Ocultar al usuario En este canal ¿Vale? Eh... Bien Y bueno Pues empezamos A abrir fuego Estas unidades están de espaldas Al enemigo Lo cual no deja de ser curioso No sé qué ha pasado aquí Creo que le ha fallado La microgestión ahí Pero bueno Efectivamente Tiene que asegurarse Que esto se dé la vuelta Porque si no no van a poder disparar Por el otro lado Y como podéis ver Los olvidadores están intentando una carga Los carros están pegándoles fuerte Les han quitado la mitad del escudo Pero bueno Los retiran de nuevo hacia atrás Los carros pierden munición Y estos no pierden vida La cosa está ya ahí ¿No? Por lo pronto El general este está intentando hostigar Veis que el daño que está haciendo Es negligible ¿Vale? Está haciendo algún golpe Pero ha perdido prácticamente cero O sea que Se va a quedar sin munición Antes de poder hacer algo Vamos a ver Qué es lo que pasa Ah Dice que cuando tienes Mil puntos más Que el enemigo Le dan más créditos Para recuperarse Eso es una cagada Vale, vale, vale Pues eso es un peligro Claro Lo que te interesa Es no capturar los puntos Eso explica ahora Muchas cosas Tío Eso explica muchas cosas Muy bien Vale, vale, vale No están capturando los puntos Chicos Porque al igual que en el League of Legends Cuando el enemigo Lleva mil puntos Menos que tú Le dan Más puntos Para que se recupere Con lo cual Efectivamente Te ponen inferioridad Al que Al que ha capturado Va en inferioridad Al que no ha capturado Con lo cual Es una cosa absurda Pero bueno Efectivamente Bueno, si fueran Tres mil o cuatro mil puntos Pues bueno Vale Pero mil puntos Es muy poco Por eso están esquivándolos Como si fueran la peste Vale, están evitando La captura Sea como sea Bueno, pues nada Chicos La zona de arriba No lo han capturado Por supuesto Tampoco por esa misma razón Tiene toda la lógica Ahora hemos descubierto La clave de esa razón Hay veces que también Abusan de ello Porque hay veces La partida la podían haber ganado Capturando Pero bueno Ahora mismo Con igualdad de condiciones Igualdad de números La cosa está difícil Vale Bueno, esto Se les ha acabado otra vez El escudo Y están recibiendo disparos Han perdido un poquito de vida Cuidado porque tienen caballería aquí Los caballos estos Pueden ser efectivos Pero lo veo difícil Yo creo que tenía que haber ahorrado Un poquito más Bueno, de hecho tiene pasta Los está sacando de red Vale Y los caballos estos son malísimos Vale, entonces Los ha sacado yo creo Para hostigar aquí En caso de necesidad Pero cualquier salva de estos Los mata, vale ¿Qué es lo que está haciendo? Mantenidos impasibles Esperando que el general Se le acabe la munición Lo único que tiene más munición Que... Mirad el alcance de esto, vale Y mirad el alcance de este Tiene un problema aquí Los ejércitos de cosas, vale Y es que tienen menos alcance Que las unidades enemigas Pero eso solo Los cosas acorazados Las unidades de cosas normales No Con lo cual lo que le interesa aquí Sobre todo es tener Muchas cosas normales Que puedan romper esta formación Se le ha acabado la munición En el aplastador de almas Con lo cual debería poder Entrar a cuerpo a cuerpo Después sin problema No le queda otra Vale Y después lo que tiene munición Son todos los horrores azules Y horrores rosas Yo creo que eso lo puede reventar Con más o menos facilidad Lo que le interesa Es controlar esto Esto es el peligro real Que tienen en la partida Vale Pero por suerte Los está reventando bastante bien Lo están haciendo muy bien Estos carros Se han quedado Si o si sin munición Y cuando se queden sin munición Van a palmar Porque los horrores Les van a cargar Y se los van a llevar por delante Pero bueno Ha habido algunas unidades A la retaguardia Yo aquí tendría mucho cuidado De no hacer un overextend No te puedes ir muy lejos Deja tus unidades por aquí No te importan los horrores No pintan nada en la batalla Y bueno pues mira De hecho estos los ha retirado Para conseguir el dinero Y recuperarlos Vale Los va a curar En estos otros Va a intentar bajar Los carros No tienen munición Con lo cual No pueden dispararles Y les van a cargar Sin munición Ha intentado hostigar ahí Todo lo que ha podido Es una batalla Que se está aseverando Bastante larga Van a entrar No, no llegan los caballos Las unidades de aviadores Entran en retirada Reciben unos cuantos proyectiles Poco no están nada Empiezan a estar tocados de vida Pero despegan a tiempo Esto es cansar a las unidades Lo que tiene que hacer Con este ejército Es dejarlo aquí Vale De aquí no se puede mover Es que no puede hacer nada Con los aviadores Si se cae aquí detrás Un par de unidades de proyectiles Mirando hacia atrás Y ya está Los aviadores no hacen nada Bueno El ejército de Sencha Ha avanzado un poquito Vamos a ver Que es lo que pretende Ah, dejar los dos tercios Los puntos Vale, no mil Vale, bueno Bueno, pues Yo creo que sí que sea rentable Dos tercios no está mal Joder Dos tercios no está nada mal Para las capturas Bueno, pues nada chicos Vamos a ver Que es lo que pasa Ahí lo veis Empiezan a avanzar unidades Focus de proyectiles Importantísimo el focus Necesita reventar las unidades A toda velocidad A intercambio de proyectiles Yo creo que le ganan Los horrores rosas ¿Vale? Están intercambiando munición Ahí Te acordás además Que tienen escudo Con lo cual Aguantan bastante No le ha quitado nada Le ha quitado el escudo La segunda salva llega Pero lo mismo Quita un poco de escudo Medio escudo Pero la unidad No ha perdido unidades Y esta sí Necesita un intercambio Continuado de fuego ¿Vale? Y aquí le está saliendo Más o menos bien Pero no del todo Uh, cuidado Hechizos Daño directo Oh, que cabrón Chaval Le ha metido un hechizo De daño directo brutal Tiene que sacar a una Se ha dejado las dos unidades Dentro del círculo Los estrellas Podrían no estar sufriendo bajas Pero bueno Eh, como podréis ver Avanza el ejército Eh, de Kislev Intentando hostigar A todas estas unidades Ahí lo tenemos A lo loco, eh Madre mía, tú Ahora sí Empieza la fiesta Las unidades avanzan todas Empieza el intercambio De proyectiles Los malditos del caos Se tragan cuerpo a cuerpo Los cosas acorazados Reciben la carga Lo mismo hacen los caballos Que se lanzan A por las siguientes unidades De malditos Intentando reventar Y yo creo que deberían haber tenido Paciencia con los caballos esos No ir a por los malditos Sino haber esperado Para entrar a por los errores azules Porque ahora lo que le ocurre Ahí está Los incineradores Le funden a todos los caballos Los incineradores estos Son peligrosísimos, ¿vale? Tienen un disparo continuo Hace muchísimo daño de fuego Y bueno, pues efectivamente Se están fundiendo Las unidades de Kislev Que estaban ahí en la zona Eh, Kislev ha logrado La primera captura Básicamente Las dos primeras capturas Con lo cual empieza a puntuar Las unidades como podéis ver Por aquí de Sench Se han colado por todos lados Están volando en el aire No le puede interceptar Tienen proyectiles Pero aguantan muchísimos proyectiles Con lo cual efectivamente Le pueden hostigar desde la espalda Y como os había dicho Los aulladores estos Están entrando por las unidades De élite, ¿no? Los estrellas y tal Y enviando daño directo Con hechizos de su general De manera que se los van comiendo Por aquí los hechizos Clave de Kislev Están siendo brutales Están destrozando las infanterías Eh, del ejército de Sench Pero no pasa nada Porque son súper baratas, ¿no? Con lo cual puede sacarse Muchas más de ellas En cuanto, en cuanto quiera Eh, tiene que ahorrar un poquito más Porque se ha quedado ahora sin pasta Cuidado que cae aquí Un hechizo muy mortal Pero por suerte Kislev esquiva El 90% de este daño Y bueno, pues Vamos a entrar A por el centro del combate Cuerpo a cuerpo Aquí las unidades De cosas acorazados Teniendo un fallo de microgestión Han dejado que le carguen Los horrores azules Pero ojo Porque estos otros Están devolviendo los disparos Mientras estos Eh, focusean A los aulladores La caballería Logra entrar a la retaguardia Es caballería de elite Pilla los horrores rosas Y desde luego Esta caballería La, los Eh, la legión del grifo Logra entrar Y arrasarlos Y los va a matar Pero instantáneamente vamos Y de esta manera Pues Kislev Está logrando recuperarse De un daño Que había sido considerable Al principio, ¿vale? Porque le había Hecho un rodeo Que le había matado Muchas unidades por la espalda Pero ahora la cosa Está dándose la vuelta Lo único que queda aquí Son los aulladores La caballería está intacta Y como os había predicho La caballería va a ser Clave en esta batalla, ¿vale? La caballería es lo que puede desigualar Este combate Los carros están entrando también Demoralizando a estas unidades de horrores Y parece que Kislev Efectivamente se alza victorioso Porque ha capturado los dos puntos Van a empezar en breve A darle más puntos a Ranger Cuando lleguen los dos tercios De la captura Pero la cosa está curiosa ¿De cuándo sale Mortal Empires? Para que lo sepan todos Eh, pues Grego Romano No tenemos fecha aún, ¿vale? Eh, se prevé No sé si a por Julio, dije No, no me acuerdo O digamos agosto Creo que era septiembre Que estaba por ahí O sea, faltaba aún bastante tiempo Pero vamos a tener una beta Que vais a ver En la gran final del torneo Cuando sea en breve, ¿vale? Con los jugadores Que parece que por ahora Vamos a tener un 1-1 Porque la cosa estará Súper equilibrada Por cierto, muchas gracias Grego Y bueno, pues como podéis ver La caballería de Sench Está intentando devolver Los daños estos Ahí a cuerpo a cuerpo Y tenemos además aquí Al general La bruja de hielo Peleándose contra los aulladores Mucho cuidado con esto Porque la bruja de hielo Podría haber muerto Por suerte Los aulladores están en las últimas, ¿vale? Con lo cual la bruja del hielo Debería sobrevivir Muchas gracias Ardar Por suscribirte al canal Bienvenido a la familia La caballería eso sí Está haciendo auténticos destrozos Los caballeros del caos de Sench Más unidades de Sench Vienen por los aires Y parece que de repente Le están empezando a dar la vuelta A las unidades de Kislev Los cuales habían aguantado Pero claro Es que bajan unidades De lo alto de las colinas Y por lo tanto Pueden entrar aquí A una melee Que se prevé complicada ¿Cuál sería la prioridad para mí? Esto, ¿vale? Los aulladores estos Están a nada de vida Hay que rematarlos Los carros tendrían Que estar entrando por ellos Han focuseado sin embargo A los horrores azules Me parece que tampoco Es mala idea Bueno, está desinvocando A los caballos Para sacárselos Muy bien visto Para reinvocarlos Y yo haría lo mismo Con estas unidades de Scents Porque están más muertos Que vivo, ¿vale? La clave ahora mismo Es mantener a raya Pero fija Al ejército de Sench Pero tiene el problema Este de los aulladores Por suerte los caballos Se dan cuenta Y los eliminan Lo cual es clave Porque ahora deja Una vía libre Para cargar a estos, ¿vale? Y los caballos se comen A los errores Instantáneamente Con lo cual Si microgestiona Estos derviches De los Cossars Puede reventarse A esto Instantáneamente Vamos Ah, bueno Son los ligeros Estos no son tan buenos No sé Están incluso Se estrenando mal Además Ah, qué pena Tío Qué pena estos caballos Qué pena absoluta Una carga ahí Es lo único Que le faltaba Una carga ahí Y le reventaba Una de las unidades Que le venían El general de Kislev Ha logrado sobrevivir Ha reventado A los aulladores Pero se le echa encima Una segunda unidad De aulladores Los proyectiles De Kislev Están intentando Defender a su general La cosa está complicada Se está empezando A desmoralizar La doncella Esta no va a haber Dios que la saque Si no le ayudan A proyectiles Y encima tiene al general O sea que Buah Kislev ha perdido al general Pues nada Efectivamente chicos Kislev Lo va a pasar bastante mal Creo que Puede perderlo Si pierde al general Pierde la partida Así de claro Porque el ejército De Slanes Puede recuperarse aquí Agosto para la beta Ahí lo tenemos Para el Immortal Empire ¿Vale? Lo acaban de decir por ahí Aún queda un poquito Vale Y aquí tenemos Bueno pues una masacre Una masacre brutal El general aquí Está intentando hacer Destrozos aquí Y lo cual Ha sido un error En mi opinión Pero un error brutal Porque ha dejado La bruja del hielo Medio muerta Y en lugar de rematarla Pues se ha ido aquí A lanzarse contra los estrellos Pero bueno Yo creo que eso ha sido Un fallo de microgestión Por aquí Los carros Aún siguen vivos Le quedan dos carros ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Pues nada Pues lo que tendría que hacer Es o cargar ahí O cargar a esto Pero no quedarse aquí Mirando y disparando ¿Vale? Eso no tiene sentido Además la carga Hay que hacer la distancia Para que te den la bonificación Dejarlos ahí en melee No tiene ningún sentido Mientras tanto Su general aquí está Lanzando un poquito de todo Intentando mantener Vivos A los horrores Y por supuesto Como podréis ver Acaba de mandar el hechizo El hielo El ejército de Kislev Lo cual caza Todas las unidades Que estaban en esa zona Y ahora se los va a empezar A comer los horrores rosas Por supuesto Que también los ha metido En la zona Aunque sea un poquito También comen Pues estos Deberían empezar a morir Este hechizo es brutal Como lo metes en una pelota De unidades Te cargas un ejército entero El problema que tiene Los horrores rosas Están disparando a su general La bruja puede caer Tiene que tener muchísimo cuidado Solo le quedan mil puntos de vida El hechizo este Sigue haciendo un destrozo brutal Mirad como están cayendo Estas unidades Mirad su vida La gracia de este hechizo Es que mientras más tiempo pasa Más daño hace Y más te ralentizan Por lo cual Si dejas tus unidades Es más difícil escapar Kislev Obtiene la victoria Como podéis ver Y de esta manera Cae el ejército de Seng Haciendo un 1-1 Y por lo tanto Decidiendo la final En la última batalla Chicos Vamos a verlo Buah Tremendo eh Tremendo chicos Ahora si Vamos a tener La última batalla de todas Muy bien jugado Vamos a escribirles por aquí Voy a avisarles Sifos Angel Well played A ver Select Your Armies Vale Y déjame mirar una cosa Porque les quiero seleccionar Un mapa en concreto Yo Aquí lo tengo Perfecto Perfecto Vale Perfecto Les he dado 10 minutos Para preparar Sus ejércitos Y la partida Comenzará A las 24 Y 10 Vale 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 Eh Hostia Que dice que se tiene que ir a trabajo Vale, espera Tenemos que hacerlo todo, hostia Que se tiene que ir a trabajar el coreano A ver, a ver, a ver Estamos a ver si le da tiempo No ha quedado muy claro si le da tiempo o no Pero parece que sí Madre de tu, hoy no voy a dormir A ver qué pasa aquí Está respondiendo, vamos a ver qué es lo que ocurre Tenemos aquí la final A puntito de caramelo En la última batalla A ver qué es lo que ocurre ¿Sabéis lo que pasa? No habla inglés Entonces cada vez que ponemos mensajes Se tiene que traducirlos con Con Google Translate Vale, a ver qué Vale, he elegido slanes y ogros Vale, a ver Es que no puede ir slanes porque ya los acabo de jugar Y no puede jugar dos veces la misma facción Entonces, a ver si hay suerte Y alguien saca a Gran Katai Ah, vale Ogros y corne Vale, tenemos a A ver Creo que va a ser Ogros, sí Ogros contra Espérate que ponga esto Que no se vea Ogros contra corne Chicos Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Venga Les he dado dos minutos Para que se preparen Y nos vamos chicos A la última partida La última partida Vale, tenemos a Bots, tío Mira que lo he puesto Que tengas que estar suscrito Para poder hablar en el chat Pues están suscribiendo Bots pornográficos Para hablarme en el chat de YouTube Tío, YouTube no tiene control de esto Vale Tiene 30 minutos Para jugar esto, ¿vale? Así que vamos a ver Qué es lo que pasa Tremendo ejército De los reinos ogros Muy parecido A lo que hemos visto antes Hostias El ejército de Slanes Es muy bueno también, tío Ostras Qué liada Estoy no sabía Qué se podía hacer, eh Vale Qué pedazo de ejército Se acaba de hacer Hostias Slanes puede ganar la partida A lo bestia, eh A lo bestia Si lo hace bien Os digo una cosa Si lo hace bien Slanes gana la partida De manera instantánea Por el ejército principal Que se ha sacado Una brutalidad Te voy a dar un minuto No, no creo A ver Me dejamos los chistes Que estoy haciendo, tío Eh Dice A ver No puedo leer esos chistes Es políticamente incorrecto Por fin una batalla Que no será de miradas No, no, no Estas se van a liar a leches Pero vamos Instantáneamente Madre mía, tú Vale Tiene un buen ejército Los dos tienen buen ejército Slanes creo que Hostias Slanes puede ganar esta batalla El problema que voy a tener aquí Os voy a decir lo que va a pasar Si Slanes no gana la batalla Instantáneamente Pierde la batalla Si hacen una batalla de miradas Slanes pierde la batalla Si Mira Os voy a decir ya lo que pasa Eh Reinos ogros Tiene Un ejército principal Diminuto Pero el ejército de refuerzos Es enorme Tiene mil ogros toros Y por el otro lado Slanes Tiene un ejército principal Enorme Que me fijaron la diferencia numérica Que hay Pero el ejército secundario Es súper pequeño comparado Al de los reinos ogros Es muy grande Pero pequeño comparado Con el reinos ogros Entonces Si la batalla es a larga Slanes pierde Por números O sea Los reinos ogros van a dominar Y encima están rotísimos Entonces Tiene que rushear urgentemente Y controlarlos instantáneamente Imperios mortales en agosto Si, si Esta va a ser una partida rápida El coreano se va loco Tío Lo que pasa es que no le conviene ¿Sabes lo que pasa? Es que no le conviene nada Al coreano no le conviene nada Ir rápido Le conviene esperar Y sacarse ejército Ir rápido contra este ejército de Slanes Es que con las unidades que tiene O sea Slanes lo que le conviene de hecho Es meter todo lo que pueda en el bosque Para que este hombre no se lo vea ¿Sabes? Y sorprenderle con los números Porque los números que tiene Son absurdos ¿Vale? De grandes Pero claro Es que tiene que entrar Y reventar a esto Mientras tenga superioridad numérica Tiene que reventarle Para dejarle sin tropas Para cuando empiece a invocar Que ya no tenga tropas suficientes Pero no sé cómo lo puede hacer Porque es que este mapa es grande ¿Vale? Lo he elegido yo además Este no les he dejado elegirlo a ellos Lo he puesto yo Y es un mapa grandecillo En el cual están bastante lejos ¿Vale? Entonces no sé hasta qué punto Van a poder hacer cositas interesantes De Rusia Tic tac Tic tac A ver qué pasa Pueden empezar No se ha sorprendido Que no haya lag Está súper bien optimizado El código de red Del Warhammer 3 Tío Es una de las cosas Que mejor está Se centraron muchísimo En el online Tío Lo típico que no hacían En ningún Total War En este lo han hecho Se han centrado en el online Y funciona maravilla Por la beta Dice Marco Dice puede que no tenga trabajo después Pero tendrá la beta Bueno chicos Como podéis ver Reinos Ogros avanza Y está sacando unidades A Tutiplin Unidades de 500 Muy baratas Os lo digo Reinos Ogros Tienen unidades Para parar un tren ¿Vale? Entonces Necesitas lanes Controlar esto Y ganarle el cuerpo a cuerpo Antes de que este Siga sacando más unidades Y en el momento que saquen más Están fastidiados ¿Vale? Ahora mismo Este tiene 7 de 25 Y el otro tiene 13 de 25 O sea que Hay una diferencia De que le duplican números Uf, artillería ¿Ves? Esto le interesa evitarlo ¿Vale? O sea Es que no le interesa El hostigamiento Le interesa Bloquearle ¿Ves? Acordaos lo que os he dicho Está retirando slanes Hacia atrás Intentando sacar más unidades ¿Sabéis lo que pasa? Normalmente slanes juega así Juega De hecho está Bueno Y puede jugar con la paciencia del otro Porque el otro tiene que irse Este lo sabe Y lo que puede hacer Es ponerse al final del mapa O obligarle a avanzar ¿Sabes? Pero bueno Que Lo que ocurre aquí Es que slanes suele jugar A pausar la partida Sacarse más unidades Y cuando tiene todo el ejército Te rodea Y lo que está ocurriendo Ahora mismo Es lo contrario Lo que le interesa Es lo contrario Justamente ¿Vale? Vale Las unidades aéreas Han intentado aquí cargar La artillería Esta está rota ¿Vale? Esta unidad está rota Es inmortal Está desequilibradísima Y bueno Pues efectivamente De cuerpo a cuerpo No la han tocado No solo eso Sino que se puede meter Y matar a todo Lo que hay por ahí Y bueno Pues efectivamente Es el gran problema Que tiene esta facción Para mí es lo que hace Para mí es lo que hace Que esta facción Sea tan fuerte Esta artillería Entonces bueno Lo único problema Que tiene es la munición Pero no pasa nada Porque poco a poco Se le va recuperando ¿No? Esto aquí por ejemplo No está haciendo nada Yo lo estaría poniendo O aquí O aquí ¿Vale? Para cargar por aquí Y bueno Pues está llevando la partida La slanes Para jugar a la de sacar Más unidades Y creo que es un error ¿Vale? Entonces vamos a ver Que es lo que pasa Me alegro Felipe Felipe Núñez Espero que te siga gustando Tío Otros próximos 50 años Vale bueno Ahí vienen las unidades voladoras Como podéis ver Se carga hasta las unidades voladoras El daño que le hacen Es cero Y tranquilamente Se vuelve a ir la artillería Esto Esto es coña Bueno Vamos a ver Va presionado El ejército De De los reinos obros ¿Vale? Eso puede jugar a su en contra Pero por ahora La verdad es que Le está yendo bastante bien La artillería está Mira esto no es ninguna tontería Está disparando a las unidades aéreas Y parece una Y puedes decir Joder es que ¿Qué hacer con las unidades aéreas Sacrificándose contra la artillería? Pues no es ninguna tontería Porque le está gastando la munición Le ha gastado la mitad de la munición Y no le ha dado nada Ha matado unas unidades Que valen nada O sea que Mientras siga gastando munición En estas unidades aéreas Que no van para nada Pues bienvenido sea ¿No? Entonces nada Pues entra Sale tal Se va paseando Problema aquí Y le ha seguido a la unidad Con lo cual le pueden pillar Con cuidado Las unidades estas de caballería Tiene aquí otras unidades aéreas Las puede usar Aquí Uf Este disparo sí que ha hecho daño Ostras Las rastreadoras ¿Cómo las ha dejado? Le ha metido un golpe bueno ¿Eh? Madre mía Vale, vale, vale Te estás imaginando Con la canción de Inicial Mira Yo aquí sinceramente Tiraría por las capturas Lo que pasa es que No va a dejarme Ha defendido muy bien Los puntos ¿Vale? Ha puesto aquí sus unidades Y si juega a la superioridad Para capturar un punto Luego el otro no va a poder Lo veo difícil Yo capturaría uno Mientras no llegues a dos tercios No te da la bonificación Capturaría uno Y si llego a dos tercios De los puntos Ya me meto con todo el otro ¿Sabes? Y ya está Creo que eso tampoco Es mala táctica Pero bueno Las unidades se están moviendo Todo está yendo A la captura Bueno esto Está hostigando Está intentando yo creo Gastar la munición Al escupehierros Pero por fin se ha dado cuenta Y efectivamente ha parado De tirarla por todos lados Intentando ya focus A las unidades Que le sean útiles ¿No? En este caso Bueno Los barbaros de slanes Pues la verdad No no Que está disparando Ha disparado a A los cruz Buah La caballería La está destrozando La caballería Es que no puedes hacer nada Pues ni el bosque lo para Es una barbaridad Madre mía El lore que acabáis de montar En el chat Estoy flipándolo Vale pues nada chicos Efectivamente Las unidades aéreas Están aquí haciendo Acto de presencia Una buena carga No se la quita nadie Por supuesto Cero de daño 1612 Tiene Perdón 1112 Tiene desde exactamente El principio Literalmente hacen Cero de daño No le quitan vida Y bueno pues efectivamente Los perros Si que quitan vida Vale Yo esto Hay que enerfearlo Esta artillería Hay que enerfearla Porque es absurda No puede ser Vamos a ver que ocurre aquí Porque ahora mismo Los reinos sogros Ya han entrado late Vale Que es lo que ha pasado Lo que os había dicho En cuanto a la partida Se va late Ha pasado de tener 7 A tener 14 Y este ha pasado De tener 14 A tener 15 Eso si Tiene 4000 puntos acumulados Vale Con lo cual Si le son necesarios Se puede invocar a otro ejercicio Pero vamos Que básicamente Los números ahora Se han igualado Y los reinos sogros Con igualdad de número Funcionan muy bien Bueno Están pegándose ahí Con todo Vamos a ver Que es lo que ocurre Intentan evitar Las capturas Esta ocurre lo mismo Un ejercito brutal En esta zona Las unidades aéreas Se retiran Lo que ocurre aquí Es que no No pueden hacer nada Vale Ninguno de los dos Puede tomar la iniciativa El primero que toma La iniciativa Muere Slanes yo creo Que lo tiene mejor Para hacerlo Por ejemplo Aquí le puede hacer Un rodeo perfecto A estas 4 unidades A estas 3 unidades Pero claro Necesita meter todo Necesita comprometer unidades Ahí lo está haciendo Con las unidades aéreas Bloqueándole Y si lo Dios Es que mira lo que mete Tío Un tercio de la vida De bárbaros de Slanes Y porque le dispara A los bárbaros Porque llega a tener Unas diablillas aquí Y le mata Las unidades más caras Del ejército Vamos Una absoluta barbaridad Bueno La caballería está llegando Las unidades estas Están intentando retirar Son unidades todas muy móviles Con lo cual Se puede retirar tranquilamente Ahí está capturando el punto Accidentalmente Debo decir Pero bueno Parece que está llegando Ahí está Y le pilla las unidades ¿Cómo va esto? Pues regular ¿Vale? Porque el problema Que va a tener Es que la caballería De dientes de Mortirio Es inmortal Entonces le puede meter Estas unidades aquí A la melee Y las unidades Lo van a pasar Bastante mal Todo lo que tenga En esta zona ¿Vale? Así que voy a ver Que es lo que pasa Dice ¿Por qué no usa la economía A su favor? Tiene 4K Seguramente lo que está esperando Es para hacerse Un nuevo ejército ¿Vale? Primero le metes Todas estas unidades aquí Fuerzas a sus unidades A regruparse ¿Veis como estas Las ha mandado Aquel flanco para este? Y luego te invocas Nuevas unidades Y las mandas a la captura Eso es un poco La táctica esa ¿No? Veis que esta vez Han hecho una excepción Han entrado por los puntos De captura El ejército francés Es decir Sifos Ha logrado dos capturas Mientras que Los reinos ogros Solo tienen una Y aseguran una ¿Por qué? Porque le interesa Estar más o menos cerca Tampoco te interesa Estar 4.000 puntos Por debajo Porque si no Tú pierdes la partida Por puntos Las unidades de slanes Han entrado al cuerpo a cuerpo Las unidades de comehombres Reciben la carga Pero estos comehombres Cuidado Porque van ganando ¿Vale? Son brutales Y las unidades estas De para los slanes No tienen absolutamente Nada que hacer Contra las unidades De De los Comehombres Al final estos tíos Están a media vida ¿Vale? Cuando han entrado Entonces Eso puede jugar a su favor Lo que pasa es que Esto incluso Siendo lanceros Los matan a los mazos En esta de la zona Como podréis ver Aquí sí que se va a decidir La batalla Las unidades de caballería Dios la artillería Madre que Madre que bestialidad Es que mira Donde está disparando Las unidades de caballería Han entrado todas A por los ogros Todos los ogros Todos estos Sinceramente No hay quien los baje ¿Vale? Entonces va a depender Un poquito De que puedan ganar aquí Y no van a poder No van a poder Porque aquí van a lanzar Bárbaros de slanes Contra unidades de ogros Toro Y creo que Si no recuerdo mal Los solos toros Los destrozan ¿Vale? Sí, mira Media vida en la carga En esta Y en esta O sea Una muerte instantánea ¿No? De sus unidades de combate Esto meterlas aquí Es un suicidio Entonces al final Lo que ha ocurrido Es que slanes Se ha venido abajo Y por supuesto El jugador coreano Pues Eh La teoría de decir Ya que ha obtenido la victoria ¿Y sabéis por qué? Porque tiene una superioridad De 21 unidades Contra 17 Es decir Tiene superioridad numérica Superioridad en calidad Y Inferioridad en precio Porque todo le sale Mucho Mucho Más barato Así que ¿Ha matado un señor enemigo? ¿Ha matado el de slanes? ¿No? Sí, efectivamente Porque el otro está aquí Sí, o sea Que efectivamente El jugador coreano Se alza victorioso Eliminando al jugador francés Está hecha la partida ¿Vale? O sea Ya puede sacar más unidades El jugador francés Pero no le quedan puntos Y efectivamente Esta es la batalla final Esta es la batalla final Tomás Y efectivamente Como veréis El jugador francés Lo ha intentado dar todo Pero ha tardado Como os lo he predicho Al principio Luego me decís Que no predigo las cosas Eh Pero efectivamente Lo que ha ocurrido Es que como ha llevado A Leite Slanes El ejército Y su ejército Era inferior en Leite Pues efectivamente Le ha reventado El ejército De los reinos obros Que ha podido sacar Muchísimas más unidades De las que podía sacar El ejército De Slanes ¿No? De esta manera Obteniendo así Una masacre De las unidades Sobre todo de caballería Las destrozadas pobres De Slanes Estas caballeras No pueden hacer nada Contra las unidades grandes De los reinos obros ¿No? La masacre Está absolutamente servida Y la artillería Por supuesto Se está cebando Mientras tanto Cuerpo a cuerpo Así que nada Eh Slanes Le quedan 400 puntos Reinos obros También no le queda nada Está intentando mantener Las capturas Para quizás intentar Una victoria a puntos Lo que pasa es que Estos Ninguno de estos Puede hacer nada Contra lo que hay aquí Los obros toros Están rotísimos Y entran cuerpo a cuerpo Alguno se muere Pero básicamente En la bonificación de carga Se revientan A todas las unidades De Spadalsires La caballería va a intentar Devolverlo Vamos a ver que es lo que ocurre Porque puede ser beneficioso Pero como podéis ver El centro total Del ejército de Sifos Se ha venido abajo Las unidades de Ranger Están aguantando Y efectivamente Ha logrado Una victoria Estás demasiado versado Son demasiadas horas Hijo Bueno El próximo Aperneto participa Me gustaría Tío Pero es que Tiene un problema Y es que cuando participo No puedo castearlo ¿Vale? Entonces No Prefiero castearlo Que participar Pues ya participé En mi época Muchos torneos Y bueno Si sacan alguno En Napoleón O algo así Si que me apuntaré Pero a uno de Warhammer Y tal Me gusta más castearlo Que jugarlo La verdad Las magias y tal Ya sabéis que a mí no me encantan Pero bueno El juego me parece un juegazo Pero la magia no es que me encanta Bueno Slanes está luchando Hasta las últimas consecuencias Sacando aquí Más unidades Y más unidades Intentando Plantar cara Aquí lo que La clave ¿Sabéis cuál es? Dejar que los reinos Sogros recapture Y quedarse atrás Para sacarse un nuevo ejército Hacer puntos ¿Vale? Porque cuando los sogros Pasen dos tercios Del ejército De De los puntos Que lleva el ejército De Slanes Pues Slanes Empezará a recibir Más fondos Los reciben mucho más rápido Entonces ahí Podría reestructurar Su ejército ¿Qué es lo que pasa? En la vida Va a conseguir sacarse Si le quedan tres unidades O sea En la vida O cuatro ahora En la vida Va a conseguir sacarse A once o diez unidades En el tiempo Que el otro No saca ninguna Porque el otro También puede sacar ¿Vale? También va generando puntos Con lo cual Si bien Slanes Puede reconstruir Un ejército Más o menos digno De tal nombre ¿Vale? Con estas tropas No va a ser Ni mucho menos suficiente Para plantar cara Y mucho menos ganar Al jugador de los reinos ogros Así que esta es una victoria Clara para Ranger Y ha sido yo creo La putada de sacar esta facción Porque Slanes Es una facción Que a mi me parece Que no vale para nada Vale cuando la dejas En late contra Corne Porque te puede hacer Los rodeos con tal Pero los reinos ogros Es la facción Más rota del juego Es la más fuerte Con diferencia Entonces El sacar esta facción Contra los reinos ogros Que yo creo Que es de las débiles Pues no es muy acertado ¿No? Es peligroso Peligroso Yo aquí hubiese optado Por una Kislev Por ejemplo Para tener la penetración De armadura Que le pueda matar esto O Gran Katai Gran Katai va muy bien Contra los reinos ogros Porque tiene Los cañones estos Que hacen fuego ¿Sabes? Que son de fuego Más de fuego Y bueno Pues efectivamente Revientan las infanterías A lo bestial Bueno pues efectivamente Como podréis ver aquí Mucho daño Cuidado porque los puntos Están muy encolados Eso puede ser interesante Pero bueno Claramente Uno está puntuando Más que el otro Y bueno pues efectivamente La cosa se está Desbalanceando poco a poco La caballería Entra a la refriega Como podéis ver aquí Las unidades estas Llevan desde el principio Pegándose La manada esta Y no ha muerto Tío Es increíble lo que aguanta Pero bueno Efectivamente Con la carga esta Eficaz Contra enemigos grandes Pues deberían poder Eliminar A las últimas unidades De la manada A las cuales Por supuesto Les está pasando factura El daño que está recibiendo ¿No? Vamos a ver Que es lo que ocurre aquí Porque Como podéis ver de nuevo Slane se ha intentado meter A sus unidades de bárbaros Tienen lanceros Son eficaces Contra enemigos grandes Lo cual viene muy bien Contra los oros toros Pero aún así Los oros toros Se ventilan a estos lanceros Y es curioso Porque en teoría Esta es la unidad Que countea los oros En la fracción de slanes Pero no vale para nada ¿Vale? No tiene suficiente calidad Vale súper barato Vale 400 puntos Pero claro No puedes ganar ¿No? Así que efectivamente Se alza victorioso Ranger Obteniendo una victoria Muy clara Y es una pena Porque Sifos Había ganado anterior Bastante Claramente Sifos lo ha jugado De maravilla Este torneo Y bueno pues Ranger eso sí Se ha lucido Obteniendo una victoria Brutal Chicos Así que nada Quiero darle La enhorabuena Vamos a ir allá Very well played Guys Eh Vale Vamos a ver Si Ranger se nos anima A decir unas palabras En coreano A ver Que se ha alzado Victorioso El primero El ganador El ganador del torneo El primer torneo Internacional Celebrado en el canal De Hugo Dester Y pasa a la gran final Con Creative Assembly Chicos Una batalla Que será Espectacular A ver A ver si Están por ahí Sifos dice GG Y Ranger A ver si Nos dice Algo en coreano Para Llevarse El trofeo A casa Para participar Con Creative Assembly No se No se Si nos han entendido Pero bueno En todo caso Chicos Ha sido una batalla Tremenda Espero que os haya gustado Este torneo Ha sido absolutamente Espectacular Los El daño Que han hecho Ha sido Increíble No se como se cambia Eso Aquí No se como Era lo del daño Vale chicos No se lo que quiere decir Esto en coreano Pero os lo voy a compartir En el chat Vale Para que lo veáis Ahí lo tenemos Espera que lo traduzca Eh Taka taka Traducirle al coreano Vale Dice Haremos todo lo posible Para tener un buen partido En la final Así que Nada Muy bien jugado Ranger Muy bien jugado Sifos Ha sido una batalla tremenda Espero que os haya molado El directo chicos Os animo a darle a like A suscribiros Si no lo estáis Nos vemos en el próximo episodio Un abrazo a todos Gracias por acompañarnos Toda la tarde Y nos vemos Con más Pero no mejor Porque si